Bien, vamos allá. Vamos a ver si funcionan los comandos. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Voy a mirar un momento en el streaming a ver qué tal está tu audio con respecto al mío. Vale, voy a ponerme los cascos. Vale, está bien. Tengo que modificar un poquito la captura del audio. ¡Hey Dante! Bienvenido. Un poquito a poco vamos sentándonos aquí para disfrutar de un poquito de pam. Falta por aquí, dice 8 minutos. Sí. Vamos, 8 minutitos. Y la verdad, viendo cómo fue la lista que presentó uno, me parece que no ha habido mucho dónde buscar. ¿Lo mismo de siempre? Bueno, hay un poquito diferente. ¿Hay algo raro? ¿Hay algo que haya sido un poquito más raro o no? A ver, forestal no está. O sea, no hay nada raro ahí. Sí, eso es normal. Hay uno que no lleva clerical. Cosa que sería raro. Y hay uno que no lleva imperial. El resto pues... Tienen un poquito de cara, pero mayoritariamente vampírico. Está muy bien. Se ha puesto ahora muy, muy, muy popular además. Muy bueno. Pero se ha popularizado una barbaridad. No, está clarísimo. Y... Por ejemplo, vi a uno que en Twitter puso de... Yo me he clasificado con esto. Y eran el tier 1, el otro tier 1 y el primero de tier 2. Sí, sí. Muy complicado. Bastante fijo. Muy complicado. Sí, sí. Y luego las listas a lo mejor cambian algunas un poquito, pero... Sí, a ver si hay pequeñas variaciones. Sobre todo porque esto es un suizo. No es el ladder. Y... Yo, por ejemplo, he estado jugando la lista esta de clerical. Y no me convence tanto como la de Nigromante. Y eso que Nigromante es tier 2. La de Máquinas, prefiero. Sí, la de Máquinas. Bien, bienvenido. La de Máquinas me parece buenísimo también, eh. Sí, a mí es que me ha hecho mucha gracia. Cuando juego a Aenea, ahora que me tocó la primera Aenea animada, dije... Pues me voy a hacer las otras dos. Me lo hice, me probé el mazo y... ¡Ostras! Qué bien va esa mierda. Porque es turno 5, tiras Cerberus. Turno 6, tiras Aenea. Turno 7, tiras al nuevo legendario. Y es de... Turno 8, el... El Deus Mechanicus. Si el Nigromante consigue llegar al turno 9 y tirar el hechizo de Aenea... Esa mesa... Es súper buena. Es muy difícil. Porque te sale el bicho con guardia y en los típicos mazos que tiene en su OTK y tal, pues la bloquea. Y posiblemente el daño que tiene te puede servir para ganar. A mí me gusta. Un mazo que está muy chulo. Sí, sobre todo si no has gastado todos los ángeles. Si no has gastado todos los ángeles y te entra uno... Sí, si no has gastado todos los ángeles... Es que es una brutalidad. He perdido en alguna partida que me hacen el chiste de coste 9. Tienes... La maiza típica de mazo. De mano o lo que sea. Y dices, hostia, que no puedo matar. Ya. No, y el Magmaru... Da... Da muchas risas. Porque... Yo he llegado a evolucionar al Magmaru más de una vez. Sí... Está muy bien porque lo puedo evolucionar a través y sigue siendo dos golpes lo que aguanta. He matado a un bicho. Llegué más rápido que el Slay en el meta, dice Gomelo. Madre mía, el Slay. Es que el Slay es una carta... Pues mira tú que no me lo he cruzado. No me lo he cruzado en ningún momento. Yo lo he jugado y... Tienes que tener mucho robo en el mazo. Me he dado cuenta que llevas mucho robo en el mazo. Sí, obviamente. Y es que... Es muy absurdo, tío. Porque estás recibiendo daño durante los primeros turnos y dices... Ah, sí, tengo el Layla. No. Pégame, pégame. A ver, sí. Ese mazo lleva algunas cartas de hacerte daño. Pero porque todas las que tiene de hacerte daño son de robo. El amuleto de cosa cero. El pacto de sangre. Y el resto es con pesadilla. O sea... Tienes un montón de robo. Tienes también a la tía que pone las gemas. La gema azul y la gema roja. Robo tienes de sobra. El tema es si el enemigo te obliga a vaciar la mano. Que eso ya es otra cosa. Mmm. Hay que jugar en ese plan gastando... Si puedes reservarte un poco las máquinas. Para guardar... Para intentar pillar el asalto. Y entonces pues está muy bien. Sí. Luego hay otras partidas que directamente... No te salen... Te salen las que no son máquinas. Y no puedes tener asalto. Y tal. Tampoco es perfecta la carta. Mmm. Pero está muy importante. Otra cosa. El mazo este que te digo yo de Aenea. Tiene un pequeño problema contra el mazo de vampírico de máquinas. Eso me lo he encontrado hoy en el Grand Prix. Porque... Tu forma de limpiar la mesa... Es a través del... Del decodo 7. Ah, sí. La legendaria... A una puntada, tío. Sí. Te hace contar directamente por esas máquinas. Es que ves a las cinco máquinas rivales... Y dices que no puedo matar a ninguna. Y... Hace un huequecito. Entra una mono y ya está. Sí. Además da mucho coraje porque son uno a uno. Sí. Pero de repente te entra una mono bufada y otra mono que no... Y dices... Pues vale. Y encima le has dejado un objetivo en la mesa para que puedan estamparlo. Yo creo que por eso... Como el vampírico se juega tanto... El nigromante se ha quedado así en... Porque esa legendaria... Si vampírico está muy alto el de máquina... Es cae una putada porque la juega y... Exacto. No, además es que te lo pueden hacer muy bien. Porque es... Va mono... Bajo el coste para poder jugarte un ángel... Y entonces lo... Lo... Lo buffo todo. Eh... Sí, es una... Además queda justo por el bana. Porque es... Turno nueve. Turno nueve es mono... Después el ángel por coste siete. Vira... Vira me parece que es simplemente una carta buena... Por sí misma. Y encaja bien en cualquier mazo. Porque es buena por sí misma. Porque tiene una habilidad... De evolución brutal. Y... Inhabilita muchas cosas. En la vida. Porque inhabilita... Es una carta que... Entra en cualquier mazo vampírico si quieres. Porque es que... Es buena. Bueno... En cualquier mazo... No evolución dependiente. Porque ya su evolución es... La esencia de la carta. Pero aún así como combatiente 2-2 no está nada mal. Porque tiene estadísticas perfectas. Yo le metí incluso en mazos con evoluciones y... Sí. A veces... La combina muy bien con el 3-2 que evoluciona solo. Y ese 1-5 es... ¡Uff! Delgado. Si esto por ejemplo... Es una duda que yo tuve cuando estaba hablando del... Del mazo este de... Lisiena, más Maisia... Más la nueva dorada. Porque esa dorada también es evolución dependiente. Pero como tú vayas primero... Tienes dos evoluciones solo. Y... A la hora de poner en una balanza que prefieres... ¿Evolucionar a Lisiena? ¿Evolucionar a Maisia? ¿O evolucionar al tío que le pone 30 minutos en el mazo? Pues... Ahí... Como que... No sé... Yo opino que no es tan worth it. Normalmente... Yo como lo planteo ese mazo... Es... Voy a ganar esta partida con Lisiena... Sí o sí... Entonces... Lo evoluciono. Y... Si no te roba Lisiena y da Maisia en la mano... Pues lo mismo. Si voy a ganar la partida con Maisia... Voy a evolucionarlo. Normalmente... Suele compensar. Y hay otras partidas que no. Eh... Y que la evoluciona y pierda la partida solo. Porque es solo... Exacto. Eh... Yo he llegado a tener gente que... Que tiraba una Maisia... Y se olvidaban de que robas con Maisia. La típica jugada de quemarte el hechiza de Maisia. Sí. Creo que se me ha parado el stream. Porque el ordenador está... Qué peta. No... El stream te... Yo te veo, eh. Vale, pues a mí se me ha apreciado. Voy a resetear yo. Vale, vale. Vale. Que claro, el ordenador está... A todo. Ahora mismo está al 100% la CPU. Y 81% la memoria. Madre mía, empieza ya el calor. Ya. Es que en el calor le sienta muy mal al pobrecito. A las palabras, tío. Voy a hacer una pequeña prueba. A ver si el chat... Me... Me dice que tal. He encendido los ventiladores que tienen estos para forzar la máquina. Porque ya está cogiendo bastante temperatura alrededor. Y como tengo el foquito este aquí detrás para... Para que se me vea un poquito la cara. Para que os hagáis una idea. Así es sin foco. A ver si lo encuentro. Ayer me descartaron el amuleto blanco con el demonio de Satan. Hostia, eso duele. Esa duele. A mi el jugador satán por atajo. Eso duele todavía más. Pues ahí hay muchos factores de suerte. Es que te toque de las 13 las 4 que necesitas. Y después en todo el barullo robarte la que necesitas. Madre mía, ese hombre... Pero bueno, esto es como la gente que... Que juega a mazel y en turno 6 te hace mazel. Habiendo hecho todo curva o... O que siempre va turno 4 Lissena, turno 2... Eh... Templo del sagrado. Esas cosas. Hay muchos aquí en el día de hoy en PAM. Hijos de fruta. Qué suerte tienen algunos a la rara. Teniendo se le carta a la mano. Quizás ese día no fuiste afortunado. Joder. Joder. No. Bueno. Ese día es el apropiado para ir a tirar la lotería. Porque... La suerte de que no has tenido en el juego la tendrás en otro sitio. Por eso dicen lo de... Suerte en el juego, mala suerte en el amor y viceversa. Pues... Ese era el día para conseguir a tu futura esposa. Tú mismo. Vas ahí a ligar. Esa hubiera salido a la calle directamente. Ya está. Ya la... Te lo habré encontrado. Sin peinar ni nada. Y seguro que te lo encuentras al lado de la esquina. Bueno. Vamos a ver. Aquí hay muchos factores. Está. Eh... Los Misplays. Está. Los Misletals. Los BM. Y la producción de PAM. Todo ello es mejorable con respecto a lo que hemos visto en SEO. Así que... Hay mucho margen de error ahora mismo para estos hombres. A ver. Qué tornillo hacen. Es que el deseado... Bueno. No lo defraudó. Eh... Fue... Eh... Los BM players cayeron por estompeada en las semifinales. Y en la final fue... Una partida de verdad. En la final a mí me moló mucho porque había mucho nivel. Pero el resto del torneo era... BM player contra alguien que tiene mala suerte. Y... Y así. Sí, sí. Y encima. Qué gracioso son. Sí. Tenemos a un mexicano, eh. Que están diciéndolo ya por aquí, por el chat. Mm-hmm. Que no sé por qué, pero aquí en la clasificación de... Ah, es que ponen mayo. Espera, espera. Que lo cambio. Eh... No, este sea... Lo llaman... Eh... Un momento, esto está... No está actualizado. Esto no me jeringes. Nooo... No está actualizado. El Excel que tengo para las listas De los mazos Traidores Bueno, pero tenemos ahí eso Lo que ha dicho por ahí el chat Tenemos a un mexicano Lo que he dicho yo de los mazos Probablemente no sea correspondido Con la realidad Lo que hablamos antes Así que voy a buscarlo rápidamente Voy a buscar los mazos Ya lo has liado No, no, no Iba a poner un post y se ha actualizado Digo, lo he borrado Aquí está A ver, tenemos por aquí Bueno, se corresponde un poquito Con la realidad No tenemos a nadie con Con Forestal O sea Se nota que han llegado al top 8 Es que Forestal está Está muy en la mierda Hay combos Porque hay combos Pero no puedes depender De un combo para un Para un suizo Sí, en los mazos Hay control que tienen de combo Está divertido En turno 10 Lo de Me devuelvo constantemente la carta Y te voy matando Yo pensé que esa carta Iba incrementando el daño Pero no Cuando la juegas Es el daño que se queda Yo pensé que cada vez que iba Y no se está que hable Yo llegué a ver el combo máximo Que es con el Con el lobo este Legendario Que se fue a Ilimitado Sí Y con ese Te buscas A la nueva carta Que devolviéndote cartas Hace daño Y la juegas por coste 0 Y entonces Con el lobo Claro Con el de coste 0 Después con la tía esta Que te lo devuelve Se devuelven entre ellas ¿No? Sí Es un combo muy guarro Porque con 10 manás Porque has empezado Gastando 0 Por esa carta Y estás en turno 10 Y haces Por 10 manás Me la devuelvo Costando 1 De cada vez Y son 2 de daño Por cada cosa Así que haces 20 daños Ese turno Aquí tenemos a Los contendientes Y tenemos a Rudolf El mexicano Bueno al menos No es el que peor foto Tiene Capitán Stoltz Tiene una cara de Me han pillado Robando alcohol La famosa foto Deli Madre mía Que horribles son Bueno Al menos Está mucho mejor Que lo que hemos visto En otras regiones Ahí no me quejo Ah también Buena foto A ver ahora Cómo juegan A ver Si supera La fase De cuartos de final Habrá superado Prácticamente Todos los hispanohablantes Que han llegado Al top 8 Ya que tenemos El primer enfrentamiento Que sería Betu Contra Autoaim Autoaim es alguien Que ya conocemos Bastante Es un verdadero monstruo Pero Betu también O sea Aquí ya estamos hablando De gente De palabras mayores Porque Betu Es el segundo En la clasificación Actualmente Y tenemos que Autoaim Aunque no va tan arriba Va séptimo Ha ganado varias veces Así que Está bastante Bastante de alto nivel Este torneo A ver Buenas partidas Entonces Que recordemos Que Autoaim Se ha clasificado Como el último Haciéndose un 6-2 Aunque todos Han dicho Que desde el cuarto Hasta el octavo Todos han hecho 6-2 Así que ha habido Bastante pelea En los puestos de arriba Y todo por culpa De que Betu Se ha marcado un 8-0 A ver Betu Con que mazos Nos viene Porque viene Con imperial Clerical Y También un mazo De runico Y aquí estamos viendo El primero de esos mazos Que sería el mazo De runico De chispas Este mazo Ya lo vimos En CAO Y Se basa Prácticamente En No Este es diferente No lleva Es como el de la 20-20 Pero sin la 20-20 Si Me esperaba que fuera El de la 20-20 Si Le ha quitado Y simplemente dice Bueno pues Te gano con El hechizo de 6 Y Y Y Y Y hasta Y el Y el de coste 10 De nuevo Lo usará para Para hacer 3 de daño Y robar Básicamente Básicamente Intentará con el Salomon Coger la de coste 10 Y hacer el típico turno Aberrante Y reventar con el hechizo No tiene por qué Puede ir a por el Y puede ir a por el heraldo Y gastarlo por coste 0 Y a partir de ahí Todo lo que le venga a venir Ya muy chetado Por ejemplo Puedes jugar prácticamente Por coste 2 Jugarás a todos los fanáticos Y son 3-5 con asalto Eso es muy bestia Teniendo cuenta que también Tienes daño directo En el mazo Tienes también a tetra Y con tetra Puedes recuperar maná En el turno Con tetra puede hacer algo de daño Más el núcleo también Con eso El núcleo más tetra Te hace tener un turno Muy bestia en cuestión de manás Porque el núcleo de runico Recordemos Nos da Dos perspicacias Y nos devuelve Dos puntos de manás Que no tienes por qué Gastarlos en las perspicacias Precisamente Había visto yo una lista Muy parecida De este muchacho Sí Con No sé si te acuerdas De la coste 8 Esta que si te quedaban 20 cartas en el mazo Sacaba un bicho Que tenía asalto ¿Te acuerdas de ella? No No hacía eso Te metía Te metía un golem Sí Te metía un golem O algo así No La que sacaba Un 4-4 con asalto O un bicho con guardia ¿No te acuerdas De esa carta Que se dejó de utilizar? Sí Me acuerdo Que me pasó una versión Que era como la de este chico Llevaba Y llevaba El bicho ese Y digo Madre mía Este bicho Lo sigo utilizando a alguien Y lo utilizaba así Como para meter más daño ¿No? Como robaba mucho Ya Y mira Para hablar de mazos antiguos Estamos viendo que Autoine Va con el mazo Sin actualizar De rúnico No digo De ahí va Dios De clerical Con los conejos Y la ha funcionado perfecto Este es que este es el mazo Sin actualizar Ese con el mazo Que se clasificó Es más agresivo Es que el otro A mi no me ha gustado El nuevo No me he acostumbrado Es que este sigue siendo más agresivo Y creo que te puede ganar Tienes más opciones de ganarte Yo es que creo Que este mazo Es mejor Contra Contra máquinas En general Y sabiendo que van a haber Más máquinas Pues Por ejemplo Mira Autoine El mazo de De Negromante que tiene Y que no le han dejado Participar con él Porque se lo han baneado Es de máquinas Y Ha pasado lo mismo Que ha pasado siempre Han enseñado el baneado ¿No? No han enseñado el baneado Como siempre Siempre nos hacen eso Pero bueno Es lógico Porque Es el mazo diferente Por así decirlo Autoine Lo marcarán Como el mazo diferente Porque no está actualizado El mazo de leones Pero nos podrían haber Enseñado el de máquinas Y aquí vamos Con el primer enfrentamiento Vale Vemos que empiezan Con un mirror De leones Pero Estamos hablando De que Betu Tiene el mazo Más actualizado En teoría Así que tendría Que poder tener Opciones extra Por encima De las que tiene Autoine Pero Autoine Está muy confiado Con este mazo Porque es el que Lo conoce A la legua Y se ha quitado Todo lo que tenía Haciendo un cambio Bastante favorable Para él Todo se ha dicho Lo único malo Es que va a segundo Y en los leones Sabes que ir segundo Tú quedas en muchos leones Mira el conejito Ya tiene el conejito Ahí para ser 1-4 Supongo No creo que lo tire A ver Va a segundo No tiene al león De la salvación Así que Podría llegar a permitírselo Autoine Con su ritual De levantarse Para gastar todo el turno Ahí está Enseñando que va en pijama Todo esto lo he hecho Para enseñar que está en pijama No es por el BM Para tirar pierna No sé Para quitar su nervio Incluso En la partida Bueno Mejor ir en pantalones de pijama Que no como en un mundo de Europa El año pasado Que ponía un cartelito ahí Escrito a boli De No llevo pantalones El que hace a Jogoposses ¿Te acuerdas de él? Ya no se volvió a clasificar De estar mucho Es serio Dos guerrero legendarios Que tiene Y tiene también Un cristal del león Puede tirarlo Sí Está muy bien Por cristal del león Mejor Por el tema de que Como tiene los conejos No va a oportunizar Tan rápidamente En los leones Y los guerreros legendarios Jugarlos a pelo Pues es prácticamente Perder una carta Si le toca otro amuleto En el turno 4 Pues puede hacer muchas cosas Si le toca el amuleto El que le acaba de jugar antes Pues en turno 3 Lo puede llegar a jugar Con una mecánica De impacto real En la partida Supongo que ese templo El león Lo juegas ya más delante Porque se te queda Un poco mal en curva Y ahora juegas Tu bicho con guardia Y así podrás jugar En turno 5 Podrías jugar más En torno a eso Ahí está Se protege del león ese Y puede pegar directamente A la cara Porque entonces Tiene dos amenazas Al rival Tiene que limpiar Una para equiparar La mesa Y otra Para poder limpiar Toda la mesa Cosa que impide Que todo el turno Tenga impacto real En la partida No tiene nada Para poder matarse Al 2-2 Así que lo único Que puede hacer Es dejar él Uno guardia Y sale perdiendo Aquí se nota El que va primero La ventaja Totalmente Es que los leones A no ser que tengas El león de la salvación Y el segundo Es muy contraproducente En el mirror Se nota muchísimo Aquí incluso Puede gastar Varias cosas Puede jugar Templo en los ensagrados Más La escritura en la gracia Para tener control total De la mesa O si quiere tener Más bichos en la mesa Pues esta es una opción O el guerrero legendario Para tener ese golpe letal Por si tiene el león de la salvación ¿No? Para jugar en contra No Decide ir a por el full Lleno de mesa Bueno Tiene ahí su golpe letal Ya Pero bueno Está previendo la mesa En caso de que Le juegue un león de la salvación No lo tiene Pero tiene los conejos Y los conejos Ahora Vienen perfectos Porque llena listo de la mesa Y estampas el conejo Que crece Contra el 2-2 Tiene una mesa Igual de potente Que el rival Incluso mayor Porque van a crecer Todos los tuyos Y el conejo este No lo va a suicidar Contra el legendario Que sea el legendario El que se suicide Aunque también Habría Cabría pensar En otra opción Que sería Matar al legendario Para evitar De que evolucione Otro bicho Ahora que es el turno De evolución Y que te pueda pegar Dos veces Pero yo no creo Que sea Lo más importante Ahora mismo No le está dando Importancia Hace 12 años Y se tiene que limpiar Tengo 3 conejos Exacto Ahora tiene que limpiar Está forzado Amuleto No le sirve de nada Para el grado Del legendario Pero sí que puede jugar Dos leones O incluso puede jugar uno Y exiliar Al conejo grande Ahí está Y ahora la pregunta ¿Linqueará completamente A la mesa O pegará a la cara? Porque si evoluciona El león Bronce Podría pegarle La cara de 4 Es una opción Y con eso Limpiaría un conejo más A no ser que quiera Limpiar todos los conejos Pero no los veo Como una amenaza Tan real Teniendo el golpetazo En la mano Pues le dan miedo ¿Eh? Le tienes respeto Yo teniendo el golpetazo En la mano Hubiera evolucionado Al león ese Y limpiado un conejo Y pegado de 4 A la cara Teniendo en cuenta Que vas También ha jugado En torno al Sacerdote Este del coste 5 Totalmente Sí, a ver Ahora ha llegado El turno 5 Entonces Es una opción Bastante destacable Porque Pero ya estarías Obligando al otro A gastar una evolución En ese sentido Y tú sigues teniendo El golpetazo Aun así Teniendo el templo Ya en juego Tiene bastante ventaja Y ya no solo Hablemos de que El rival Tiene las mismas Soluciones que él Y en teoría Es la ventaja Que tiene El rival Bueno, esa espada De serafín Duele Sí, es que va a caer Ahora Pero entera Segunda evolución Para tener el control Total de la mesa Y así el conejo No sufre Ningún tipo de daño Y puede pegar A la cara Y seguir creciendo Ahora tiene una doble amenaza 4 de daño Y 3 de daño Ya no se sabe Cual es más rentable Esa espada de serafín Ha sido Increíble La partió por la mitad Toda la velocidad que llevaba Ahora mismo Van disparados En velocidad de vidas Va un poquito Por encima A Betu En cuestión de evoluciones Pero no tiene nada Para capitalizarlo en la mano O sea, está bastante jodido Y teniendo en cuenta Que ese fragmento De lo ensagrado Lo tenía ahora Para hacer un turno perfecto Con el templo de león Pues ha perdido Toda la velocidad que tenía Porque ahora Podría haber metido Dos leones plateados Y en lugar de eso Solo puede meter uno Ahora mismo Y tiene el doble problema Porque el grano legendario Es un 4-2 Obliga a evolucionar algo Sobre que tenemos Un escrito en la negrecidad O el golpetazo Y tiene golpe letal O sea, da igual Lo que tengas delante Si es el león de la salvación Que su fuerte Es la gran defensa que tiene Pues no puede sobrevivir Al grano legendario Y como permita Ahora está muy forzado A limpiar ese grano legendario No puede hacer otra cosa Es que además Como lo permita Puede evolucionar Cualquier otra cosa Está forzado A hacer esa jugada Bueno, tiene muchos leones Tiene 3 cartas de leones Ahí Tiene que evolucionar a la monja Si no Va a perder la mesa Está completamente El siguiente turno Gratis Está forzadísimo Por suerte no se le muere Por nuestra ayuda Faltaba un turno Para que se le pudiera morir No pasa nada Ostras Otro más Tiene el robo asegurado Otra monjita Perfecto Bueno Va a ganar el control De la mesa Con un 6-6 Que no es fácil De quitártelo Y el otro Y el otro no tiene El otro sacerdote Para responder Así que No, es que ni siquiera Con otro sacerdote Este no ha entrado en combate Sí, en verdad No ha atacado simplemente Pero tiene el grano legendario Más el amuleto Así que se Se lo puede No, ¿qué está haciendo? Matarlo con un león Pues se está perdiendo Una evolución Podría haber jugado Guerrero legendario Amuleto Y un león Y hubiera tenido El guerrero legendario Con embestida Y golpe letal Y tendría la evolución Exacto Realmente Esa evolución Esa jugada Hubiera sido mejor Creo yo Porque Tanto el amuleto Como el guerrero legendario Ya no le va a sacar valor Y así le sacaría valor Porque ahora mismo El otro ya no tiene evoluciones Ya no tiene La posibilidad De cascarte Un león de la salvación En la mesa O al menos No será prioritario Será mejor Utilizarlo por atajo Para tener otro fragmento Y está recuperando La velocidad En cuestión de los leones Porque el otro Solo puede jugar Uno o dos por turno Y no tiene la forma De recuperar manas Que tenía al principio Puede utilizarlo ahora Como el guerrero legendario Más tan Vale Ya empezaba a venir Los leones Bonitos Y sigue con leones Si es lo que va a hacer Es pegarle Dejarle A 14 Y No sé si hubiera sido interesante 14 Es que no lo puede matar Pero claro El otro tiene que limpiar Autoain ahora Autoain ahora El problema es que está Carente de evoluciones Que era su gran ventaja Y como le mate el guerrero legendario No va a poder matar Esos leones en la vida Y teniendo en cuenta Que ya tiene un fragmento en la mano Va a cascarle dos leones por turno En el momento En el momento que Que lo deja a 12 O a 8 Tiene 4 huecos No 5 huecos La verdad es que Beto Tiene ahora aquí Muy buena ventaja Beto ha apostado Por la aceleración De leones Y no está Capital Ahora lo peor Va a limpiar Puede limpiar todo Pero es que se lo va a llenar Otra vez De leones Ya ha llegado El león dorado Y es que ya Es tiempo Es de la ventaja De ser primero Es brutal Actualmente Es demasiado buena Yo por ejemplo Este león No lo hubiera gastado Ahí Hubiera gastado El ciervo El ciervo No le vas a sacar Partido En toda la partida En cambio Este león Si te llega a tocar Un templo Le puede sacar Un partido Descomunal Ahora él solo Tiene que pasar A cagar leones Y un león De pegar a la cara Lo deja 10 Llenar mesa Y de intentar ganar Leerte unos Si no te van a echar O jugar a echar Para limpiar También puede jugar Tiene 9 manas Puede jugar Guerrero legendario Petra Y bueno Guerrero legendario Un león Y Petra También puede hacerlo También puede jugar a echar Con el guerrero legendario La verdad es que se queda También Y así se cargaría El 0-1 Que es una molestia Realmente yo creo Creo que si hace guerrero legendario Leachar No puede perder Si Ya remata la partida Incluso Podría hacer Echar Más Petra Para proteger Al echar O sea Me refiero Si Para hacerlo Intocable Y tiene 5 daños asegurados Que son más daños Que por pelenas Porque Un mucho más pegando Si Obviamente Y limpia todo Así que el guerrero legendario Chocará contra el otro Guerrero legendario Me está pegando algún tiro En el loreador Pues sí Guerrero legendario Y ya está Control de la mesa Le va a quedar un guardián En la mesa Que es cosa muy importante No Han preferido Conservar el guerrero legendario Que pegue un poquito más Para eso Dos de daño Como está a 14 Dos de daño Pues es lo perfecto Para traer leones ¿No? Muy tarde La llaga del león de la salvación Uff Y está el stone 5 manas En este guardián Mira Ahí está El templo del ensagrado Es que Este es el primer 4-4 Que suelta La velocidad Ha sido increíble Y eso que le ha roto El templo del león Sí Pero ya había Ya estaba a punto De meter los plateados Cuando se lo rompió Ya había metido Tres bronces En ese momento Ahora el problema Es pasar por encima De ese guardián Que puede que Le llegue a molestar Pero no veo Una gran molestia Teniendo en cuenta Que tiene todo esto Tiene el guerrero legendario Para pasar atrás de aquí Y tiene Tiene todo lo que tiene Y encima Tiene Puede jugar El siguiente turno De los leones Exacto Ya está sentenciado Pero ha sido Durante toda la partida La ventaja Del ser primero Se ha notado tanto En el snowball Que se ha creado Es que es imparable Ya que por ejemplo Auto-Aim Al tener el ciervo No tiene ninguna mecánica Para parar Fuentes de daño De ese estilo Si es que no No ha podido Ha sido en plan No pues nada Voy más lento Mis leones van más lentos Pues Tendría que haberle salido Tampoco le ha salido Ningún templo No Bueno Le tocó al final Del todo También ha sido eso Si quizás Si lo hubiese sido Doble templo O alguna cosa así Podría haberle Recuperar el ritmo Es que estamos hablando De alguien Que iba primero En un mazo de leones Que le tocó el templo Al principio Exactamente O sea Eso es una brutalidad Ganará eso En un mirror Sin tu templo Y siendo segundo Y sin león legendario Tampoco Lo mejor Lo mejor viene ahora Lo mejor viene ahora Que tiene que jugar Imperial contra leones Que sí Que es muy dependiente De la suerte El tema de que Gane leones A Imperial Si Imperial va primero Pero Está la posibilidad Imperial lo que pasa Que sí El típico mazo Que le puede ganar Cualquiera Se sale Muy bien Es que Imperial Es la clase Para la gente Que está empezando El juego Creo yo A la hora de formarte Mazos es muy sencillo A la hora de El paso de expansiones También es muy sencillo Porque Es prácticamente Quito algo Y sustituido por algo Que tenía la misma mecánica Te saca un bicho De todo el coste Y en el mismo coste Directamente Mira Cambio el dibujo Y eso que por ejemplo Marte Cuando se fue Decíamos Oh Se ha ido Marte Sí Pero es que Mira lo que viene Siempre viene Imperial siempre está bien Imperial siempre está bien Siempre está alto En la hostia Y va segundo El mazo de leones Aquí hay una posibilidad Para que Betu Le parta la cara Te ha tenido dos veces Primero Betu Eso sí que fuerte Te queda el remol Va a llegar segundo Tienes que defenderte De su nueva edad Y bueno Mira Le sale El león legendario Vale Y va segundo Cosa importante Bueno Mira que mano Ha tenido Betu Yo también quisiera Hacer los Mulligan así Turno 3 Turno 4 Y Ese turno 4 Que lo puedes hacer En turno 5 Porque tiene dos cartas De coste 1 O sea Y un Ivory Venga ya Pues supongo Que bajará El único bicho Que puede A ver Puede bajar dos bichos Yo bajaría A la dorada Porque es la más gorda Si ya está gastando Dos cartas Yo gastaría A la dorada Ahora mismo Porque ya son dos Y lo obligas A responder Y si no Pues mira Le vas rascando Un poquito a poco Daños Y como sobreviva Tienes una Ivory Para hacerlo crecer No para hacerlo crecer Sino para limpiar Lo que pasa es que Claro Además tiene el otro Cost de uno Para Para Lisa Si que no tiene problema Se lo guarda el otro Prefiere hacer No hacer nada Quiere sacarle más valor No pues La muleta es perfecta Ahora si Es que si no No lo va a jugar Toda la partida Porque tiene Una consecución De turno Bastante buena Creo que vas Como dos o tres segundos Por delante mía Pues si que me ilumino En tu stream No ahí Tendrás como cinco segundos De atraso Que está ahí La cosa Pero bueno Lo tienes actualizado En la página Es que si lo actualizo Ahora nos comemos Un anuncio De estos de Ah vale Te entiendo Bueno Que buen templo Cuando se acaben Las partidas Ese templo Es brutal Porque fíjate Turno cuatro Hará el león De la salvación Pero en turno cinco En turno cinco Puede hacer muchas locuras Y aparte Cualquier cosa Que juega ahora mismo Betu Es muerte Si ahora mismo Dice Es que no juego nada Porque me lo van a matar Pero tengo que Pero A ver Puedes jugar a Ether Por el tema de robarse Algo de costo cinco Es lo mejor Que puede jugar a Ether Por lo menos Tiene el apóstol Así al menos Tiene el apóstol Pero se está pensando En Quiero perder a Ether Gratis No No quiero perder nada Ya Pero es que Ether La importancia que tiene Es tanto en turno Tres En turno cuatro O En turno Siete No me está pensando Ya para La quiere para sacarse Lata Pensando ya Tan a la larga Si no la juega ahora Es para buscarse a Lata Es que si no la gastas En turno siete En turno cuatro Tienes que esperarte Hasta el turno siete Para jugarla Puede bajar un uno Un coste uno Si quieres jugarse A los cincuenta por ciento No Ha venido por la apóstol Y a lo mejor Juega ahora mismo El Quaysilver El Quayblader Mejor dicho Lo puede haber hecho Perfectamente Teniendo otro coste uno Yo hubiera hecho Un poquito de daño No sé El cincuenta por ciento De que no te maten Al dos Conejos Uh Puede hacer Las dos mecánicas De su mazo Que además Las dos le vienen bien Contra el mazo De imperial Si Vale Tiene el león este Y yo no me gastaría Ese amuleto Porque el siguiente turno Va a ser muy importante Fíjate que bien Le va a venir Esa carta ahora Si porque va a tener Templo de león sagrado El de coste cero Y después va a jugar El Va a jugar Por coste cinco El No No que digo Va a jugar dos leones Ya está Me estoy rayando la cabeza Vale Guerrero legendario Ahora que tiene un objetivo Contra el que chocarlo Le sale rentable Y ahí está Doble león Y puede evolucionar A un león O al conejo No No lo estampes No 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 hace falta Si evoluciona al conejo Tiene activado ya El guerrero legendario Si evoluciona cualquier cosa Que no sea el guerrero legendario Lo activa Si lo activaría Pero bueno Tiene el otro la evolución Para matarlo Pero si tiene que matarlo Con un bicho Sería muy bueno Es que claro Ahí ya estarías forzando La máquina Porque es de Que me puede meter Un 10-10 Que pega dos veces Y cambiará completamente El ritmo de la partida Porque ya tiene Toda la mesa llena A ver que tiene Mil formas de matarlo La otra forma es muy buena jugada Se me queda una mesa Muy buena Y luego Va a jugar El león Con el ciervo El león El conejo Con el ciervo Ya claro Eso si logra Limpiarle toda la mesa Cosa factible Tiendo en cuenta Que tiene un mi Ivory Si Elima Ivory siempre ahí Para dar amor El tema es Con quien activar A Ivory Con Lisa Yo vería Lo más óptimo Tendría que evolucionarla Previamente Para sacarle más partidos A Ivory Puedo usar La postal también Si quiere Ya que el guerrero Saca uno de vida A ver Si solo quieres Cagarte de eso Si Pero Es que entonces No limpiaréis toda la mesa No Toda la mesa No Pues va Por la postal No No limpia todo Pero Se le queda bien Podría haber evolucionado Y luego curarlo Y limpia más Ya Y si dejaba un bicho Bastante difícil de matar No sé A mi me parecía buena Esa evolución No quiere gastar evoluciones Un evo Para un 2-2 Es sobre... Sí Pues ya está Juegas eso Un conejo Que llena toda la mesa Con los conejos Puede estampar el conejo Que tiene ahí Y todo Si lo estampa Tiene hueco Para jugar El conejo Normal Y el ciervo Si no No puede hacerlo Ahí está Y ahí está Se ha quedado Una mesa también Muy buena Sí Y le pega de uno A la cara Que es lo que estaba buscando Esta partida Está muy cuesta arriba Para Betu A ver si le puede sacar Partido a esa Ivory Pero poco a poco Se le está dejando Yo creo que sí Esa Ivory Vaya un momento Tiene el lata Para tu 1-8 Aquí podría hacer Necesita Lisa Para limpiar al máximo Es que necesita Lisa Para matar al conejo ese Y después puede jugar Otra cosa Y evolucionarla Recordemos que Esta Lisa Al evolucionar ella Por su habilidad No gasta el turno De evolución O sea Puedes evolucionar Otra cosa Así que aquí podría jugar Eso más en Juicy Puede tirar el Ivor Y limpiar también Ahí está Con el Ivor Y limpiar Por eso Y a ese le queda También jugar Aunque si fuera A jugar el Ivor Y yo no lo estamparía Contra el conejo gordo Así que no No creo que Bueno Sí Que si no No le daban Los puntos Sea 5 Sí pero no Se niega Se niega a gastar evoluciones Y tiene 2 ¿Qué quiere evolucionar ¿Qué quiere evolucionar con Latam? Yo que sé Bueno Aquí Yo lo tendría sencillo Con AutoAIM Puedes jugarte Al de coste 4 No sé que quiere Tirar de Latam Y ya está Pero uno Si juega Echard Deja un 5-6 Pero claro Sí pero un 5-6 Contra un mazo De imperiales Es un objetivo Más contra el que chocará Ese en Latam Sí además Tiene la evolución De verdad Estás pensando Usted me va a jugar En Latam En tu 1-8 Usted que como A jugar en Latam Vale Es que Si le juegas en Latam El dejar un objetivo Es terrible Entonces mejor Si venga vale Júgame en Latam Y luego ya te lo mato Yo con Con mi sacerdote ¿No? Supongo que no puede Si pasa la cosa Es que la única La única forma De matar a Latam Es con el sacerdote Es demasiado gordo 9 de culo No te lo bajas Fácilmente con nada Tiene unas cartas Bastante Bestias En imperial Es que el problema Es que Como vemos en la partida Es que viendo Como está toda la partida Todo el rato Que parece que Está llevando todo el tiempo La batuta AutoAim El ir primero Le ha cambiado Completamente las zonas Está todo el tiempo Respondiendo AutoAim La única que ha tenido Que responder Ha sido esta vez Con el Ivory Maslisha Y esas cosas Ah pues Para Latam Era mejor la jugada Que te decía Porque si queda un Latam Sin dañar Es que lo destruya Igual Aquí pierde la chal Exacto Y has perdido Tu mayor fuente De limpieza De mesa Que sería El EH Y el cealot No creo que se le quede Ningún momento Tan bueno A ver Bueno puede ser El cealot conejos Y estrear un conejo Ahora mismo No Eso es mejor Si tienes golpetazo Ya no hay dudas Un buen top deck Ya está Golpetazo Y volvemos a la mecánica De los leones Hay conejito Aunque los conejos Viene mejor Llena la mesa Ahí está Y el soldadito 1-1 Ese no es tu preocupación Porque Tiene que morir Para que sigan Generando Soldaditos Que vale Ahora mismo Tiene el duelo De cromático Así que le puede dar Bastante igual Ahí tiene también Tiene dos veces La dorada En la mano Con un latan ya jugado Mira las jugadas Que tiene el imperial Es que tener las dos doradas En la mano Con el latan Es una bestialidad Es que pega la cara Y tiene guardia Guardia a golpe letal Es un bichaca Un monstruo Un monstruo Y tiene otras más Y tiene una evolución Que te dan dos más de daño Y Osteiz También está muy bien Es que tiene una mano Que da miedo Mira tienes aquí a Kuka A Kuka Diciendo Mira hasta aquí Mi ídolo Yori Si A Kuka El perdido Como dice Bomelo ¿Octiliza para tener Una evolución gratis? A ver que tesoro Le toca Porque estos tesoros Pueden terminar bastante Una raga Y unas botas No son los mejores La verdad ¿Puede limpiar O puede guardarse Esos bichos Para Para emborquearle Luego Yo me lo guardaría Las botas Es que ahora mismo No les puedo sacar Un partido Real La gasta Hasta por coste dos Ahí sí Vale Un 6-7 Uf Vale Le preocupa bastante No es nada más Que el otro Tiene sacerdote Sí Es lo único Es lo que le va a ayudar Vale A ver Tiene que empezar ahora Con los leones Porque si juega Si juega este león Le volverá un mana Y podrá jugar El sacerdote Si Si no No puede hacerlo Lo que le estará preocupando Es que no puede Utilizar la carta Que se va a robar Con el sacerdote Pero yo creo Que sale más Importante Lo que tienes ya Que lo que puedes Fíjate que los leones Van muy atrasaditos Tienen que empezar A tirar leones Ahora son los plateados Es que aún Ni siquiera De los plateados Se ha centrado En la mecánica De los conejos Y se nota de mucho Y en pegar esta Lidia no voy En contra de su mesa Hombre ahora Puede hacer lo que quiera Sobre todo teniendo El doble de cromático Con el doble de cromático Cambia todo Porque además La reina roja Le puede usar Las botas En ella Madre mía Otro más Esto ya Puede empezar a abusar Con Lisha Esto Y Pueda hacer lo que quiera Pueda hacer lo que quiera Ahora mismo puede hacer Doble de cromático Reina blanca Y Lisha Y ya está Y limpia toda la mesa Del rival Matar 6-5 Porque salen 2-1-1 Y luego encima Lisha evoluciona Matar 2-2 Y que Y ya plantea Planta una mesa Brutal Y le seguiría Tegando a la Lisha Que estamos en turno 10 Por lo tanto Lisha ya tiene Su segunda mecánica Que es un hechizo Que es completamente Contrario A toda la mesa Que puede presentarte El mazo Es un hechizo Que está un poco pasado Dice ¿Pero esto por qué lo tiene? ¿Por qué gana esto? Totalmente necesario Que eso lo tuviera Imperial ¿Por qué no Matar 6-5 Mejor? Para mantener Más mesa Pero de la otra forma Se le queda viva La Lisha Sacrificado 1-1 Pero tenerla Lisha Y un 1-1 Que vuelva a salir ¿No? Yo es que Yo hubiera gastado Esos 1-1 Contra Contra el gordo Pero bueno Así Ahora lo bueno Que tiene Al 0-1 Pero claro Es que ya tiene El hechizo en la mano Y esto te lo puedo hacer Otra vez En el siguiente turno Solo necesita un objetivo A la mesa Y tú se lo vas a presentar Es que el hechizo El hechizo ese Ya está Leones Y pues Genera leones Como un cabrón Porque Estás muy por detrás Compañero Lo único Que poco a poco Se va acercando El 0-1 Además ahora Si no El daño máximo Que tiene ahora Es 8 por turno Mientras 0-1 Está ahí Eso lo puedo tener en cuenta No Son 12 12 por turno Y recuerda que el amuleto Si se va a perder No pero con el 0-1 En mesa Ah claro si El amuleto se va a perder Puede pegarle 12 por turno Pero bueno Que aún le falta Otro león plateado Antes de eso Yo creo que le limpia La mesa entera A ver Yo la limpiaría Aunque puede Y empazada ya la cara Con El hechizo Son 5 de daño ¿No? El hechizo Elisha Si son 5 de daño Lo mismo está contando Para intentar Setear la tal Junto a Latan Y el hechizo Setear la tal Setear la tal Pues mira Una Rapid Master Creo que sí ¿No? Porque que lo deja 7 Y evolución Si 7 Son 5 del hechizo Más 2 De los bichitos de Latan Bueno es que está 6 Realmente Y encima Y encima sobrevive Por seguro Porque tiene un 8-8 Con guardia Vale Sí La jugada Buen Uuuu Spaddle Serafine Spaddle Serafine Me gusta Y un bicho con guardia Es muy buena Esa Spaddle Serafine Ahí Y el 0-1 Ahora la duda es ¿Lo suicido Para tener un hueco más? Porque la Spaddle Serafine La puede gastar por coste 2 Contra la 8-8 Le da igual Está bastante bien Ahora mi mana o cosa Pero necesita huecos Para bajar el coste Las cosas A ver Seria Están para el 0-1 Y ahora Generar Dos leones Y después Spaddle Serafine Que le queda el mana Perfecto Bueno Ahora se tiene que defender Sabe que el rival Le va mal Sabe que el rival Tiene el hechizo Sabe que el rival Con que tenga un 1-1 Le mata Si no pone el bicho con guardia Bueno es que va a parar Se va a perder Porque el hechizo limpia la mesa Exacto Lo único que podría hacer Era ganarle este turno O meter algún tipo de mecánica Para defenderse Pero no tiene esa opción Ya Si fíjate Es el Atan Es el Atan con atajo Si Para matarle El Atan con atajo Con un soldadito Tiene botas Con 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 Si Si Tiene botas Tiene la reina blanca Tiene mil movidas Para ganar Pues Beto Gana Ya está No hay más No hay más que decir Su señoría Si ya está Se acabó Pues el hechizo es totalmente injusto Mira lo que se ha robado encima Por si no Por si le falta algo de daño Es que es súper injusto Ese es que es absurdo Pero porque gana Si se sacarta Si ya está Suficientemente bien Porque En turno a 10 Es que ya Ya es súper poderosa Elisa No os diga más Es que Entre ese El Ivory No vea Imperial es un mazo Que simplemente Llenan bichos Pero tienen una área Increíble Porque si Me están spameando Aquí gente No sé por qué Si yo no No soy un streamer Importante Por así decirlo No Pero que me spameen Por privado O sea ¿Por privado? Si ¿No spameis por privado? ¿Hay un chat? A ver Viendo el nick De esa persona Yo espero que Que es un bot Ah vale Si Un bot A mi también me ha spameado Ah pues mira Supongo Supongo que estará spameando Todo a Dios ¿Cómo se banea Alguien de aquí? ¿Barrabán? Barrabán y Y el Y el nick Alguien de aquí Como si Tengo un bot Y pensé que Es un bot Y no funcionó ¿Qué pasó? No Tengo un bot Y él fue primero Pero sabía que Él fue primero Pero todavía Tenía la intención De nada Ya está Ya vendrán tus gemelos Porque siendo un bot Puedes tener 50 millones de gemelos Si Pues te has perdido La primera ronda Gozu No hay mucho que ver El que ha ganado Es Betu Alguien bastante conocido Por todo el mundo Y ha tenido dos partidas En las que ha empezado Primero Y con mazos Que además Le saca más prioridad Yendo primero Ha sido muy Ha sido muy Ir primero Tío Si El first verse Se ha visto mucho A ver Actualmente El meta Lleva a que El que va primero Se nota demasiado El impacto en la partida Es que es así la cosa Está complicado Me da demasiada ventaja Y en los mirror Se nota ya En los mirror Ya increíble Bueno Mirror Es una bestialidad Porque pones al otro Totalmente a la defensiva Y como la mecánica Sea de tu dominar Estás perdido Si a Kuka Lleva a la nueva legendaria El Lleva Está bastante bien Muy buena Bueno Y aquí tenemos El enfrentamiento Tenemos a Tof Rudolf Que es el mexicano Y viene con Leones Mirris De Imperial Y mazo De Lysena Y le van a dejar El mazo de Lysena No la han baneado Lysena Podemos ver Lysena A ver ¿Tú qué opinarías? Banearle Imperial Banearle Leones Que son los dos tier uno O Lysena Yo he venido Ante Imperial Leones Ahí está Le ha quitado Los leones Porque Porque él quiere También leones Básicamente creo yo Porque Imperial Fíjate Con El mazo De chispas A Imperial Más o menos Le pasa por encima Mazo de Imperial Contra Imperial Pues Es más de lo mismo Ojalá Ese mazo de Lysena Esas curaciones Le salen la vida Por ejemplo Contra el mazo De Burn Es que por ejemplo El mazo de Lysena Si se aprovecha De ir segundo A ver A ver si tiene la suerte De que le toquen las cartas Cuando tienen que tocarle Y aquí vemos El mazo De tierra ¿No? Sí Es el mazo de chispas Es el mazo de chispas Con el oricalco Como no Y básicamente es eso Allena la mesa De ritos de tierra Hacer daño A la cara del rival Y bajar el coste A las cartas Para hacer más cosas Y también he llegado A ver algunos combos En los cuales Vesper Está en la mesa Tú juegas A los A los fanáticos Y después Evolucenas a Vesper Después de que un fanático Ha pegado Te comes al fanático Y pega una bestialidad De ella Porque ella es muy tocha Si puede comerse a alguien Muy buena Además Vesper Y el oricalco Son dos cartas Que son muy buenas Y este mazo Estaba como en el olvido Un poco Y ahora ha vuelto Gracias Es que desde que se fue En Manaria Fue un golpe muy duro Ahora Menos mal que con la carta nueva Que ha llegado La carta dorada Pues ha resucitado esto Con bastante fuerza Con Clark El de Shift Imposter Si Si pues tiene la ventaja Esa de Lo juego por Lo juego por Como combatiente Lo juego por hechizo Para Si Lo juegas como combatiente Para comprar Y si no como hechizo Es daño a la cara Exacto Es que Daño y robo Daño y robo No nos olvidemos Que además el hechizo El hechizo es de coste 2 Y te hace 3 puntos de daño Si si Es uno de los mejores hechizos Generados que hay Bueno los runicos Tienen muy buenos hechizos Generados Tenemos aquí Isaac También Diciendo Que Lo de las marionetas No le sale muy bien Porque topdequearte una marioneta En algunas ocasiones Puede ser muy bueno En otras ocasiones Es una verdadera mierda Así que Si si 24 con el deck Y 30 con las que empezaste Eso es lo que a mi no me gusta Ah mira Lleva La curación de 10 Bueno De 6 o 10 Si Esa cura de 6 O de 10 Dependiendo del coste Si lo gastas por coste de aumento Que es coste 10 Entonces si Te curas eso Yo he visto este mazo Al burn Le puede doler Si si A ver este mazo Se lleva a propósito para eso Para los mazos que van con daños justos Eso es una muy buena forma De decirle Hasta aquí Pero claro Conseguimos un turno completo Y A mi por ejemplo Estuve intentando mirar A ver si me salía bien Unas partidas con este mazo Porque lo tengo entero Pero no me convencio Y Fíjate que curioso Lleva la fuente De coste 1 Para tener más robo Me gusta Me gusta esa carta En este mazo Porque Tener robo Siempre Siempre Una cosa que piden Este mazo Porque si no Tienen Lee Sinani Y Maisha No Y no solo para tener más robo Porque recuerda Que este mazo Tiene marionetas Las marionetas son 1-1 Con esto puedes hacer De que una marioneta Sea algo A lo que tengan en cuenta Porque si solo tienes Una marioneta disponible Puedes pegar de 2 Con ella Y así puedes matar cosas En los turnos apropiados Porque una marioneta Te cuesta 0 Y el amuleto Te cuesta 1 Vas a subarte un robo Y vas a poder Que una marioneta Pueda matar a 1 De coste 2 Cosa que Quieras que no Está bastante bien Es una especie De perficacia Diferente Que da Está muy guay Una perficacia Más lenta Más lenta Pero que te da S-1 Al ataque Gratis Si La lentitud Que tiene más que nada Es en la llena de mesa Porque ocupa un hueco Esa amuleta En verdad Yo no lo había visto Desde Desde que se jugó En clerical Aquel mazo De la tía invisible Que crece con los amuletos Y con la aeropolis Sigue siendo una carta buena Un coste 1 Que te cicla Y encima da un efecto No, buena ha sido siempre No te cicla instantáneamente Pero bueno Te cicla Siempre ha sido buena Lo que pasa es que Hay otras cosas Que priorizan en velocidad Y actualmente Vemos que El que va primero Tiene la ventaja Eso es porque La velocidad es lo prioritario Actualmente Es lo que ha buscado Sí Va mucho más Y tener más rápido Tu respuesta Según leí Este es el último torneo De spam del año Es verdad Y dicen No Septiembre Ahora vendrán Contenders Y demás Cosa que podréis seguir A través de este canal Si no me toca Alguna movida muy rara En la cual os avisaré Por mis redes sociales Pero si Aquí se juegan El último pase Al contenders Que esto puede Puede haber La gente Llegado a pegarse Por ese último asiento Aparte De los 1000 euros Ya que jugué Ese torneo ayer Y comí chosto Es normal Gozu Aquí solo pasan 8 Todo el mundo No puede llegar También hay gente Que en todo el suizo El día 1 Siempre va primero En todas las partidas Que juega Y si Eso es horrible Por ejemplo Betu Aquí lo vemos En la primera ronda Del cuarto de final Se la ha pasado entera Yendo primero Vamos a ver Si llega a la final Y todas las partidas Hasta la final Y la final incluso Si es que llega ahí Va primero Entonces ya será de Hey Córtate un poco O a la hora de hacer La sala En la cual se enfrentan Los dos En lugar de En lugar de Mira el mazo Que estás jugando Fíjate primero En la bolita del centro A ver si pone Aleatorio O pone primero Yo Yo me rayé muchísimo Porque una vez uno Mi intento hacer La jugada esa No me digas Si Como también Una vez uno Lo que hizo fue Hizo la sala Sin Hizo la sala Sin Para De uno De un mazo Contra un mazo En lugar de dos mazos Contra dos mazos Entonces él sabía Con que mazo Entré Entonces sabía Cuál era mi intención De primer mazo Y dice Ay lo siento Vuelvo a crear la sala Los trameos Los trameos De la gente Si a ver Esto es un juego mental Al fin y al cabo Se juega muchísimo Con ciertas Con pequeñas puntillas De información Eso por ejemplo Antes Cuando Te acuerdas cuando En Shadowverse Carta que robabas Carta que se quedaba A la derecha Yo jugaba un montón Con eso Porque sabía Si el pillo Estaba jugando En una estrategia Que le acababa de tocar O con una estrategia Que había estado guardando A mi esa cosa Eso me gusta Yo no sé Eso por qué lo quitaron Yo sí lo sé Porque aquí no puedes Recolocar tú Las cartas como quieras Si quieres mantener eso Tienes que Hacer que cualquier Movimiento de cartas Que haga el rival También lo veas tú Porque si no No tiene sentido Por ejemplo Eso en los Presenciales De juegos de cartas Yo me fijaba mucho Y hay mucha gente Que lo que hacía Era todo el tiempo Estar barjando Las cartas en su mano Ah Claro Simplemente hace eso Y ya está Ah Rudolf ¿Por qué vas con una foto Y no con una webcam? Estás perdiendo 100 dólares Amigo Estás perdiendo dinero Más te vale Pasar de ronda Y en las semifinales Veniéndonos con la cámara Si no Pones la cámara ya Aunque lo mismo Tiene la estrategia De no poner la cámara Pensando que así Va a ganar Bueno Eso lo hemos visto En alguna región Eso lo hemos visto Después resultó Que en algunos De esos personajes Eran Eran un tío deseado En una región Que no me tocaba Pero bueno Tendrá bajado Pero lo mismo No tiene webcam Eso es cierto Tiene una mano Relativamente mala Ahora mismo Rudolf Para empezar con Imperial Vamos así Si no tienes webcam ¿Cuánto te dan? 100 dólares? 100 dólares Yo pido una webcam O me la compro Con un poquito de dinero Y digo Es que me va a ganar 100 dólares Que la webcam Que tengo ahora mismo En el portátil Es una webcam Muy buena Una logitech De estas De buena Me la compré En el alfraide Y costó 40 euros O sea De normal cuesta 70 80 tal vez Pero bueno Aquí en turno 4 Ya se ha guardado La lisa Que no tiene nada Para activarla Actualmente Pero bueno Isaac con el móvil Eso sí que sabe Buena vuelta Si aquí ha habido Muchos que Están con el móvil Aquí Y está un familiar Grabándole Si Ahora hemos visto De todo Descarga Skip en el móvil Y listo Claro que sí Ya está Aunque sea Aunque sea una aplicación Horrible El Skype Me da igual Voy a ganar dinero Con ellos Vale Ya tiene uno de esos En la mesa Solo puede limpiar Los pequeñitos Y hacer un punto de daño Por lo tanto Sigue teniendo la prioridad Ahora mismo Rudolf Y le ha tocado ahora La carta que necesitaba Para el turno 5 Fíjate Que tiene Lisa Más un combatiente A su lado De turno 1 Perfecto Y ha jugado Dos éter Para ello O sea Fanático Le viene un buen turno El fanático ese Solo que Viendo lo que tiene En la mano Rudolf Veo complicar la cosa Ahora Supongo que evolucionará Aquí a Vesper Ahí está Evolucionará a Vesper Porque el soldado S1-1 Ya no le tiene importancia Ninguna Y Vesper Crece una brutalidad Y es una amenaza 5 de culo Por ejemplo Aquí ya obligas A que Lisa Se estante contra ella Si quieres hacer La mecánica De Lisa Previviendo esa Lisa Ahí está Lisa más el soldado Le quedarán dos soldados Uno a uno En la mesa Pero uno de ellos Tiene el golpe letal O sea Más o menos Le ha salido beneficioso Por una evolución Que ha tenido que gastar Stolf Estás mitigando daño A Mada Estás dejando Piensa Bueno No me van a pegar mucho Voy a ganar tiempo De lo que quiere Ganar un poquito de tiempo Cuando empezaste a su escondillo Lo que tiene que empezar Es a bajar el coste De las cosas que tiene en la mano Tiene demasiadas cosas en la mano Lo bueno Que el El hechizo de Tatsumaki Ya tiene un muy buen daño Tendrá ahora mismo Fácil y muy fácil Para matar casi todo Lo del mazo De Rudolf Y ahora el tema es Exacto Te juegas esta Pero no tienes nada Para completar el turno Con ella Yo aquí por ejemplo No le hubiera jugado a ella Mira tú Me hubiera jugado a Ahora va a jugar a Tetra Seguro Para Tetra es lo mejor Tetra es la carta Que ha hecho que Rúnico Sea bastante más estable Es que Hay un Antes de Tetra Y un después de Tetra Posiblemente Aquí Yo usaría por ejemplo El viento ese de Tatsumaki Podrías gastarlo En la 2-4 Mira ya tiene el Ya tiene ahí el Madre mía Que tiene ya El hechizo de 0 Bien bien Y a robar Que va a hacer curarla Supongo Va a poner Normalmente siempre Va a hacer cura Después del combate Si Es que Dejarla 6 de vida Hace que sea muy Muy difícil de eliminar 6 de vida Te obligas a Obligas al rival A gastar algo Que tenga el golpe letal O un bicho tron Evolucionado Por ejemplo Ahora fíjate Bane No lo puede usar Para matarla Y eso marca Bastante diferencia Va a tener que gastar El apóstol Exactamente Apóstol Evo Y yo veo que Runic ahora Tiene más o menos Controlado todo Tiene una mano muy llena Tiene bastantes opciones No es que esté Muy bajo de vida Lo único que ha tenido Que destinar mucho daño A limpiar la mesa Porque está contra imperial Y ese daño Yendo la cara Hubiera sido muchísimo mejor Y ese golem Le ha tocado muy tarde Bueno aquí pues Va a empezar a llenar Un poquito Tiene el orical Con la mano Tiene que centrarse en eso Vale Otro de estos Va a ser una jugada Muy agresiva Gastará El hechizo este Contra el Contra el Apóstol Si yo creo que limpia El apóstol Y va a la cara Incluso Yo gastaría Una de las que acaba De robarse En el apóstol Porque así tienes Más robo Lo único Te quitas un Rito de tierra En la mesa Depende de la importancia Que le quiera dar A esos ritos de tierra Si Bueno a ver A dónde lo va a tirar También puede tirar Del oricalco Y con el oricalco Entonces gastaría Uno de los fanáticos Se lo va a tirar A la cara No creo Yo no lo tiraría A la cara No creo que vaya A Windblast No quiere parar El Windblast Suelo Tenerlo tantísimo Cargado De 13 Fíjate que locura ¿Evulsionar A un fanático? Bueno Está nueve de vida Tiene un montón De ritos de tierra A ver Puede tirar Los ritos de tierra Que te den la mano Y después Tira el golem Y ya después Podría jugar El oricalco Pero no tiene El ritos de tierra En los cuales gastarlo Así que primero Tiene que tirar El oricalco Por atajo El siguiente turno Tiene que gastarlo Para el oricalco Por atajo Para limpiar todo eso Y no gastarlos En los hechizos Porque ahora mismo No necesita robo Ni necesita daño Bueno a rudarse Tiene que levantar Porque sabe lo que le viene Sabe que tiene Se daño en la mano Un niño Si a ver Se ha jugado dos Con los cuales Tiene dos hechizos Directos de daño Así que tiene que limpiar Y Lo tiene difícil Si Es bastante complicado Tal vez debe gastarse Ahora mismo Los caballeros dracónicos Yo por ejemplo Ahora mismo No hubiera evolucionado Al 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 invisible No Además no lo vuelve Puede volver No puede atacar Joga Bueno si puede atacar Pero Si pero lo pierde No A ver Lo gastará la Ivory Pero es que Es muy aleatorio Ahora mismo Es cara lo tiene que dejar ahí Uy va Que suerte ha tenido Que suerte ha tenido Ostras Ha tenido mucha suerte Como dice Ivory Porque ha ido todo Al más tocho Doble oricalco Que pena Que ahora no tenga evoluciones Puedo jugar oricalco Yo ahora mismo Gastaría el golem O mejor dicho Gastaría el hechizo Para poder matarlo Mira El daño que le faltaba O gana A robar letal Ya está Lo acaba de robar Lo acaba de robar El buen top deck Como un campeón Como un buen campeón Así Que yo quiero robar letal Pues lo robo Que suerte tienen algunos Que me falta Tres de daño Espérate Ah ya está Que fácil Que fácil es este juego Es que top deck Recordemos hijos míos Top deck De los tres de daño Justos Que necesitabas Para dar la partida Que estamos aquí Haciendo cábalas Para jugar oricalco Y tal Y tal Y no Si tienes Si tienes la muñeca Voy a robar Porque yo me veo buenillo He calentado la muñeca Antes de la partida Y No sé por qué Pone la pantalla Completada de él Tampoco Que pasa Darth Vader Bueno A ver si Rudolf Puede ser un poquito mejor Ahora Mira va primero Contra leones Es el otro mazo Que le queda Es que los dos mazos Que tiene Stoltz Son Bastante jodidos Para imperial Aun así Tiene una mano Bastante decente Conejitos A ver Quitarte El monje de asalto Estaría bien Incluso Quitarte el amuleto El amuleto Ese es Un amuleto Más de respuesta En el mazo de leones Más que un amuleto De 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 lo principal En la próxima pausa Voy a Resetear El streaming De ellos Para tener El mismo timing Que tu Vale 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 No tiene nada Que jugar Pero tiene cartas Por turno Ahora lo mismo Lo único que necesita Rudolf Es tener O una Ether O una Lisa Ostras Vale Tiene ahí A Arwen Por ahora Por ahora No está Pues No está Decantado Nada Desde el principio Ahora mismo Gastar el león Sería mejor Incluso Que el Gran legionario Tienes un hechizo Bien a la mano No tienes Amuletos Para sacarle Más partidos Pero si tienes Un hechizo Y ese hechizo Va más destinado A si te juega Una Ether En el siguiente turno Doble reward Parece Parece bromar Doble reward Pero eso Es muy serio Si pero mejor Ahora mismo Esto Digo para el siguiente turno Doble reward Vale Daño directo a la cara Si tiene más presencia Todo en la mesa Buenas ¿Qué tal si hay? Bien ¿Qué tal si hay? Y ahora Exiliar Mira La que quita Las últimas voluntades Exiliada Esa es una venganza Por parte De todos los que jugamos Nigromante Sacarta contra Nigromante Y contra vampirico Últimamente Buah El murcielaguito este Que saca dos máquinas Cuando muere Cuando te los roban Ya O el otro mazo El de vampirio notífago Que te quieras ahí A los A los que Eh Me curo de cinco Porque tal Y que cual No Aflaguros Es verdad La curación No 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 Me curo yo Si Bueno Tiene ahí el espadazo Y un colgante Ese colgante No se tu Pero creo que va a tener Bastante importancia Oh Y otra vez de conejos Pues nada Conejos Eh Venga No han pasado de moda Los conejos Como pasamos Si Ya teníamos suerte Porque le han salido Las dos petras O sea Se ha quitado petras Del mazo Y solo a meter un conejo Por lo tanto La mecánica De los De los leones Sigue estando Rudolf Le gusta La red guard veo Joder Bueno Ahora puede jugar Este red guard Que entra Fuera evolución ¿Vo a que le intera algo no? Si Le hechizo para cargarse una petra Y así puede matarla Con el 1-1 Ahí está Y una asesina Para proteger a este Ya está No tiene ninguna mecánica Para poder matar a este Prefieren no limpiar Prefieren no limpiar Pues Yo hubiera limpiado ahí Ya tienes uno invisible Y además Y si no Por lo menos Tira el hechizo Yo ese hechizo Lo hubiese jugado siempre Aunque no quieras pagar Tiene un PP Ahí De hechizo Es que no es Es que no es Es que es un Un alcohol grandero Que no le va a sacar partida Hasta que juegue un LATAM Exactamente Pero vamos Buffar el 1-3 Y limpiar A mi parece Es muy buena jugada Sigue dejando uno En emboscada Exacto Y no es que los leones Tengan área No Es más Todo tiene que tener target Como por ejemplo La Spice Serafin Y el exiliar Es que da igual Ese bicho Va a ir pegando A la base que quiera Que recordemos Que las cartas Que no tienen objetivo De que le dedicar No están en el meta actualmente Las exiliar en área Y esas cosas Otros conejos A conejear De verdad El CELO Si Voy a poner el CELO No No me había acordado Del CELO Si pero me refiero Que el CELO A ver El CELO Tiene que tener Una condición Por ejemplo Aquí si que se cargaría Al REWARD de la derecha Pero no el de la izquierda O sea a lo que me refiero Limpiezas Limpiezas sin objetivo Oh Ese IBURY Ese IBURY Pinta interesante Joba si lo pinta Pinta muy interesante Vale Y hace justo 6 Si mata el conejo Gordo Limpia con el otro IBURY Puede matar cualquier conejo Puede matar cualquier conejo Puede matar cualquiera No tiene por qué matar al gordo Y porque no ha matado un conejo Antes No lo sé Acaba de repartir todos los daños De una forma muy rara A ver Cuanto tiene que matar a Petra Había perdido el hechizo Si Lo podría haber hecho Si va a pegar de todas formas Podría haber pegado primero Yo no lo he entendido Para mi que ha MIS calculado Y pensaba de que Tenía ese daño extra De todas formas Creo que va a ganar Porque El REWARD con la emboscada Y luego la CELIA Y los caballeros Yo creo que Por mesa Tiene todas las opciones Para ganar Sobre todo porque Está gastando Solo le ha quedado Una evolución A STOLF Para mi gusto Está siendo alguna jugada Un poquito dudosa Lo que pasa es que Está teniendo el triple REWARD Y eso le va a dar Aquí por ejemplo Podría jugarse Al monje Y no evolucionarlo Y cargarte al REWARD Que está visible Con una espada y serafín No, no puedo hacer Las dos cosas al mismo tiempo Soy tonto Pero la espada y serafín Va ahí Si, pero la espada y serafín Entra muy bien Puede incluso jugar Al amuleto Para el pajarito Lo que si Es que Para mi que está pensando En jugar eso Al sacerdote Pero es que El REWARD No lo puede quitar Encima Es que esté visible No Yo creo que es lo que tú dices El guerrero legendario Espada y serafín Y mete el pajarito Para cuando saque Tu hacha Y ya está Si te queda bien Si te turno Pues tiene esas opciones Pero Es que sin guardianes Ese REWARD Es muy preocupante Mucho Mira Ahí está el pajarito Perfecto Deja una mesa Bastante guay Para el de echar Y le da Supervivencia Al conejo este Bueno Más que supervivencia Lo ha hecho Para que tenga Todo activado El guerrero legendario O sea Si no le gana Este turno Tiene que lidiar Con lo que hay en la mesa Si o si Son 6 años Por aquí Pero no Tiene que limpiar Tiene que limpiar El guerrero legendario Es un problema Aunque flipas Ahora mismo Vale Deja 7 Lo vuelve a esconder Y ya Siguiente turno Pues Supongo que Intentará ganar Con Celia Y ahora Lo pone Mísible Viene El turno De echar Es que este echar Va a ser muy Determinante Son dos guardianes Los dos guardianes Exactamente 7 Tiene 1 de vida 7 y 4 11 1 de vida También puede optar Por no tirar eso Y limpiar la mesa Con lo que tiene Y dejar dos guardianes También es muy buena opción No, no Solo Sí Es una opción más defensiva Jugando en torno a Celia Es más correcta Es que tiene Ese reward invisible Que es un dolor Yo creo que es Si tira la partida Es con la reward Vamos Si tira el gasanto este No puede jugar A la monja A ver Puede limpiar Y todo lo que tú quieras Pero Es caballero dracónico Y por coste 8 Falta uno de daño También Uy Tiene dos Celia Pues puede jugar Los caballeros dracónicos Con el El que tiene Guardian y el que tiene Investida Y pegarla de 6 a la boca Y ganaría Y quedaría Con uno de vida Tendría que Depender Exclusivamente De los guardianes De la monja Y de Leachar No está decidido No está decidido Depende mucho De lo que le toque A los dos Como lo limpie Pierde Ahí está Wow Qué buen acceso Vale Le queda Bain Que Bain Es un tancazo Qué bueno Pero tiene el golpetazo Ay Dios mío Ese golpetazo Lo que ha girado La partida Bueno Sigue a 5 de vida Es que no Solo lo puede matar Con Con Echard Es que lo bueno Es que lo bueno Es que Bain No puede morir Ahora mismo Da igual lo que haga Bain no muere Y eso se nota demasiado Supongo que ahora mismo Era llenado de mesa Completo Y el león Ya está Necesita más opciones Para que el Leachar Aprovecharle Celia Quibblade Oh Quibblade Qué buena Eso es la tal Se pega con el Quibblade No No Porque son 4 6 No 1 también Tiene que limpiar ahí El Quibblade Lo podría jugar ahora No Va a llenar la mesa No Le falta un punto Falta un punto A ver Puedes jugar A una de las Celias Por De forma defensiva Y llenar la mesa Por completo Con el Quibblade O mejor dicho Con el Redward Y así le queda invisible Y ese no se lo quitan De encima Ahí está El Redward Esto es la tal Está 8 de daño Ya está Se acabó Es que ahora mismo Limpia el Guardián Con cualquiera De los dos soldados La pasa por encima La pasa por encima Que mala suerte Que mala suerte Está Lo ha reventado Pero ¿Qué le pasa A los hispanohablantes? Tenemos que llegar A las semifinales Compañeros Pues mira La estrategia De no poner hueca No le ha salido De Ha perdido 100 dólares El compañero Ah Bueno Tenemos a Chols Que ha pasado A la siguiente ronda Voy a ver Dónde está posicionado A él En la clasificación General A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy guap ¿Dónde está? No lo veo No lo veo O sea Cuando hace Lo mismo En el primer Torneo Que hace O ha hecho poco Sin esta clasificación No lo veo Voy a buscarlo Escribiendo Directamente Es el 36 Es el 36 Es el 36 Con el quick ladder Con el quick ladder Si es que yo estaba Con Celia y con T1 Yo es que he contado Lo juega Luego lo vuelve Lo juega Celia Y luego lo juega Vuelve a jugar Pues con esto Acaba de Ahora mismo Está empatado Sols Con Sai En la clasificación General Y con Kido No solo lo ha ganado A un hispanohablante Sino que acaba De empatar Con otros dos Pues muy Muy mal El tema De como ha ido La partida Esta Yo Yo he visto Que no ha jugado La partida Yo es que Me acuerdo De ese Es que hubo Una jugada Dudosa A mitad De la partida Y esto Que decimos De los daños Al final Pero está Diciendo Para el chat Que tiene Letal Con Quick Blade No sé Por eso digo De que En el tema De daños Yo creo Que también Tenía Letal Hay que recorrer Con el cardaje Que el Quick Blade Pegaba A veces Celia Pegaría De 4 O de 5 No sé Si le daba El mana Para jugar Tener el reward Supongo Que sí Le daba Para todo A ver Pidando 9 manas Celia Por coste 5 Reinicia El Twitch Snipper No es que Ahora va a empezar La partida Esta Me voy a esperar A la A la pausa La pausa De verdad Si tiene Letal No hay análisis No hay análisis Útil Sí Totalmente Pero incluso Si Succubus Tiene 3 evos En el Pues Succubus Es un gran 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 Es que Yo creo Que estaba Un poco desconcentrado Porque ya se le vio En la Jugada A la mitad De la partida A mi que El golpe De la primera Partida Fue un golpe Bastante duro Es duro De aguantar Que te hagan Ese top deck Tan bestia Sí Quizás Le ha afectado Mucho Esa derrota Y ha jugado Mal Porque estaba Decentrado Esto sigue siendo Un juego muy mental Y como Empieza a pensar En otras cosas Durante la partida Pues ya Sí También el tema De no tenía webcam A lo mejor Es por el caso De que Estuvo buscando Una forma De tener webcam A lo largo de la tarde No lo conseguió No estuvo concentrado En Centrarse En el torneo Este Hay muchísimos factores Pueden ser muchas cosas Pero bueno Vamos ahora A ver el mazo Este de Rindrop De Rindrop Es un H conocido Nuestro Y va con máquinas De negromante El mazo que llevo yo El mazo que tenéis En la tier list Y mira Y su rival Lleva máquinas Pero de vampírico Sí Este es el Rindrop Es el que digo Que puso en twitter Los mazos Que iba a llevar hoy Y digo Es que lleva Los dos de tier 1 Y el primero de tier 2 Tal cual Y aquí lo tenemos Clasificado Totalmente Y mira Con el hechizo De De las serpientes Como removal El 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 Por supuesto Ahí Viber Slash Nunca me lo han jugado Pero es un Es un hechizo Que he tenido yo pendiente A ver si lo han comprado El mazo este De mono Pero como A la hora de jugar Máquinas Prefiero jugar Máquinas De negromante Lleva una guinelice Lleva una guinelice Y el murciélago Es una amenaza No deja de ser Un mazo de tokens Exacto Y más con Además se ha metido Yo creo que se ha metido El hechizo de la serpiente Para intentar hacer alguna partida Tirar el hechizo de la serpiente Con aumento Te llena Mesa serpiente Y te ganas con Inelice Exacto Yo es que lo veo más En ese sentido Porque esa Inelice Hace perfecta Sinergia con el hechizo Y estaríamos hablando De que en un turno 9 En el cual no tuviera opciones O tenga poquita mano Porque recordemos Que el nuevo legendario Depende mucho De que cantidad de cartas Tengas en la mano Y el tipo Le pone Al rumbo Voy a cambiar la cámara Creí que le iban a poner El rifle Aquí Raindrop Va con Kelerical Y Dubstear Nos presenta El mazo De vampiros A ver que tal Le funcionan las máquinas Tiene una mano inicial Un poquito Mala Pero quien tiene Una mano bastante Fácil de saber Que te tienes que quedar Es Raindrop Yo también quiero empezar Con mandos así Cabrote Pero bueno Dubstear No tiene mucho que decidir Le sale terrible Pero horrible Bueno si se roba Pesadilla Siempre se arregla Pesadilla Antes del turno 3 Siempre se arregla Eso arregla todo Vale Tiene bastante sencillo Lo que tiene que hacer Es Raindrop Ahora mismo Mira Ya tiene Por lo menos turno A ver Dubstear Si le toca La pesadilla Y la tía esta Que puede jugarse Para bufar algo En la mano Ya tiene todo hecho Aquí tiene daño Lo intentaré Va segundo Por lo tanto Va a tener Doble robo Porque tiene El robo inicial Por el segundo Y el robo Por el amuleto este Por un punto de daño Todo Demais Contra leones A ver si te sale mal Esa prioridad Ahí está Dubski Negando con la cabeza De Tiene Leones El amuleto del león En turno 2 Bueno Aquí el goblin Para tener presencia en mesa También podremos pensar En que a lo mejor Se jugara El hechizo Del pacto de sangre Pero yo Ya no lo veo Tan rentable Mejor es tener un poquito De mesa Y empezar a Si el siguiente turno Juegas tu murcielaguillo Y lo vas a tu Y lo robarás En el 4 Intentando combinarlo Con otro turno Que te entre No Y que si el murcielaguillo No te lo auxilian Ya tendrás cargado El El deus mecánicos Para presentar Una buena limpieza Sí, sí El murcielaguillo Es muy bueno Muy molesto Vale Con el demonio No te los quieren matar Porque sale más máquina Tiene a robar carta Con una carta Muy molesto Además Esa adoración de la locura Yo no la veo tan bien jugada Ahora mismo Guau Y ya tiene A la tía esta Uff Le pega la cara Y si yo no tengo Aquí miedo Sí, claro Sí El problema Es de Rindrop Ahora mismo Yo no tengo miedo Y la adoración de la locura Es bastante perjudicial Contra mazos como este Uy Esa escritora negrecida Que buena Totalmente Eso Va a dar Muchísimo Sí, porque le he quitado Particularmente Todo lo que estaba preparando Porque puede limpiar Toda la mesa Y por lo tanto No puede sacar Partido a las dos No tenía nada Para bufarlo Ahora mismo en la mano Pero duele Vale Ciervo Esto fuera Y limpia la mesa O la cara Yo diría la cara Directamente La mesa se va a limpiar En el siguiente turno Quieres o no No La limpia él Bueno, a ver Los leones Importan bien poco Ahora puede robar Y luego decir Si va a bajar algo O no Que yo creo que no Fíjate si hubiera tenido La mesa que tenía antes Qué locura El exiliar Ese ha sido Muy muy determinante Es que le ha frenado Por completo Tenía la ventaja Hasta que le han exiliado El murciélago Ahora mismo Ha vuelto la ventaja A leones Tienen toda la mesa Preparada para ello Juegue una cosa Si juega una cosa La va a perder Pues vale Deos mecánicos Deos mecánicos Y curarte O hacer el pacto de sangre Y curarte El problema De esas cartas Que no son máquinas Con Slay Te molestan Entonces quieres jugarla Así que Si no tú no Tendrá que empezar A quitarse cartitas de esas Y es que no sé Filtrar solo Las máquinas Para que Luego ponganla Y metan la leche Ya pero Necesitas primero Jugar otra cosa mínima Para sacarle partido De verdad Yo he tirado su randa Si dice que ya Puede tirar su randa Es por el barniz Ahora lo han jorobado Porque no tiene nada De lo que hacer el objetivo El golpetazo Ahora mismo Iría perfecto Yo aquí por ejemplo Mejoré a un monje Y ya está Haces el robo Te queda un 4x4 Con un guardián Y dos a la cara Por eso mismo Es que Tienes dos monjes Y tienes dos evoluciones O sea Haz lo que quieras Ahora lo que necesita es Un león de la salvación O un nuestro lejos Y toda la cara Yo no hubiera evolucionado Al ciervo No Sabiendo que Un mazo con Slay Y que todo ese daño Que le está pegando De una sola vez Está como No sé A ver Si quiere Ir rascando por ello Pues vale Pero No lo veo yo A ver Tal vez lo ha hecho Por el deus mecánicos Para no tener Una limpieza verdadera Ahí empieza a buffar Un line Un poquito Un puntito Pero bueno Bueno Algo es algo Un poquito más Que se cura Y que mete Y limpia toda la mesa Vale Deja ahí una serpiente Molesta Lo único importante Que ha sacado aquí Rain Drop Es que ha gastado Un punto de evolución Y tiene a Sonia Sonia Un león legendario Si O sea Ya no tiene que Ya tiene que Guardarse la evolución Para el siguiente turno Que le falta La mecánica esa Ahora mismo Yo jugaría Ahí el libro Y ya está León es que ha jugado Uno Uno al principio De todo El que venía Con el amuleto Si roba otra máquina Tiene Storm Si tiene ahora mismo Cinco máquinas Tiene toda la máquina Toda la mano llena De máquinas Excepto Con el amuleto Si el top Deja en máquina Pues De esta forma Si tiene que Pasar por el bicho Con guardia Si pero bueno Que ahí Estamparás a la 2-2 Pero que aunque no robe máquina Va a tener Tiene una máquina a la mano Acaba de robar una máquina Se puede curar 6 O 7 Lo que él quiera Yo ahora mismo no lo haría Puedes jugar ahora mismo Al Limpiar y punto O simplemente robar Con el demonio Robar con el demonio Una carta Y limpiar Con el demonio si quieres Queda como un 6-1 Y le pega uno de daño Y lo puedes curar Es una máquina Tiene el hechizo de curación A la mano Si lo curas Te quedas sin Sin el Storm Porque te va a quedar Con 7 cartas Siguiente turno Y no pega con Storm No puedes curarlo Ya A no ser que quiera Depender de lo que vaya A robar con ese bicho Más el robo El siguiente turno Que también es una opción Ten en cuenta que se ha robado Ya muchas cartas No se robó una carta Si 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 Podría curarlo Por eso Por poder puede volver A tener la capacidad Del Storm Va a curar Sin puntos ¿No? Sin puntos No se complica la vida No Y le pega la carta Es el 1 No Bueno Ha cambiado las turnas Tiene un aura inmune 6-2 Y está con 19 puntos de vida Gasta una evolución En la serpiente Lo veo bastante bien Que le vaya bajando La vida está bien Si aparte es que El otro tiene la misma cantidad De evoluciones que tú O sea Yo lo hubiera hecho Yo lo hubiera hecho Con el demonio Y ya me curaba al 7 Otro templo Pero bueno Tampoco está mal La jugada Se ha curado ya Tiene otro A ver Ahora puede hacer Templo del león sagrado León de la salvación Evolución al león de la salvación Y jugar alrededor de los leones Este turno lo puede dedicar a eso Puede recuperar más las sobras Un montón También puede tirar la espada del sarfín Para cargarse a la serpiente Si juega ahora mismo el león este Lo evoluciona Juega el de cose cero Y con una semana sobrante Lo tira para la espada del sarfín Para la serpiente Tengo que le queda muy tocado Lo hace con el golpetazo Que se queda muy bien Si se queda Genial Vale ¿No? ¿No gasta el golpetazo? Ah si si Coño ¿Y qué tonto estoy? Por un momento Olvide que tenía los dos templos En la mesa Y recupera dos manas Por el jugar cada uno Tiene otra vez el problema De tener un guardián delante Pero Aquí Puede solucionarlo De alguna manera Porque tiene Creo que demonio Brutal Porque roba dos cartas Sigue haciendo La mano llena Tal vez quiere Juega el gobbling este Ahí está Esta jugada Increíble Uh Que buena esa Acaba de recuperar Mucha prioridad Con esto que ha hecho Y lo bueno Es que Ahora solo Tiene una carta Que no es máquina Las demás son todas Ya tiene las seis máquinas ¿No? Tiene dos Dos Tres No falta una Dos Tres Cinco Falta una máquina Otro golpetazo Si muere el gobbling Ya tiene la sexta máquina A ver A partir de ahora A partir de ahora Ya puede Ya podemos estar pensando En los leones plateados Pero es que falta Mucho para los dorados Ahora lo que vamos a Ahora el problema Es el slide Que va a empezar a pegar caras Sí Va a empezar a conectar caras Con el slide Mientras se pueda No Y que como no le limpia la mesa Va a hacer La 2-2 Va a buffar A uno de los slides Que tiene ahí Y va a hacer un destrozo Y por ejemplo Ahora mismo No tiene capacidad De limpiar toda la mesa Pero bueno Ya he descargado Los tres leones Como se robe Una mono Pronto Bueno Él ya sabe que Su rival Pega de 12 por turno Oh Ese es un murciélago Y él se puede curar De 6 por turno ¿A qué podría jugarse El slide El que no está buffado Y los murciélagos? No No puede jugar Las dos cosas Al mismo tiempo Puede jugar Las maquinitas Las dos maquinitas Las del ángel Te tienes que curar Porque ya te la ves Es tontería Porque ya van saliendo Torra 4 Claro Esto es una carrera De a ver quién Pega más a la cara Más rápido Esta 9 Piensa que si Si la mesa prevalece Aunque es muy complicado Que eso pase Ya tiene el buffo suficiente Para poder matarle Necesita tener algún guardián Cosa que Solo puede tener con el leachar Pero para eso Tiene que abrir huecos Y necesita abrir Todos los huecos A ver Que lo puede hacer Con dos Puede hacerlo con dos No con los tres O sea Solo le entraría a un guardián Del leachar Y eso parece que no Pero realmente Ahora nos quieren Los guardianes Lo que quieren Yo aquí pegaría De golpetazo Mataría a uno de los leones Y ya empezaría A meter los leones dorados Y pegaría de 12 Este turno A la cara Tiene un bicho con guardi En la mano Eso sí está bien Tiene 4-4 con guardi Sonia también puede Que si la jugara Ahora mismo Por coste 7 Sería un 7-7 Que no es fácil De quitarte la encima También es interesante Sonia Teniendo en cuenta Que tienes la carencia De los huecos Es más importante Que el leachar Y no puedes lidiar Con ella tan fácilmente Porque además Fíjate que todos Los buffos que tiene Defensivos Justamente Sema 1 al ataque Tiene 7 de vida Aquí Yo limpiaría Ahí está Porque siempre te puede Buffar toda la mesa Y es un problemón Qué buena Es que ahora mismo Tiene una sonia Que es un 7-7 Que solo se la puede cargar En caso de que le tire Un Un Scylla Que esté buffado ya Si con el Sly la puede matar Eso es Sly Porque él le ha dado 2-1 al ataque Si no No sé por qué No sé por qué Pero lo llamo Scylla Como en el LOL Scylla Scylla Pueden lidiar con ella Pueden lidiar con ella Y tiene 20 puntos De cuánto Pega Pegan los Dos Sacks Eso sí sería interesante Saberlo Pues si pegan Para limpiar mesa No Ni loco No le han muerto 12 bichos O sea Pegaran de 7 Como mucho 7-8 Como mucho Ya pero está demasiado Repartido Y el problema Tiene 7 de culo Es que es un problema Tiene 7 de culo Es el problema Mayor Ya aquí Tiene que tirar De Scylla Y Por ejemplo Sería Scylla No Vas por el guardián ¿No quiere buffar más todavía? Ah mira Para intentar Hacer un letal Hacer un letal con él A ver Por poder Puedo hacerlo Porque después Puedes jugar Al Scylla Y al Deus Mecanicus Para limpiar toda la mesa En caso de que le limpie Todo lo que tiene ahí Lo que pasa Es que tiene que quitarse Ese bicho con guardia Si no No va a hacer nada Ese Supongo que está contando Que dice A ver Si tradea No sé qué Ya juego Mi Deus Ex Mechanicus Este Muere el de guardia Le pego de nueve Pero Tiene siete cartas Es que tampoco Tiene asalto ahora mismo A ver Esa Sonya La puede proteger ahora mismo Para que tenga la máxima vida posible Con lo que tiene en la mesa Más el golpetazo Se lo puede permitir El tema es que Le seguirán quedando dos bichos En la mesa Y esos dos bichos Implica Más daño A ver Golpetazo Sí Está jugando Entrando a mono Porque A ver Ya la ha jugado A un Scylla A un Sly No No creo Que esté pensando en esa A ver Vale Exacto Está haciendo la jugada Que yo pensaba Limpiar el máximo La mesa Y ahora Puede jugar Dos leones Dorados O puede jugar El león de la salvación Para tener otro guardián Ahí está León de la salvación Y Sekhmet Lo que pasa es que Aquí viene el vampírico Con su No pero la Sekhmet Ha sido muy importante Lo único malo Es que la salen A sí mismo también Ahora Ahora es que tiene que sacrificar Su Letal Para lipear la mesa No tiene por qué Fíjate Tiene ahora mismo Una pesadilla Bueno tiene doble dos Sekhs Y pesadilla Y se queda a 13 Y no puede morir a 13 nunca Por eso Porque su daño es 12 Si puede hacerlo Deus mecánico Bueno Primero pesadilla Y dos Deus mecánico Si limpia toda la mesa Seguro Si con uno no puede limpiarlo Lo limpia con los dos Y después tiene vía libre Para guardia Si no le pone un bicho con guardia Pues ya Con robando y tal Pues debería llegar Para darle asalto ¿Ya tiene a mono? Ya pues Con mono es más fácil Sí Con mono limpia Súper fácil Y se te cae un 6-6 Pues mira Ahora tiene Doble Deus Y le quedan dos bichos 1-1 en la mesa Es que ahora con mono Es brutal Porque es que Con los chiquitos Limpia el 7-5 Con mono limpia el 6-6 El 2-4 Y ya tiene letal El siguiente turno Si Si no pasa nada raro Tiene letal Si quiere gastar la mono ahora Sí A ver Lo bueno es que Con esta mono Le puede sacar un montón de partidos Los 1-1 que acaban de entrar en la mesa Sí, sí Es que Se quita los bichos con guardia Que es lo que Y ahora el otro Está forzado a seguir Protegiéndose con hecha Si quiere sobrevivir Sí Es una putada Lo único que no los limpia todos Lo bueno es que Sekhmet Buffa Cuando pasa el turno Ahora que estará pensando Estrello el bicho Y dejo a los dos guardianes Y intento sobrevivir Con las dos guardianes A ver Lo que tiene que hacer ahora Es estrellarla Exiliar Y tirarle a hecha Y tiene una protección Completa de la mesa El problema es que No sé si va a ser suficiente Para aguantar Tiene dos guardianes Tienes Y ya estás implicando A que el rival Tenga que gastar algo Para limpiar dos guardianes Él no sabe que tiene Dos mecánicos Y que va a perder ya Porque ahora va a perder Está clarísimo Porque hace Bajo al Sly Y después tira un Dos mecánicos ¿Tiene 6 máquina? Sí, ¿no? Tiene 1, 2, 3 4, 6, 6 Se acaba de robar Sí Es que además Tienes que jugarlo primero Al Sly Sí, porque si no No ganas alto Tienes que jugarlo primero Y ahora Que yo creo que hace Si no hace 10 Yo creo que sí que lo hace Le han muerto muchas máquinas A lo largo de la partida Los mecánicos Pues esa máquina robada Es lo que le ha dado la partida Y fíjate todo el daño Que tenía Que ha limpiado una mesa Con un yachar completo O sea Que de ración Y esto es la versión De vampiro notífago Pero dedicada A limpiar la mesa Y sin pagar vidas Al fin y al cabo Cuanto más dure la partida Con mazos de vampiros Sabéis que el problema No para incrementarse Yo ya llegué a limpiar Una profetisa Madre mía 20 puntos de daño No, no Es cierto Yo he llegado a ver Por ejemplo Yo una partida En la que estaba cargando Al Un mazo Estaba con el mazo de Arcus Estaba intentando cargar El hechizo de Nicola Y me juega A la profetisa Y yo Mira, que estupendo Tengo Tengo un Un Fafnir en la mano Mira, ahí Doble león Y el otro Pues mira Tiene su misil mágico Y el Clark Que también está bien Para atazar Bueno, el león Te quita uno No es que las dos Demasiado A ver Si te dejas uno Lo puedes jugar por atajo Ahora al empezar la partida Que también estaría bien Porque tenías Turno uno El fragmento de león Turno dos Lo juegas el fragmento de león Sí, pues Entonces sí que te lo queda Yo me lo quedaría A costa de que no tengas El templo Pues te puedes quedar Esta mano Sí Porque hace la misma función Con el templo Prácticamente Incluso si es un pelín Más rápido Esta Se quita el misil mágico No le gusta A mí me gusta Y también el fanático Bueno, le he volvido El misil mágico Lo bueno es que le ha venido En un Faith Hunt Que le puede sacar Mucho partido Vale, no juegas nada Este turno Y ahora A ver Raindrop Si hace lo que he pesado ¡Ostras! ¡Qué hijo de...! Estoy más de menuda mano ¿No? A mí me han dicho Mira, estos leones ¿Esto cómo va? Mira, tú te torres al templo Y ahora juegas tus leones Y ya está Ya está Te podemos cortar las dos muñecas Que aunque juegues con la nariz En el móvil Vas a sacar esta mano Pues yo encantado Que cabrón Yo también quiero mandar así No joda Esta gente Yo creo que entrenan La muñeca Sí Van al gimnasio Y lo veis ahí El tío con los bíceps El tío con las piernas Tonchas Y este dice Pero si este es un mindungui Y te levanta 500 kilos Con la muñeca Siempre dicen Mano, te voy y pierde Para que tú veas A Ergomelo Dije que lo iba a hacer Cuando hagan una pausa ellos Porque si no Puede que empiecen la partida Y nos estemos comiendo Un anuncio de un minuto De estos de Amazon Y no es plan Porque ni siquiera Me estaréis escuchando a mí Para deciros Eh, que empieza Estaréis con el anuncio Bueno, estaré con el anuncio ese En verdad Yo no escucharía yo Lo que pasa No vosotros Vosotros estaréis viéndome a mí Rabiando Mientras veo un anuncio Está yendo bastante bien Ahora mismo La mano para Dowski Pero es que Porque no sabe Lo que tiene en la mano Rhaindrop Ahí está Templo Y puede gastar Incluso la espada de Seraphine Si quiere Yo aquí hubiera gastado La espada de Seraphine Mira tú Supongo que no le No le da miedo A esas dos semanas Incluso cuarte dos leones Lo puedes ver hecho Eso sí hubiera estado interesante Porque hubieras hecho León, león Y ya está Porque no tendrías el libro Ese Porque lo has robado ahora No querría tener Ese mandar colgandero Creo yo Bueno Ahora viene aquí Un turno Bestial Yendo segundo Con un templo en la mano Y con un templo en juego Es una pena Mira Prefiero hacerlo El siguiente turno Porque es más rentable En turno 5 En turno 5 Es más rentable Si gastas el hechizo Desde que viene Que viene de coste cero Toda la cara Madre mía Buena mesa Una mesa interesante Y tan interesante Tiene tres bichos Con dos de culo Contra un mazo Que no tiene limpiezas En área Un mazo Que además En las limpiezas Que tiene Tiene que destinarlas A dañar Tiene tanta la cara Ahí tiene ese oricalco Que digo yo Que se lo va a jugar En algún momento Yo creo que si lo va a jugar En algún momento Es ahora Pero se arriesga Que se lo exile No porque se va a morir Al principio de turno Gracias al amuleto Cierto Y ya no es toda la mesa Ostras No es el mejor momento Es el mejor momento Para jugarlo Si señor No me acordaba Del fragmento De la locura esa Pues si Este es el mejor momento Para jugarlo Y te cargas a la monja Que si Te vas a comer Cuatro Seis de daño En el siguiente turno Como mínimo Cierto Pero tu le vas a poder Pegar tu burst En el siguiente turno Está pensando Si le renta Prefiere limpiar Porque El único Es que mira Fíjate en un problema Aquí radica un problema Fíjate Si juega el oricalco Le deja tres fragmentos De tierra en mesa Tiene toda la mesa llena Entonces no podría jugar El otro oricalco Por su coste De atajo Ni podría jugar a la vez Por su coste de atajo Tampoco Tampoco podría jugar A Si puede jugarlo Sin atajo Sin mesa Con atajo Sin mesa Con la mesa llena Puede Un hechizo Ya pero ¿Cómo se bajaría el mana? El problema es bajarte el mana Ah si Bueno vale Siete Está ahora mismo Haciendo esto de los huecos Pero ahora mismo No puede jugar En el oricalco Ahí va por el faith hand Y bueno Tiene otro oricalco ahí Vale Va a acabar limpiando A Poquito Se va a comer una hostia Pero muy muy tocha La otra jugada Mucho más segura Hubiera sido Tetra y limpiaba Cosas Eso hubiera sido La más Si Es que Viendo el problema ese De los huecos en la mesa Hubiera sido mucho mejor Tetra Hubiera dado más opciones También en la mano Por el tema de robar Con el oricalco Me parece Mucho más greedy Si pero Te quedarías con el problema De los huecos en la mesa Que si no tienes Para jugarlo por atajo Al oricalco A ver Puedes jugarlo por atajo Sube así del corte Si que no te importa Juega siempre Por uno Ya Pero Pero te mueres El problema es que te mueres Ya Ya ha perdido la partida Busky Es que le ha salido Una salida Reindrop ha cagado Reindrop ha cagado Como ha querido Empezó a echarle a una Como si fuese una metralleta Y ya está Está perdidísimo Es que ni siquiera El hechizo de ponerte Un golem No tiene cargado Está cargado Muy poquito El buen atraco El buen atraco Voy a estar Es que además El oricalco Es la única opción Que tiene de matar Al 4-7 Y no se le muere Ahora se está arrepintiendo No haber jugado tetra Seguramente Y si hubiera hecho tetra Antes No estaría tan jodido A ver Puede limpiar Pero no todos Y es que Porque no está viendo Lo que tiene en la mano Que es una verdadera Aberración Madre mía Tiene ahí Un montón de leones Y encima Tiene echar Si llega a ver La mano Se rinde Si A ver Con Sónico 4 Que en inglés Lo llaman Delta Canon Porque si Porque yo lo valgo Vale Casi puede limpiar ¿Por qué? ¿Por qué hacen Esas traducciones Tan random? No lo entiendo ¿Por qué son tan random Las traducciones? Dos goles Y un hechizo No es la mejor La mejor mano Que te voy a haber tocado Ningún daño a la cara Pero bueno Tiene Tiene mesa Y tiene un hechizo Que pega más Que el propio Activado Que se ha tenido Que curar a sí mismo En lugar de a tetra Buah Y tiene un guerrero legendario Que lo puede jugar Bueno esto es letal ya No no Le falta un turno Para el hechazo Pero vamos El siguiente turno Es que ahora llena Mesa y el siguiente turno De los dos Es más Si quieres ser greedy Puede llegar a dejar El guerrero legendario Cargado Por poder Podría haberlo hecho Juegas el guerrero legendario Juegas el amuleto Evolucionas a cualquier cosa Y le pegas a la cara de 8 Pero bueno Así tiene asegurado Los leones dorados Bueno Dorados No Pero los plateados Vayan a darlos ahora Es de que Interesante O sea Ha tirado un león al aire Para que el siguiente león Ya salga 4-4 Y Que mira la mesa Es que Está así de vida No puede pararlo No puede Esto es Y es para el serafín ¿Ves? Al final Es para el serafín La acaba Gastando Con un golem Sí Pero ya está No No hay forma De recuperarse de esta Menuda paliza Que le han pegado Los leoncitos Juega Cuando sale así En mazo Y encima Tiene un runico Que un poquito más lento Es que Lo malo de este runico Es la lentitud Y que necesita Tener las cosas Pausadas Porque como tengas Que defenderte En algún momento Ya has perdido Bueno Y dice ¿Ahora qué hago? ¿Cómo mato yo Todo eso? No puede Muchacho No puede limpiar Ya solo Sabiendo que tiene Un león legendario Que tiene 4-7 Ya no puedes Blandar eso Porque tiene que ponerse En los pies De que pueda tener Un e-achar Entonces cualquier cosa Que tenga 4 de daño Implica muerte Y tiene 3 opciones También tiene Un templo en mesa Y sabe que le puede Cascar 2 leones mínimo El siguiente turno Así es que no sé Si puede llegar A limpiar todo El daño de la mesa No No puede 3 manás Con esto puede limpiar Otro Y ya está No está muerto De letales mesa Muchachos Claro que no Tiene que dolar Oh Sakura de uno Es de Estoy protegido Estoy protegido Aguanto un turno No aguanto un turno Si toco esta piedra escasa Este ha sido El verdadero atraco De leones Totalmente Delibro Es que De mano tener Dos leones de la salvación Y que de la primer Robo de cartas Te toque El templo Yendo segundo Además Sabes que va a tener Los leones Aplicables en el turno Además Que paliza Pues aquí estamos viendo Al Metaslave Porque Reindrop Es el Metaslave De este torneo Completamente Metaslave Todos sus mazos son Copipasta De la Tierlys Tierlys Que podéis ver aquí En el chat Si ponéis Exclamación Tierlys Y vamos Y vamos ya Bueno Dusky va primero Al menos Aunque Es que Vamos contra Máquinas El oricalco Un misil No se ha puesto El comando Se me ha estropeado El comando Se ha muerto El comando Pero bueno La mano que tienen Ambos Es muy buena El de 6 Y va Ese Ese no puede fallar Luego miro Cuando actualice El streaming En la pausa De ellos Voy a mirar También lo del comando Vale No tiene mucho A pensar Ahora mismo Pues turno 1 No hay nada que hacer Que buena Esa Esa maguisa Ahí Doble maguisa En un mazo En el cual Ya tienes ahí Al Alicalco Uff A ver Ahora Ahora la dreamer Es lo mejor La dreamer Teniendo en cuenta Que es un mazo En el cual No tiene opciones De evitar Que la dreamer Haga cositas Es lo mejor Que puede hacer El mazo Enigromante Este Llevaba Cerberus O no Si Si En tránsito Un poquito Más de curación Si porque lleva Cerberus turno 5 Turno 6 Aenea Turno 7 El nuevo legendario Tiene dos Aeneas Y esa curación De Guinelis También le puede llegar Un poquito Si A ver No es lo normal Llegar a verla Pero Si Es una opción De turno 8 Bastante interesante Si le está Complicando mucho Las cosas Ahora mismo A Dobsy Si Porque ahora Si juega Dos Maguizas Vale Sigues con la mecánica Del Vericalco Pero Que te está pegado De 4 por turno Mínimo Es que no está No tiene nada Para defenderse Está horrible Ahora mismo La partida Tiene mesa Es lo que pasa Muchas veces Con este mazo De runico Que es Roba Y sabes Que con la mano Que te ha tocado Te tienes que fastidiar Es que es lo malo De los mazos De chispas Y los mazos Que tienen el daño Contado Que no Por ejemplo Te acuerdas El mazo este Del Vericalco Con la Con la otra Con Manaria Era un mazo Que como el otro Se curara lo más mínimo Decías Es que hasta aquí He llegado Y fíjate Que está incluso Retrasando más La mecánica Porque va a jugar Al Vericalco Para evolucionarlo Viendo lo que Estaba jugando Ahora Y va a tener Que jugarlo Contra el Está comiendo Una cantidad de daño Es que Fíjate Que locura Es que encima Tiene luego La arena La guil Madre mía Esa mesa Esa mesa Va a ser Demasiada Esa mesa Que tiene dos Guil Nedices Ya está Raindrop Va a la siguiente La siguiente Pero De tiro Hay la gente Spamando Mira el poder De la smorg Toma 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 Que no haces nada Pues yo te pego La cara Muchachos Es que Como quiera Es que no puede limpiar Si yo me dijeras Que llevas el sol negro Este que hacía Dos de daño En toda la mesa Pues vale Pero es que No puedes Contra este tipo De agro Ahora juegas el Vericalco Sí Y te va a dejar A tira de piedra Para el siguiente turno Bueno Tendrá que jugar Tetra Que es la que puede Eliminar más Objetivo Sí Sí Lo único Y yo Lo veo Jodido Sí Tú Yo El gato Que pasa por la calle Todo el mundo Es que Yo veo la sangre Salir ya Es que además Tiene que forzarse Y matar Al que Va a dejar Un Un bicho Cuando muera Sí Totalmente Porque es el más potente Que aún puede Evolucionar Y son cinco daños potenciales Ahí tiene el hechizo Para ir cargándolo un poquito Si cargalo muchacho Sí Cárgalo Cárgalo A lo mejor en la siguiente partida Te sirve Es que no No puede hacer nada Puede gastarse la curación Ahora este turno Bueno tiene Ahora mismo puedo hacer Doble coste uno El hechizo de cero Y Puede limpiar bastantes cosas Si el turno no se le va Puede limpiar bastantes cosas Pero vamos Al juego tiene que ser rápido Porque es que se le va ya Pero juega Juega Puede limpiar las dos No te pongas a robar ahora Lo que te he dicho Lo que te he dicho Que se ha ido el turno Las animaciones Las animaciones Se ha puesto a curarse Sí La curación esa La ha hecho perder el turno Que sí Que es un puntito de daño extra Pero Vamos a ver ahora Como le afecta Aproveches ahí Madre mía Esta gente que se va a comer A las 8 y 50 de la noche Ya ves Se ha visto tristón Desde que Salvador Le ha conquistado Sus dos países En el World War Bot Bueno Esto parece que está muy muy jodido Pero Parece que está muy jodido Pero Es runico Es runico Siempre te hace esas cosas Tan guarras Está muriendo Estaba ya muerto Estaba muerto Pero fíjate Que sigue teniendo que Presentar batalla El hechizo de coste 6 Puede ser Muy importante Depende con que le venga Porque por ejemplo Ahora Por coste 0 Va a matar al 3-3 O no Vale Deja otra esencia Vale Es un oricalco Bastante bueno A ver si Por lo menos le sale Bueno Es mesa Es mesa Ya Este oricalco Viene muy bien Porque controla totalmente La mesa Se la ha convertido En 3 bichos Cosa que No es lo que Le hubiera deseado Pero a lo mejor Le sale bien Y toda la jugada En estas circunstancias Quizás sí Y no evoluciona ninguno Para matar ese 1-1 Ahora lo bueno Es que como le juega A Enea Y confíe en el Magmaru Se va a comer Un golpetazo Porque tiene El hechizo Para matar a Magmaru Como le juega A Enea Para tener a Magmaru Puede dar la vuelta Dos que Es que le puede dar Un montón La vuelta Dos que Joa Evolucionará No evolucionará A Magmaru Evolucionará Ahora para poder Matar a un gol En esos Lo veo Evoluciona A Enea Vale Ese Magmaru Lo puede matar Por lo menos No, no Con los gol Ya lo mata Si quiere No, pero Magmaru Va a morir Con el hechizo No va a gastar Dos fuentes de daño En ellos Y con el orical Combata a Enea Espera, espera Que le acaba De llegar Ahora mismo La carta nueva Clark Con eso Puede aumentar Muchas posibilidades O prefiere Si yo creo que si Que se te quede Dañar el oricalco Para que luego Si a ver Oricalco Lo va a utilizar Para matar a Enea O debería hacerlo así Y jugar a Clark Yo jugaré a Clark Para tener un amuleto Más en la mesa ¿No? Otro gol Vale Ahora mata a Magmaru Por favor Por favor No lo hagas No la líes Hombre Si lo hace Si mata Enea Con el hechizo Y Mammaru Con los Dos golems Se le queda un bicho Más gordo Pero Yo creo que Es más interesante De que esté ya dañadillo ¿No? A lo mejor Intenta liarla De esa forma Por tener más huecos Para los amuletos Del oricalco Pero yo no lo veo Está pensándoselo A ver Cuál mata Es que teniendo el hechizo Te quitas el Mammaru De encima Es que es bueno Que se te quede dañado Realmente Cabría incluso La posibilidad De que intentara Tirárselo A Enea Y limpiar Con un golem Y con el oricalco Porque así Podría haber Destinado Para matar El otro El otro Robot Cosa que no entiendo Porque no ha matado Ese último robot Vale Ahora Si tira el Malice Va a perder Un amuleto Dubski Ah es como lo hace Vale Pues ya Muere este amigo No se me ha problema Ahí Malice Era lógico Además El perder ese amuleto El hueco más No se le va a mal Pierde otro golencillo Lo malo es que tiene Otros dos oricalcos En la mano Y orfus Faltan dos turnos Para que juegue El hechizo De Enea Bueno pues esto Es que el hechizo De Enea Por coste uno Ahora mismo En el meta No tiene Ninguna utilidad No Es el coste nueve Cuando Es bueno Y el coste nueve Contra este mazo Que si que es de pegarte a la cara El golen este De cuanto estará cargado Porque si le sale bien Madre mía El golen Es gordito Ostras Siete Y ha crecido el Cuatro Está muy cargado Eso ahora mismo Es un problemón Bueno Tiene a Fran Fran lo soluciona Pero Que Ha tenido un momento De crisis Ahí El problema Que tiene La raindrop El daño De mucho Rito de tierra Y si A soricalco Le da Daño Está frito ya O hechizos Cualquiera De las dos opciones Cualquiera Es que como Él está dando La vuelta A la partida A Dubski Por el mazo De Runico Que al principio Parece que no Pero es que Se cura Con el golencillo Este Una vez De la locura Es un mazo Muy puñetero Que parece que No Pero Yo como Soy una persona Sin suerte Pues no me lo ha hecho El mazo Como duele Matar Algo que tiene Dos de culo Con Fran Con el hechizo De Fran Pero bueno Hay que hacerlo El problema es Puedes tener Letarola A Dubski Pero Bueno Es que el hechizo Este es nuevo El de El de El de No lo tienes Muy cargado No Pero Puedo ahora mismo Tirar Tres De Eso Tienes Aperpicacia Tienes Te adelantaste Aperpicacia Besser Puede cambiar Mucho Las cosas Pues Es un punto De daño Extra Puede gastar El oricalco Ese Y dejar Otro oricalco En la mesa También Yo creo que va a hacer Eso Va a ir Por ese camino Va a dejar Un oricalco Perfecto Y ya tiene Daño Para acabar La partida Pase lo que pase A menos que se cure De alguna forma Y no Puede curarse No tiene Devoluciones Para poder curarse Lo único que puede hacer Es tirar el hechizo Este Pero es que no le protege El daño Y de toda la cara Pues le ha dado la vuelta Dubski Si a la partida Aprovecha muy bien Esa Recursa Juega muy bien Y mira Ahí tiene El 6-6 Que limpiaría El golem Pues ya está Ya ha ganado A ver Lo único Que no puede hacer Grandes fuentes De daño Por el hechizo Este de Aenea Pero creo que La limitación Era de 3 Y eso no le preocupa Máximo daño Creo que era 4 o 5 Pues mira Mejor me lo pones 5, 5, 5 5 de daño Pues mejor me lo pones Ya ha ganado Dubski A 4 de vida Y estaba Y estaba Pero copadísimo Se levanta directamente Da ya Me he huido aquí Se ha ido directamente Si porque sabe Que es muy difícil Que no se muera ahora Ahí está el fanático Un tiro directo a la cara Y rezar Porque le toque Lo que tiene que tocarle Con el oricalco O directamente Con una vesper Cosa que raindrop Estaría pensando No puede tener una vesper No puede tener Un misil mágico No puede tener tal Tiene mil opciones Para hacerlo Es que lo malo De este mazo Es que tiene Ticks de un puntito De daño Por todas partes No me gusta Nada la cámara Esta de Hiper primer plano La verdad Yo no se porque Le hacen eso Ahí Mira vamos a ponerle La cara ahí Para que Si el muchacho No se ha fitado O le ha salido Aquí un granillo Para que lo vea ahí bien O como Normalmente Los jugadores No saben Enfocar a la cámara Voy a ponerla Para que se vea Lo mal que está Enfrentada A la cámara Bueno ¿Qué decís chat? ¿Le doy a resetar Y nos comemos El anuncio de Amazon? Voy a darmelo rápido Si me dale Voy a darle Vamos a comernos un poquito De anuncio Y mientras tanto Voy a mirar El tema del comando A ver ¿No está La tierless? ¿No está la tierless? ¿Por qué? Voy a crearlo Mientras están Con el anuncio Es verdad Es verdad Es que yo No le estaba viendo Antes Parezco adivino A ver Que tenemos Tenemos una capacidad Para ver lo que va a pasar A ver Tierless Esta es por aquí Aquí está la tierless No mentiste No mentiste Sí, sí Madre mía ¿Cómo está ahí? Ya está A ver si funciona Sí, ya deberíamos Estar viéndolo A la vez Shadu ¿Ves ahí el loco? Vale, estamos a la par Y gracias por el follow Tito Termi ¿No me seguías Tito Termi? Tú eres de Del canal de De Tessrack Si no me equivoco Estamos ahí En el Discord De Tessrack De vez en cuando Dándole que te pego A las cosas Frikis Y obviamente Hoy que es día de casteo Pues El juego Al que defiendo A capa y espada Siempre A donde voy Que shadowers Por el cual le doy La matraca A todo Dios Pues a ver Sufrir conmigo O disfrutar Y aquí voy a mover la cámara Porque estoy tapando Las waifus Y no es plan Y este es el waifu contender A ver Esto fue Fue complicado El Ceres Contra Forte Pero vamos a ver En las siguientes competiciones Que es lo que importa Lo de los juzbandos Nos da igual a todos ¿Verdad? Aquí no hay dudas Importa poco Los juzbandos Es que Importan muy muy poco Gana Nicolá Porque Es un meme En mi canal Gracias a mi apertura Sobre Me sale 20 veces Nicolá No va a ganar Por meme Ni nada Va a ganar Porque es un amante De las lolis Y como amante De las lolis Se merece la victoria Recordemos que Él es el que acompañó A Luna Con unas escenas Que tú Coge las escenas Descontextualizadas En la historia Y dices Es que Se puede Puede haber Mucho juego Con esta cosa Descontextualizada Oye Me arrespeto Con los juzbandos Aquí Se han indignado Ay Dante Ya que lo pones En mayúsculas Que estás gritando Escríbelo bien Hijo mío Tengo pensado Una cosa Que en mi canal Ya que Tengo Un grave problema De que no tengo Suficientes suscriptores Como para tener Varios iconos Y estoy pensando En cambiar los iconos Que tengo Que solo puedo usar Uno de ellos En los suscriptores Porque no Porque es el único Que se puede conseguir Como tal Y tengo otros dos Que ya no tienen Significado actualmente En el En el lore del canal Cambiarlos Cambiarlos semana Por los iconos De SEO Y Europa No sé No sé Si tiene Una mayor utilidad Que la que tienen Ahora mismo Que lo único Que se puede jugar Lo único Que se puede utilizar Es el icono De la De Eris Riendose ¿Qué estás diciendo Akuka? Akuka Desde que tiene La espada Dice Cosas random Y piensa Que está diciendo Cosas interesantes Con un 7 puto No 7 puto Es un meme Global Yo quiero algo Utilizable En mi canal 6 puto Un meme Global Parece que es Una institución Ya Ah si Los de Los de Tv Están graciosos Si Pero Creo que Solo si Tienes la aplicación Puesta en tu Ordenador Activada Es una aplicación Que se pone En el navegador Si Y que la tienen Que ver Todo el mundo Por ejemplo Desde el móvil Puede que no lo veas Porque no tienes La aplicación A mi Me gusta que Si alguien pone algo Lo vean todo el mundo Por eso Pues solo Lo de los Monka Y tal Y tal Y tal Y cual A mi Nunca Me llamo Aparte que Mi ordenador Lleva un poquito Lento Como para Meterle más Aplicaciones En el buscador Va al límite El abuelito Este Abuelito Con casi Tres años De antigüedad Este portátil Pero bueno ¿Qué tal os va En la copa A todos vosotros Yo he pasado Con runico Pues yo estoy Aún en el grupo B Tampoco es que Me esté centrando Mucho En la rotación He tenido Una semana Un poquito Ajetreada En tema De trabajo Y Encima pone Lo de los cofres Y el Grand Prix A la vez Y no te atingos Es que Tú vas a priorizar Anda Que Otra cosa He visto A gente Todo el tiempo Compartir En Twitter De Mira en el cofre dorado Me han tocado 10 sobres A mi me ha tocado Eso no sale Nunca me ha salido Ni sobre legendario Tampoco A mi en el cofre dorado Lo máximo Que me ha tocado Ha sido 70 monedas Lo máximo 70 monedas Que no es ni un sobre Si 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 O sea Y hay gente Que me restrena por la cara De mira Me ha tocado 10 sobres Mira me ha tocado La legendaria Que me hacía falta Ni siquiera una repetida Cabrones Solo hay una palabra Para ellos Cabrones Tenía que tocarles Una legendaria meme Y ya está Mejor aún Que les tocara Una dorada meme Mira me ha tocado Una skin Ultra legendaria Menos mal Que los cofres No tocan las skins ¿Te imaginas Que hubiera una posibilidad De que te toque Cualquier carta Incluida Las de promo Creo que todas Las rifas Estas casi De vez en cuando Te podían tomar Para mí así Super random Si pero Eso lo hicieron Por el aniversario Por cierto Va a venir El tercer aniversario De Shadowverse Dentro de poco Si Por un momentito Así que Ahí Tendremos Nueva votación De waifus Y Alguien Random Votará Un husbando Para los nuevos líderes Que vendrán Que vendrán Que vendrán El año Que viene Será de imperial Siempre de imperial Es que yo no lo entiendo Mira que Vale Erika es una Es de las Waifus Mejor diseñadas De los principales Porque me encanta Como está diseñada Pero no me metas Todo el tiempo De pocos bandos Si ahora estoy Con la Con pecorilla Esta la que come arroz Por cambiar un poco Y Y aún así Las veces que juego imperial Así que A mí verdaderamente No me preocupa mucho La imperial Porque no lo juego Pero Es que siempre me encuentro Albert delante mía Me encuentro A este A Percival No sé Cambia un poco Gozu ahí Restregándome De que Mi voto va a ser Contra el estado Por su culpa Que malvados Por cierto Otra cosa Ya está la beta abierta Del Granblue Fantasy Versus Y estoy viendo Unas imágenes Brutales Del juego Que sí Que es un Street Fighter Con waifus Cosa que es buena Sí, básicamente eso Pero Si sale para PC Tanto este Como el otro El que va a salir El que de verdad Espero El que es así RPG Mundo abierto Y tal y cual Como se puedan jugar En un ordenador Os aseguro Que vais a tenerlo En el canal Pero Aseguradísimo Aunque cueste En 60 pavos El de 3D El de lucha Tiene buena pinta El de lucha Es espectacular Yo no soy de ese género Pero es espectacular Porque tiene Todo lo de Street Fighter Todas las mecánicas Posibles defensas Habilidades extra Rango Todos los personajes Que son distintos Hombre La exclusividad De Play 4 A lo mejor A lo mejor En el primer año O lo mismo Siempre Recuerda que Últimamente Eso de exclusivo De consola X Es X Durante X meses O sea Normalmente Tienen que pagarle Una verdadera burrada A la empresa Desenrada de un juego Para que le digan No, no Tú no te lo vas a llevar A otra empresa Para ganar dinero Ese dinero Te lo aporto yo Eso es a lo que nos referimos Y aquí viene el trailer De Unreal Engine ¡Tachán! ¡Oh, yeah! Bueno, ojalá se la empecé En la live Eso fue tan chulo A mí sí me gustan La jugada de lucha Bastante A mí me gusta verlos En el Evo Por ejemplo Pero Jugarlos Ya sea porque Nunca se me ha dado Realmente bien O porque me Me irrita mucho Cuando alguien te hace Un combo infinito Contra la pared Pero Es un juego O cuando estás en el aire Y pegándote Y no puedes Si es que yo me acuerdo De Una vez monté un torneo Aquí en Valencia De Tekken Y Vinieron Gente De toda la parte de España Y uno Así sin decir Nada Con la boquita cerrada Era el campeón De España Y Y en el campeonato De España A él siempre Le banean un personaje A todo el mundo Le banean un personaje Porque ese personaje Es estúpido Es una tía Con tacones Y Que te pega todo el tiempo Patatas Hacia arriba Y no tocas el suelo Pues el tío Es main de esa cosa O sea Se pasó el torneo Solito Y el premio Eran Si no me equivoco Es que estoy hace muchos años Creo que eran 30 euros En En productos De la tienda Donde Hacemos el torneo Ajá Qué grande Que esto es de cuando yo tenía un blog Hace muchísimo tiempo Que el blog Lo tuve que cerrar Porque A lo mejor Hacía como 4 publicaciones al día Y cuando mi trabajo Cambió La mecánica De mi puesto Pues dije No puedo No puedo dedicar Todo tiempo A buscar cosas Contrastarlas Y Y después Ponerlas Publicarlas O preguntar a la gente ¿Te importa que ponga Este contenido en mi blog? Y que te respondan De diferentes idiomas Tenía una sección De cosplayers Una sección de animes Subía yo animes A una cuenta De Mega Unload Que tenía yo Premium De estas de Vitalicia Que cuando se fue Al retrete Me jorobó Infinito O sea Fue un poquito De catastróficas Desdichas Y eso fue Cuando dejé De dirigir Un foro Que el foro Sí que me consumía Tiempo Pero eso lo hice Antes de empezar A trabajar En lo del foro La verdad es que La imagen Está muy muy guapa Es que Ya Solo los Los ejecutares De las ultis Mola un huevo Pero Después he visto Gameplay Y el gameplay Es que es como Ver al streamfighter Este con el que Se crió todo el mundo En las recreativas Pero con personajes Que nos molan No el tío este Calvo Sin camisa Y peludo El hindú Que estira los brazos Y cosas así No me pase yo Ahora Así que en España Tenemos a un tío famoso Porque Él era main De una cosa Que nadie jugaba A nivel mundial Porque decían Que era malo Y creo que quedó Segundo del mundo Con él Que era el calvo Este peludo Que hacía suplex El calvo Calvo ruso Sangie F Era Sí Sangie F Sí creo que era él Que además hicieron Un anime hace poco Que está hecho en CG Del malo Pero es un muy buen anime De High School High School Egil Que es una Una chica Que tiene autismo O alguna cosa así Porque nunca habla Y solo le gustan Los videojuegos Y está Y está Además es que está La historia contada Cuando las recreativas Se despuntaron En esa época Porque es la infancia Del autor Y es Es muy buena Un poquito frustrante La historia Porque el chaval Es tonto Del todo Pero bueno Que si Si no os importa El nivel de CGI Que estáis viendo Es una serie interesante Que no estoy En contra de la gente Que tiene autismo Que conste Pero Si va a ser Un anime Que tenga un mínimo Interacciones Del personaje O si tiene autismo De verdad Que os lo demuestre Pero no de No hablo Porque no quiero Pagarle a un A una Seiju Porque es lo que parece Que no quieres Pagarle a una Seiju Después viene La chica Que es rubita Que es adorable Que le empiezan A gustar los juegos Porque le gusta El prota Y al final Acaba siendo Una muy buena jugadora Que compite Incluso Con la otra Chica Y ves que El tonto Sigue yendo A por la otra Y tiene un montón De vivencias La otra se va al extranjero No vive con ella En ningún momento Se pasa unos cuantos años Sin verla Y solo No para de pensar En la otra Y es que Ni siquiera Cuando era un chaval Ni siquiera estaba enamorado O sea Él nunca reconoce Que estaba enamorado Pero bueno Vamos ahora Aquí a Las últimas De las semifinales Creo yo Si no me equivoco Esta es la última Semifinal Y tenemos a Calvi Contra Dae Udaín Esta gente No las ha visto En la vida Así que No sé Que nos podemos esperar Voy a ver Fíjate los mazos Si a ver Tenemos un mazo De Lissena Son totalmente Diferentes A ver Las leanas Las leanas Si que están En todo el mundo Si pero Luego hay un dragón Ahí de Satan Si si A ver Que esto es lo que te decía Que hay alguno Por ahí suelto Que no sabemos Que pasa con ellos Está bien Está bien Que hayan llegado hasta aquí Con algo diferente Hombre Ya era hora Pero bueno Estamos viendo aquí El mazo de destrucción De Calvi Que como podéis ver Tiene Tiene a Maisha Tiene a Lissena Y tiene alba Y el resto Es ya un poquito Más de cada Por ejemplo Lleva a la 3-1 Que tiene vestida Así La verdad Ha una buena opción Defensiva Más que defensiva Defensiva No Más que defensiva Es Una buena carta De respuesta Sobre todo En un mazo En el que vas Con venenetas Porque No es lo normal Que tengas Muchos bichos En la mesa Constantemente Así que ella Va a entrar Con la amnistía Probablemente Siempre Y aquí tenemos Dragones Dragones Está vivo Condate Es un dragón Satán ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este hombre Está como hace dos meses? Con el dragón violeta El dragón violeta Es que está Es el mazo De antes de que hubieran Nerfeado al dragón violeta Es el mismo mazo Ha vuelto En forma de chapa Sí Es Es ¿Cómo era? Alf Lleva Roy también Es que es el mazo De hace Como tres meses Sí Sí Hemos vuelto al pasado Pero aquí lo está Habiéndose hecho Un Un 6-2 Lo importante De los mazos De Satán Es rampear y sacar Siempre lo diré Es que Necesitas tener los rampeos De turno 4 Y ya Es lo que tenga que venir Y empieza con dragones Qué bien Buenas ahí Dragones contra leones Qué raro Leones para abrir Lo raro es que León es atracando Saita has perdido León es atracando Sí, básicamente Ay, Dios ¿Pero por qué tienen Tanta suerte Los que juegan leones? Porque son atracadoras Profesionales Saben, ¿eh? Saben cómo hacerlo Bueno En caso de Dae Udain Yo me quitaría El dragón púrpura Y ya está ¿Qué haces? Sí Sí El dragón púrpura Se lo ha dejado Sí, es que no lo entiendo Tiene una carta muerta Seis turnos En la mano Este chico Piensa muy a la larga Tiene un plan Este chico tiene un plan Eso O que confía En que le toquen Rampeos a Tuti Él tiene un plan Cosa que puede pasar Porque puede jugar En turno 3 a Roy En turno 4 No Tiene que jugar En turno 3 el núcleo No sabemos su plan Pero lo tiene Yo creo que no sabe Ni él Una efímera Es que mira Va a cartar por turno Que tiene 3 fragmentos De 11 grado En la mano Pero sí que Le van a sobrar Los fragmentos Está jugando Con Forte Y esa es la carta De Filene La de líder Esa es la Filene De líder Y está jugando Con Forte De líder Me cae mal Me cae mal Esto en realidad Me cae mal No 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 tengo explicación Tienes a una De las mejores Waifus Que hay como líder Está pensando Si jugar el núcleo Va segundo Tiene que jugar La obra Si es que Quiere jugar En torno a él Ya se puede jugar Roy Más evolucionar a Roy Y jugar el hechizo de Roy En el mismo turno Está pensando En el plan Para el dragón Ya está Todo teniendo sentido Lo que pasa El problema del plan Esa es que El daño Que se va a llevar Va a ser un poco Excesivo Se va a comer Lo que tú y yo sabemos Se va a comer Lo más grande Bueno Cuatro Para empezar Y así El turno se va a comer Pero va a quedar Por debajo De herida Además es el turno De evolución A ver Va a recuperar Dos manas Por lo tanto Va a tirar ahora mismo El hechizo de coste 5 Para limpiar toda la mesa Mira Se le queda una jugada Muy buena Si si A ver Es que era la única Forma de recuperar Todo eso Yo sabía que tenía un plan Ahora ya puede jugar El drone Si Si es que Este chico No Y lo va a evolucionar Va a matar Al diario de la salvación Y le va a quedar vivo Este chico Si es que Estaba viendo ya Cinco turnos En adelante Es un maldito futurista Ay Es exiliarla Donido Bueno Ahora puede tirar A Filene Ostras Vale vale Esto cambia un poquito Las cosas Aún así Yo seguiré tirando A Filene Mejor que Galmux No Galmux Que no se muere Es que Galmux Se muere Si si Con Filene Puedes tirar A Filene Más el hechizo Sobre Filene Para matar al 2 Y con ella Matar al 4 Al 4 7 Lo único Es que Esta es una evolución A lo mejor A lo mejor Ahí está Se muere A lo mejor No quiere gastar El hechizo Para tenerlo Para el Para el Púrpura Y va a chuzgarla Directamente Vale Lo haces Lo haces Está muy bien Se le queda una jugada Muy limpia Si porque son dos puntos De daño No es tan preocupante Pero creo que necesitas El grande El múltiplo Ya estás pensando Si hace algo más No Que error legendario Ahora El dragón Me ha dicho Que se roba A ver Ahora Yo creo Que lo que tendría que hacer Es tirar Un león Y Si Tira un león León y efímera Si quiere Ya pero la efímera No tiene el buffo No tiene un combatiente Tiene que ir por el grado legendario Y no puede ser efímera León Ahora A lo mejor Evoluciona Al león Para tener Cargado al grado legendario Que pegue dos veces Ahí está Y no puede ser efímera Y no puede ser efímera Y no puede ser efímera Calvi ha perdido mucha mano A lo largo de toda la partida Ahora puede intentar Compensarlo Gracias a un Echard Pero es que viene un Poseidón Poseidón es más grande Que Echard Puede incluso jugar el dragón Doble hechizo Mata a Echard Evo Y robar un montón de cosas Como gane por el dragón Este chico Tenía un plan de verdad Otro león plateado Y Calvi ha girado la cabeza Al jugar a ese león Como Como Ay me olvidaba Que solo me vuelvo humana Mira mira Poseidón Más amune Para luego Va pues entonces Directamente dragón Dragón Y Es más Yo tiraría evolución al dragón Es como lo hace No Va Va a robar dos cosas Y ya está Bueno son muchas cartas De esta forma Va bastante bien Uff Es un doble robo Sin gastar evolución Y tiene tres dates en la mano Madre mía Este chico Sabe Sabe Ostras Posee date Y luego date Lo que tú quieras No Mejor aún Que puede hacer Con anerose Puede evolucionar Entrar en En turno 10 Y activar Y jugar el date ya Y le parte por la mitad Si hace eso Le parte por la mitad Y tiene otra oposición Tiene letal Seteado Entre comillas Necesita defenderse Es que esto lo malo Es que le obliga A jugar al Poseidón Pero que tampoco Es una gran pérdida O sea Pero tiene otro Que le acaba de entrar Así que Por eso Podría tirar de Poseidón Y ya está Poseidón Evolucionar al Poseidón Y pegarle de cuatro A la cara O puede matar A uno de los leones Para que pierda Potencia Se puede Llegar a curar Y jugar date Si pero Necesitaría tirar De la nerose Si Tiene de la nerose Si no El date no sirve Se va a curar Y punto Si Y la nerose Esta La veo un poquito Flojilla Es que para que La juegas ahora A ver Se ha alejado Mucho de la muerte Pero para eso Tiene que limpiar Ahora mismo Toda la mesa Porque por nueve manas No le puede pegar Dieciséis de daño Es que tiene Tiene todo lo que necesita Lo que le falta Es una manas A Calvi Cinco No, no Ojalá Lo todo Son tres Son dieciséis de daño Yo creo que tenía letal No No puedes jugar Tres leones Deja de pensar Por el templo No, por nueve manas Tienes nueve manas Tira el primero por cinco Y luego al otro Tienes cuatro Por cinco Te quedaría cinco No, no No puedes jugar tres Por el segundo Te volvería la manda Y te volvería un manas Ahí está Poseidón más date Tengo el muro De tu vida Si es cierto Y ya está Con los dos guardianes Matas al guardian de él Y a limpiar Así limpiaba Así Y el que está ahí A la cara O a la mesa Ya está Tú tienes la presencia Total en mesa Y como logres limpiar Tienes otra poseidón Ahora sí que podría Meter tres leones Pero dos se van a quedar Contra los guardianes Otro ahí Y qué juegas Otro león Como juego otro león Le habilita otro hueco Para jugar al poseidón Es que es muy triste Otro león Y esto A la cara A la cara estaría bien La cara lo deja ya Dos Es que está muy bien Eso Porque lo obliga A tener un poseidón Ahí está Va a tirar El date este Ya con dog ward No No pero puede limpiar Dos Porque puede hacer Date al 4-4 El 3-4 A uno de los 4-3 El otro juega Trae el siguiente turno Y le mata Sí pero que él puede Cagar otro poseidón Masate Pero siguen siendo Dos bichos Con guardia solo Y él baja Tres leones Ya Ya perdimos Necesitaría robarse Otro poseidón Este turno Sí Jugar poseidón Y poseidón Con atajos Pero no es ese día Muy mala suerte Mala suerte Ay guada Y aún tiene otro Los leones están Increíble No sé por qué ha hecho El gesto ahí de Dae diciendo Qué suerte tiene Sabías que tenía Ese fragmento en la mano Todavía he visto Cómo se lo había generado Ese no es porque Esto lo haya robado Ese ya lo tenía en la mano Se robó uno también Sí pero ese en concreto Ya lo sabía Porque ya Se había robado uno Y lo había jugado Se robó No lo sabe No por eso Yo creo que sí que lo sabía Yo creo que no Bueno Puede intuírselo Directamente a la siguiente partida Ostras No quiere perder el tiempo No Y vamos a ver El mazo de destrucción Y va con una waifu Porque le tocó Y a mí no me ha tocado Si no yo iría con esa waifu Bueno Tengo Tengo archis Así que tampoco me puedo usar También es una buena La waifu Tiene dos cartas De rampeo Y tiene al ciervo Mira, mira, mira Yo me la quiero Muy rampeo Yo me la quiero Muy rampeo ahí Tienes que jugar Rampea Y ya está Una 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 rococo Que no le puedo sacar El partido Pero él sigue Tiene una muy buena Mano Dai Rococo Jugarlo como una ferry En los turnos iniciales O sea No tiene Ninguna utilidad No sé Dice ¿Sabe que cuando entra? Eh Pues cuando quieras Tengo aquí el Discord Que Nada Son de diferentes canales Otra cada lo que eras Y total Cuando se cae mi familia Sería bastante bueno Ahora La duda es ¿Rampearías Con el Oráculo O tirarías un Roy Y te esperas rampear Un montón en 7 turnos Es que si tiras ahora mismo El rampeo Por el oráculo Puedes tirar un Un ciervo Y más o menos Tener algo en mesa Si pero de todas formas En turnos Con 6 pp Tampoco es que vaya a hacer Una jugada Ya Van a ser 5 pp De todas formas Puedes jugar el Roy Perfectamente Lo único es por este Mana con el Gandero Incluso si Se espera un poquito Puedes sacar el Drau Con ese rampeo Si hubiera podido jugar En turno 3 Un núcleo O esto hubiera cambiado Brutalmente Porque podría rampear Cuatro veces En un turno Y todo Ah pues Está buscándose ya Su Lissena Pongo No le entra Madre de la apóstol ya Está cargando la Maisa Al menos Si Y sigue robando Robar Está robando perfectamente Sin parar Si pero no le toca Algo que él quiere Al menos le ha tocado El manetista El manetista Siente turno Pero el manetista Que hace talajuega Antes de robar Lissena y Maisa Es que es un problema Yo no lo haría Yo no lo haría Es que no tiene Ni Lissena Ni Maisa No es recomendable Ya tiene a Satán En la mano Tiene a Satán En la mano Y pueda liarla Porque tiene el ciervo El ciervo puede utilizarlo Para robar Ahora mismo Como una evolución Y podría jugar El ciervo Más en la espada Del De Ahí Ahí está No Doble Doble rampia Ya está Turno 8 Puede tirar de Poseidón Uh Tiene a Maisa Ya Mira ya Tiene a Maisa Con Maisa en la mano Si que te lo puede Ya Si Pues ya tiene a Maisa Porque así Ni tiene el apóstol O sea En turno 7 Puede jugar Maisa más apóstol Ya lo orienta eso Que te entren muchas marionetas Buenísimas Esto puede ser muy importante Va a ello Porque si no No hubiera jugado La marioneta esa Bueno no Si que lo hubiera jugado Si no se le va a quemar Dos cartas Y además Ya está 12 vidas El dragón El dragón este Lo Esa Maisa En el turno 8 Va a pegar Lo siguiente Para poder matar Además ahora mismo Le está obligando A tener que limpiar la mesa Cosa que no No mola nada Y Satan Es perder un turno Al fin y al cabo Pues aquí tiene que limpiar Porque le está presionando En la marioneta Le está presionando mucho Tiene que limpiar Y ni siquiera Le sale el torre Entable Puede sacar bastantes cartas Con los dos Si quiere Y tiene que pensarse Ya Solo sacará una carta Tampoco son muchas Y tendrá que hacer Una evolución en él Para matar al maletista Puede sacar dos Si quiere Puede si Le evoluciona Pega el 3-3 Posidon 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 Gastarlo ya Tu única forma De sobrevivir A su Maisa Pues se le va a pasar A ver está bien Porque esta vez está bien Lo único es que Fíjate los hechizos Que tiene ahora mismo En la mano Tiene un hechizo Que limpia de dos A toda la mesa Tiene otro hechizo Que matas a un bicho tuyo Y le haces cuatro de daño A otro Espera ganando a la Maisa Pobrecito Piense que puede ser Ahora lo que podría hacer Es con Rococo Pegarle al 1-3 Y matarla Para matar al Posidon Y después tirar el hechizo De cuatro de daño A todos O directamente haces eso Y ya está Y con Rococo Más marinetas Pero no termina Bueno, sí Lo matas con el hechizo Ahí está Y ahora Lo mata con el hechizo Y le queda a Rococo En la mesa Siguiente turno Es Apóstol Más Maisa Bueno, ahora Esta partida Va a depender mucho De las caras De esa parte Otro Posidon Bueno, pues Eso le viene muy bien Sí, porque Puede salvarle Bueno, he sido Siete turnos No es el problema El problema es el próximo Pero Ya no tiene la posibilidad De date Por lo tanto Ese es el último Posidon que tiene El problema es que El dragón está 10 de vida Sí Y... Pero como le toque Lo que necesita Sí, sí Pero como le toque Lo que necesita Que más o menos Ya lo tiene ahí Visualizado Porque fíjate Tiene un satán Que no puede matar Porque no lo puede matar Hay una carta Que le da en la partida Pues Creo que ha ganado Ahora mismo Dae Creo que ha ganado Dae Puede tirar Liria Y tirar a Posidon Y ganarle en la mesa Por completo Además Sí Tendrá que matar Al apóstol Con Con Satán Para asegurárselo A no ser que quiera Evolucionar a alguno Y matarlo con alguno Que ha entrado Y pegarle no a la boca Que yo lo vería mejor Incluso Utilizar a Liria Para eso O Haces con esto Y robas Tampoco está mal Teniendo en cuenta Que es un mazo de Satán A ver que te toca Posidon Y nuevo la boca Mira, mira Ya está ahí Calvi Frotándose en la nuca Desde la nariz Tenía esa suerte De que era entrar El segundo posible Y Perfecto Fíjate Si no hubiera limpiado Le ganaba Pues tiene cuatro Hermenetas en la mano Vaya A ver Tienes que limpiar Machote y A ver, puede pegarle Zarpazo ese De los hilos de la marioneta Con lo que limpiará Bastante bien Pero puede tener que Jugar alguna marioneta más Si haces esto Ya no lo va a hacer Si haces esto Ya no lo haces Amigo Y dejar cualquier bicho En la mesa Implica De que te va a ganar Con un Astaroth Por clavar De que Ari Tú lo sabes Por robar No sé el qué Pero por robar También es una opción Lo que está diciendo ahí No es un Mekatou No, no No es un Mekatou No Es ahí Podría haber jugado Lo ha dicho No Mekatou Eso es lo que es ahí Lo ha escrito Y además No tiene ni tiempo Ya está Con Rococo A lo mejor Quiere competir a Satan En un Murgayo Con este Manaya Ni eso Se te acabó el turno Vamos compañero Se acabó la partida Yo creo que se acabó Si rinde él Se ha dado cuenta De que Contra los Poseidones Además Ni siquiera Este turno Se nota que ha estado Más tiempo Utilizado Que pensando Estaba frotándose la cara Todo el rato Y no estaba pensando Porque podría haber hecho Bastantes cosas Este turno La limpieza de mesa No la aprovechó Y ya que no vas a jugar El combo de Maiza Porque no puedes Pues al menos Hace eso Y el final Lo importante Aquí la gana Leones Compra Dimension Mira que ese personaje Que está ahí De Fate Si lo cambiáramos Por el personaje De Fate Pero de Khaleid Yo me lo hubiera comprado Uff Vale A ver Todo depende De lo que se robe Ahora mismo Dae Udain Pero puede irle Muy bien Le puede ir muy bien Sinceramente Porque va segundo Ha tenido doble robo Ahora Va a tener doble robo El siguiente turno Y tiene dos lentes De la salvación Y Al que limpia toda la mesa Que no sale Verdaderamente bien Contra este rival Pero bueno A ver turno Ahí está Ahí está Turno dos Templo Que carajo Es que te despierte Como sonríe Si Bueno El otro tiene Lishena Esto ya es un combo De velocidad Lishena Más el hechizo de uno Un pedazo Turno cinco Si El único problema Que tiene Es que tiene dos leones De la salvación Y otro templo En la mano Ah pues ya está ¿Puede más de si Que esto se ha acabado? Podemos Sobre todo porque Le acaba de exiliar La chatarra Madre mía Doble templo Doble león Este chico Sabe Con la chatarra Se le hubiera partido A ver Vale Tira de aquí Tiene la efímera Enfimera Ahora mismo No es muy útil Que digamos Bueno Conejos Pero yo iría Por leones O sea Tienes todo Me teniendo el segundo templo Los conejos Es el conejo Que se queda ahí El conejo Es una carta Ahora mismo Que te ocupa la mano Ya está Sobre todo Contra un mazo De Lishena y de Maiza Que no te sirven De nada Los conejos Son más objetivos Para estampar La planetas Y te guarda El hechizo cero Para luego O sea Que le demos más valor Con los templos Incluso si quiere hacer Doble templo Que por ahora Va a llenar tanto mesa Que puede incluso Dejar el templo ahí En la mano Lishena ahora Iba a entrar Está clarísimo Lo bueno Que se le va a morir De este turno Vale, neta Bien Y ahora El hechizo de Lishena Y así Y así Vas a matar Al 2-2 Con ella Perfecto Muy bien Más o menos Para lo mal Que le va Viendo la mano Que tiene Daew Dain Pues Lo que pasa es que No se va a oler Lo que le entra No Es que ahora mismo Juega el hechizo Por coste cero Es que ahora Puede Exactamente Es que ahora Juega todos los Todos los leones Y encima Con el hechizo Y es que Madre mía Es que No le van a acabar A todos los Va a jugar Va a llenar la misa De leones Le va a sobrar Maná ese turno Que le sobra Maldito Maná ese turno Puede jugarse El león Que tiene la mano Por atajo Para tener Otro fragmento Y ya está Que le maná Sobrante Por todos lados Mira Si evolucionas A esto Juega Por atajo A no ser que quiera Meter otro Y ya está Si mete otro Y puede jugar El atajo Segundo plateado Segundo plateado Y el siguiente turno Ya tiene los dorados Si quiere Que mala suerte Tiene Y no tiene Forma buena De matar A 4 a 4 Es tan fácilmente Y menos aún Con eso A ver Efimera La puede gastar Ahora Porque por poder Puede Sigue siendo Muy flojo El turno Y no me cuenta Que es eso Que le va a meter Ya a los leones En el siguiente turno Tiene golpetazo Tiene león De asalación Al siguiente turno Va a empezar León, león, león León Y ya está Que a partir del siguiente turno Ya los tiene dorados Y mantienen la evolución Ahí por si Pues para tener otro Y dejarlo a 12 Que es letal Si Marinetta Satuti Los hilos de la marinetta Para poder limpiar Pero Que si Que va a limpiar bastante Este turno Pero Solo le estás dando huecos Al compañero Va a cambiar Un 4 a 4 Por otro 4 a 4 Que si Que el siguiente turno Va a poder jugarse El amuleto blanco Pero Que vas a estar Muy bajo en vida Ya Y ahora aquí se ve El error De no haber jugado El atajo Totalmente A ver Puedes jugar el león Y evolucionarlo Pero aun así Es un error No haber jugado El atajo Porque encontrar Un mazo de violencia Va a ser muy difícil Que tengas objetivos Aquí es donde se va a ver Mucho Que tendría ahora Un turno perfecto Para ser doble león Y ya está Y a ver como te lo limpias O lo que sea Simplemente Jugar el león Para tener Ya el otro siguiente Tu 12 daño Si Se ha Se ha retrasado Al solito Como Como hiciste ahí En el chat Si se ha retrasado El solito El solito Lo ha hecho Va a jugarse El 0-1 En serio Para que Que encima Solo tiene Bicho De mierda Ataque Si Ahí está El león De la salvación Es que no te sirve Un guardián A lo mejor Estás pensando En que tiene una Maisia Y que está cargando La Maisia Pero es que Te ha jugado Una Lissena Vale Lissena Es que Encima Lo deja 14 de vida Que ni siquiera El león Con leones Y mejor aún Ha dejado un hueco Con un Conejo O sea Es un hueco Perdido Es que es un hueco Perdido Con ese conejo Que le va a poder Remontar y todo Este Si 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 Ahora mismo Tiene 7 manas Puede jugar La chatarra Y puede jugar El amuleto blanco Y dejarlo cargado Con 3 cargas O sea El siguiente turno Se irá Amuleto negro Ya Y curándose Dos por turno Es muy jodido Ahí está Si yo también Si Seguramente Ganarán los leones Pero que ha sido Una cagada Ha sido una cagada Yo no lo estoy Notando conmigo ¿Por qué no has evolucionado Eso? ¿Por qué no lo has evolucionado? Le estás dando Un objetivo Ay dios mío No entiendo Por qué no ha hecho eso Ahora si que ha perdido La partida Ahora la ha perdido Pero por completo Sí porque ahora Si limpia pierde Si no limpia pierde Es que esa evolución Ahí si que la he aprovechado A ver Que puede limpiar mucho Porque tiene Otra chatarra en la mano Ahora puede limpiar Bastante bien Incluso con la efímera Que tiene Efímera Le pega el 4-7 Juegas marionetas Juegas el amuleto blanco Etcétera Incluso puedes tirarte El amuleto blanco Y ya está Pero es que el otro Sabes que tiene los leones No puedes matar al conejo Tienes que evitar Matar al conejo En dimensional Ya no puedes hacer nada Ha llegado un momento En la partida Que ya tiene el otro Las leonas cargadas Tiene la vida bajada Se va a curar de dos Y ya está Es que el problema Es que se va a curar de dos Y el conejo ese Le hace el puntito De año extra Que necesita Es que se ha suicidado Solo Si le lograra Limpiar Toda la mesa A un tal El video tendría Que sacrificar Todas las marionetas No limpia Sin matar A tus marionetas No me seas tonto Bajale el coste Al amuleto negro Por favor Al menos piensa con eso Al menos piensa con eso Este hombre se ha suicidado Ya no puedo hacer nada Es que ni siquiera Está jugando en amenazas antes No estoy ni pensando en ello Mira Pues ya está Se acabó Si Completamente Ay por favor Se ha asustado Y ha jugado mal Ya está Al menos Dai Udain Me cae bien Porque no ha hecho BM Podría haberlo hecho Y no lo ha hecho Así que Victoria merecida Para ese hombre Y tenemos al Al tío que va con dragones En la siguiente ronda Es importante Que además Es el único Que va con dragones De todos Porque hay tres Que van con rónico Por llegar al portal Cuanto odio De por aquí Dos que han ido Con dimensional Y dos que han perdido O sea Sí, sí, sí El viejo confiable Es Atang El viejo confiable Es Posidon No mejor a veces Pues Ha estado curioso Al menos Al menos Hemos visto Un poquito De diferencia Con lo que Esperábamos A mí que cuando La gente se enfrentaba A Dai Udain En día uno Decía Pero este hombre Con que me viene A lo mejor Vemos un poquito Más de dragónico Gracias a este hombre Cosa que a mí Me viene bien Porque dragónico En teoría Pierde bastante rápido Contra Contra máquinas De negromante Y en 10 minutos Acobre las recompensas Del día No os olvidéis Hoy a mí me toca sobre 6 puppets ¿De qué? Si hubiera una joya O si hubiera una joya ¿De qué? Si hubiera una joya De la valla con un PASP host Dios El emote del GIF Ese del P2B A persiguiendo a la LORI Es el mejor Tengo un host Que no me ha dado Ni Sai Ni Akuka Me ha dado Yori Que está aquí con nosotros Casi como los cabellos Bueno y aquí tenemos ya Los semifinalistas Tenemos a Betu Que es un archiconocido Tenemos también a Solz Que es alguien Que no conocía Prácticamente a nadie Fíjate si no lo conocían poco Que está a la altura En clasificación Que es ahí Tenemos a Reindrov Que ha perdido Contra Dubsky Interesante porque Reindrov Es alguien que siempre Llega muy alto Y aquí En la batalla De los rookies Ha ganado el rookie Que va con Dracónico Todo bastante curioso Pero bueno Vamos a ver el que El que tiene Los puntos de Sai Contra Betu Esto es un choque De titanes En el cual el titán Grande es Betu Que va segundo En la clasificación Y si gana Esta partida Se pondrá primero Porque tenía 44 puntos Antes de empezar El campeonato de hoy Y 44 puntos Ha ganado 2 Por la primera ronda 46 Como gane otra Se pondrá primero En la clasificación Y eso puede ser Muy importante A la hora De ir al contenders ¿Tú se lo conoces Ahí? Interesante Bueno Al Vc No sé No sé Por qué No inventas Al baño Pero bueno Y aquí tenemos Imperial Contra Rúnico Betu Empezando Con su mazo De Rúnico Porque no quería Enfrentarse A un posible Mirror O más importante A un posible Leones No me saludas ¿Qué ganas ahí? Ni saludas ¿De qué? Bien ¿Qué pasas ahí? Pésimo servicio Saluda Saluda a tú Que el que entra Al baño Voy a poner tu cartelito Tengo el pulsar Para hablar O sea No se va a escuchar nada Si no estoy hablando Eso es bueno Así a veces Te olvidarás de pulsarlo Lo hago A veces digo las cosas Dos veces Porque en una Me olvido de pulsar A ver Así no se escucha Las conversaciones externas ¿Dónde está el tamaño De fuente? ¿Dónde está el tamaño De fuente? A ver Pincha con el botón derecho Un cartelito Y ahí te viene de todo Apropiada de eso A ver si estoy escribiéndolo Pero no lo encuentro Bueno Vos todos mientras tanto Ir comentando la partida Por favor Aquí tenemos Un maravilloso Imperial Contra un rúnico Este era de Burm También Este llevando Lleva Era un toad De Burm ¿En serio? Burm con Solomon ¿En serio? No, ¿verdad? Díganme que no Salomon Ya lo tiene cargado Al menos Una única vez Y otro Salomon Salomon es Una carta rara Porque no sabes Cuando jugaba Nunca sabes Cuando jugaba Por 4 No sabes nada Yo normalmente Lo juego por 4 Pero lo puedes jugar Ahora también Por 3 te sale rentable De 3 para adelante Te sale rentable Por ejemplo Ahora el primer Salomon Ya lo tiene cargado Para jugarlo cuando quiera Hombre Por 3 o 4 Se te saca el rayo Por 3 Increíble Pero con este mazo No hay 4 o 5 O 4 o 5 Con este mazo No han salido Salomon Antes Las demás partidas Casi Curiosamente Como me gustaría Esa mano Con el juego Con Reward Con Ibori Con Lessia Podemos jugar El Reward Ya lo tiene ahí Tranquilamente Sí El Reward Se puede farmear Tranquilamente Un rune El Reward Solo se farmea aunque Poca broma Más Reward Tiene un poder Que llama al otro Reward Y te van Se van pegando Todo el rato Mientras ni te actúas Contra él Vale Creo que ya lo tengo El problema es el turno 4 El turno 4 es un poco Mierda Se acaba de liar Se acaba de liar esto Creo Se me acaba de buggear Se me acaba de buggear todo Madre mía aparecido Que no puedo No puedo quitarlo Voy a cortar y volver a encender Vale Se me ha buggeado Todo me corta Sí Es que no puedo hacer nada ¿Me deja modificar la línea? No Me suena un sonido de estos de Google Y ya está Tengo hasta la pantalla partida Madre mía No, las cosas en el directo Esto es lo que pasó A ver Echalo al fondo No dice 6 puto No me deja Todo porque Puedo poner 6 Errormente Vale Lo he logrado quitar No lo que quería Ahora no puedo modificar Nada del stream Ni siquiera puedo cambiar La cámara De donde estaba Para arriba Y tampoco Podría ponerse ahí En ningún momento Pero que se ha quedado Bloqueado directamente Sí Es que si ahora mismo Hago una captura De como lo tengo Sigue transmitiendo Por lo menos Sí Si estaba preocupado A ver si me lo había cortado Bueno Los problemas en directo Al menos esto no se ha dado Voy a Hacer una captura Ahora mismo Para que veáis El bug Porque es bastante curioso Este Bueno pues Ya está aquí Con su plan De reward ¿No? Como reward Te empieza a pegar la cara No tenía ningún turno O sea Se gastó una Ivory Y empieza el turno 5 Se gastó el ambush En un reward 3-5 Que últimamente Tampoco es cargante Por no hacer mucho más Sí Yo haría acá Tranquilamente Misil a la 2-1 Y el núcleo Y el N-T-T-T-R-A Vale Te sube un poquito La audio a ti Si que se te cruzaba Un poquito abajo Yo haría un núcleo Yo haría un núcleo Tranquilamente El núcleo Y luego ya Intento sacar algo de valor ¿No? Sí A ver El núcleo Con tres manas El núcleo Viene muy bien Sobre todo Tienes también ahí al otro que tienes ahí preparado para jugarlo, al otro Salomón, que lo puedes sacar un montón de partidos si explotas el núcleo. Quizás lo único que te molestaría sería Lancelot Face, o una Celia. Quizás serían tus dos mayores problemas. No sé cuál es peor. Supongo que Celia. Porque Lancelot de Boface con Tetra. Sí, pero Stalls no sé yo si tiene eso en mente. Porque tiene 20 vidas, no tiene objetivos en mesa, no tiene ninguna preocupación actual. Porque no sabe lo que tiene el otro en la mano. Ahora mismo lo único que ve es alguien de Runico que no tiene nada, menos de vidas. Sabe dos cartas de la mano. Sí, y ya está. Una que tiene tres puntos de daño. Y tres cartas, sí, cuenta los Spellbus que no lo hace. Aunque está contando, así que probablemente los esté contando los Spellbus. Sabe que tiene una con cuatro y el otro con... Sí está contándolo. Sí, pero la única que puede contabilizar es la del hechizo de Salomón. Todo el demás no lo conoce. Es verdad, puede trackear más o menos. Es que desde la actualización de la mano, puedes trackear los Spellbus más o menos. Si contás cuáles juega y cuántos Spellbus tiene esa, puedes ir trackeando, pero no creo que lo esté trackeando bien igualmente. Muy bien. Puedo tirar un Vayne por dejarlo en mesa o ir a robar algo. Yo creo que lo mejor que va a hacer es Celia. No. Más que nada se lo tengo. Pues se ha puesto el Guardian. ¿Eso también es otro plan? ¿Eso es otro plan también? A ver, para capitalizar contra una Tetra viene muy bien. Mira. Porque no muere tan fácilmente. Ahora si juega a Tetra, puedes recuperar a la mana, recuperar a tres mana con los que puede jugar muy bien en torno a ellos. Sí, pero ahora la verdad es que... Al sello, al anillo le pone uno, ¿no? Dos. Le ha puesto dos. Están tres. Eso le viene genial porque puede matar al 5-4 tranquilamente. Ahora lo que sí que va a cargar un montón de cosas. Porque tiene las eficacias, tiene el Fade's Hand, tiene otro Fade's Hand. Tiene otro Fade's Hand. Tiene un turno eterno ahora lo volve tú. Roba Golem y el Remover. Es más, ¿de cuánto está cargado ahora mismo lo de Salomón? ¿De 5? Salomón está mejor que Golem, de hecho. El Salomón está muy cargado. El hechizo suyo costará casi nada. 6 debería estar ahora. No es exactamente lo que tiene que hacer. Ah, claro, no puede hacer de más. Tienen que hacer Salomón y el Remover para que queden 7. A ver, como esto ya mata el 5-4. Bueno, Remover y Salomón. Y ahora puede jugar el Salomón que lleva cargando toda la partida. No, no lo juega. No quiere dejar tantos objetivos en la mesa. Ah, por Lecia. Sí, para Lecia si la juega. Para Lecia no se estampe con el Salomón. Exacto. Solo se puede estampar con el 5-5. A ver, creo que podría lidiar con una Lecia tranquilamente, pero... Ya, pero... Tampoco está pura. Si obligas a que el otro juegue una Lecia, al menos que la pierda. Creo que es lo que ha pensado de tú. Le quedó un turno 6 bastante meh. Comparado con lo que puede ser una Lecia, ¿no? Lecia le hubiera salvado bastante el turno, de hecho. Sí, pero empieza en el turno 7 que va a tener ahora. Porque va a tener el anillo de Salomón cargadísimo para poder jugar al heraldo. De hecho, Salomón tiene 7 ya. Por eso. El siguiente turno tiene el heraldo ya y le sobran 3 semanas. Y tiene una Faith Hunt, que es lo mejor después de hacer el anillo a... ¿Cómo es esto? Al heraldo. A Rayo. Si no se roba Rayo. No voy a mentir que no me pasó varias veces. Pero no tiene un Rayo. Y lleva Rayo. ¡Hola! Pero no tiene uno solo. Ah, lleva dos Rayos. Los juegan más adelante y ya está. Creo que tiene más de uno Rayo. Es raro llevar dos Rayos. ¿Más de uno? Normalmente llevan uno ya. Nada más así. Más consistente, entre comillas no, porque me tengo un coste 7, tampoco es consistente. Pero si tiene Salomón sí es más consistente. Va a salirse igualmente. Sí. No me gusta. Pero supongo que es lo mejor. Es lo mejor para tener un control de mesa. Supongo. No sé si es mejor. Creo que es lo único que puede hacer. No. Podría haber jugado la... Podría haber jugado el coste 1 este. Debería empezar con el anillo. Anillo. Ahí está Rayo. Hola. Y eso entra muy bien. Y ahora... Incluso... El remue el este de 3. Robar una. Después puede hacer Feijan. Roba dos. Puede hacer incluso Incense. Sí. Madre mía. Se los roba de cosa cero. 3-5. Así da gusto. Así da gusto. 3-5. Feijan más Rayo... Madre mía. Madre mía. Dos del gol. Encargados de 7 ya de base. Ya está. Ya está. Ya está. Déjenlo ahí. Déjenlo. Ya está muerto. Ya está muerto. Déjenlo. Ya está muerto. Con 3-5. Con 3-5. La primera está cargada... Poco. Creo que 4. Creo que 4. Pero las otras 2 están de 10. Igual. Las otras están ya de 10. Las otras están de 10. Y más aún que después de cargar ese mismo turno. Porque tiene... Y que tiene 2-3-5 en mano. Sí. Porque los Solomon son 3-5. Sí, claro. Saca el 7-0 directamente. En el próximo turno lo estimado es hacer Solomon, anillo, un golem y el remuel. La Embrace. Es el turno pero fácil. El Solomon... Sí, es verdad. Además el anillo le sale de coste cero. Solomón, el anillo cero. El otro... Anillo de coste cero. Puede incluso matarlo. No, pero el anillo de Salomón no viene cargado. Ey, ey. Que el anillo de Salomón no viene cargado. Pero roba al coste cero. Pero roba al coste cero. Roba al único coste cero que es el que tiene... En el deck pasa a ser coste cero. Porque está cargado 9 veces por radio. Y el anillo, con 0 carga, roba un coste cero. Que es el único, que es el 3-5. Que es el más roto que es Salomón. Que te robas y te robas tarde y después el radio es como... Ya. Es una interacción muy absurda. Vale 0, tío. Y sale, sale gratis. No sé si lleva también al 7-7. Pero lo dudo mucho. Tiendo a los fanáticos no creo que lo lleve. Si no llevas 20-20, no llevas el 7-7. Vale. Y si lo llevas, llevas uno. Porque te facilita bajar el andado. Para matar a rayos es la mejor cosa que puede hacer. Ya. Pero está jodido, eh. Un matar a rayos, pero ya... Ya. Ya, pero tiene muy comprometido todo. Para mí que está pensando en el combo con la otra Celia. Pero... Muy complicado lo veo. Ahora viene la realidad. Pero va a ser autoplay el turno. Si es que es tan fácil... Aunque ahora el coste 8... No, 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 no. Mira, mira. Lo juega. Esto es... Solomón, anillo... Truth. Teniendo dos Truth. Cargada de 10. Puede jugar hasta los dos Salomón si quieres. No, no, no. No necesita Solomón. Solomón. Que haga uno. Que haga uno tranquilo. Es que hace esa jugada dos turnos seguidos. Si sobrevive, vamos. O sea, sí. Yo opero de cabeza o eso. A ver. Puedes jugar el primer Salomón que tiene. Y jugar el Truth. No sé cuál. Tener el Mega Golem y ya aparte de ahí lo que quieras. A ver. El primero... El primero... No sé cuánto está cargado. Pero el segundo está cargado a... A más de 10. Vale. Y ahora un Mega Golem. A ver, ¿de cuánto? Va a ser un Golem seguro, pero... 6 a la boca. Oy. Pues... Yo creo que con Solomón voy a hacer... Sí. Con el Solomón, de hecho, era mejor. Porque eran tres daños más. Le saca el bicho con asalto. Gratis. O sea, el Golem no iba a sacar valor nunca. Sí. Mmm. Y dudo que no sepa la interacción de... El abrazo este tendría que haberlo tirado antes. Es que lo quería tirar. Tiene 19 puntos de vida, así que... Lo tiene que tirar ahora porque... No tiene preocupación. Pero tiene 19 puntos de vida. O sea, le da un poquito igual. Sí. No. La partida ya terminó. No. Terminó la partida. No sé por qué no lo hizo Evo. Teniendo una... Se te corta un poco, Soy. No sé por qué no lo hizo Evo al 3-5 antes. ¿Por qué no se esperaba tener esa mano? Y estas posibilidades. De hecho, era el turno... Era el turno básico. Ya te dije. No hizo Solomon, pero hizo Golem. No, me refiero al rival. No se esperaba que en el turno del rival hubiera hecho tan poco. Porque lo que ha hecho es el mismo poco. O sea, que podía haber removido cualquier bicho grande que lo hubiera puesto. Sí. O sea, cualquier cosa que lo hubiera puesto, le podría haber tirado en Bresis. Qué fija, abuelo. Sí, podría haber presionado más si hubiera sido querido. Si ya tienen la partida. Que da igual, que da igual lo que hagan. Nos estamos preocupando de si... Nos estamos preocupando de si el buzo es rojo o azul. En el momento que ha jugado Rayo. Y ha podido robar 3 cartas después de Rayo. Y encima las cartas dan la salida de esa. Un Rayo, bajado por 4. Teniendo continuación de Faithhand. Que se roba un 3-5 y doble de Golem. Sí, sí. Ya está sacada. Esta es ley de vida, ¿no? A veces es tan fácil ganar con Rayo. Le va a poder ganar a este incluso con el Truth que tiene ahí. Y ya está. Y tú estás diciendo, ¿y yo qué hago ahora con esto? Pues nada. Llorar. Si es que... No puede ni siquiera limpiar el 5-5. No puede, es que... No, por poder puede, pero... ¿Cómo? Bueno, sí, en verdad puede, pero... Ni siquiera lo va a hacer. Tal y como lo ha hecho, no. Ni siquiera lo va a hacer. No. Tal y como lo ha hecho, así no se limpia. Por cierto. Dejó el rival en mesa porque sí, ¿no? O sea, lo dejó en Nemus. Ahí va, se va a buscar. Mira, ahí está la interacción. Tres anillos de cero. Sin carga. ¡Ay! Si equivale cero. Qué malita locura. Que todo esto, fíjate de que le ha cascado un 3-5 con asalto desde el mazo, que cuesta 9 por coste 2. Y un 2-2 extra, por las dudas. Sí, sí. Que de hecho es hasta malo. Que de hecho es hasta malo. Un 2-2 porque ocupa mesa. ¿Quién hubiera dicho que Rayo acabaría siendo una carta tan buena? ¿Sólo una copia? No. Rayo no es una carta buena. Rayo es bueno... Esto es lo que le rodea. Truth es la mayor, creo. Sí. Truth es un clavo si la robas tarde. Pero si jugaste un Rayo, te la robas con 9 ya. Pero eso es como el... Por los 3-5, ¿no? Y la sinergia con Solomón, que te la puedes buscar al propio Rayo y después buscarte los 3-5 de no sé qué. Bueno, aquí entramos en el enfrentamiento directo entre Imperial contra Imperial, que es hermoso para los ojos de la gente que está ciega. Pero bueno. No, los Mirrors de War son buenos. Sí. A mí me gustan los Mirrors de War. A mí me gustan. Bueno, la banda inicial que tiene Betu me gusta más que la que tiene Stoltz. A ver si la mejora... ¿Qué? Ahí... El Vance, o sea, mejor le puede sacar partido. ¿El Vance? Le puede sacar un poco de partido. Ah, me acuerdo que Stoltz se quedó... Se quedó Chromatic. Probablemente sea el que va a primer edad. Sí, obviamente. Pero no lo sé. El Mulligan es Reward, te lo quedas siempre. Así que... Puede quitar Chromatic, el primero es Stoltz seguro. Mira, esta es Ivory. No le ha tocado a la mejor mano. Aparte del Reward, pero bueno. Tiene Reward, Ivory. Ese siempre es bueno. Está pink, no lo vayas a dudar. Sí, pero tiene unos cuantos turnos muertos. Esa es la pega. Tiene cosita. Tiene cosita. Ahora porque acabo de robárselos, pero si no... Sí, empezó a robar. Una Ivory. Ellos tienen fe. Pero yo no sé si jugaría. A ver, jugar esta puede venir bien, pero es que te quitas una opción de activar a una Lisa que te pueda tocar en turno 5. No, no. Papier en 2. Tiene que hacer algo. Esto es tiempo. Mira que buen turno 3. Por cierto, un dato innecesario que a nadie le importa. No robé ninguna Aether en todo el día de ayer. Ni una. Ni una. Ni una. Te surces por jugar a Imperial. Ni una. Por jugar a Imperial te surces. Acá tranquilo con Vals. Luego tiene a Aimera para glitterar con la Aether. Está bastante bien parado. No trae área nunca acá. Es necesario. Hay punis posibles. Hay que ver. Yo haría a Reward. Acá. Es que a ver. No. Lo puedes tener 4 perfectamente, ¿no? A ver. Teniendo. Habiendo robado daga si hago. Ya, pero es que no sabías si te tocaba la daga. Si te tocaba, tiras Ibori y le tiras la daga al que queda con uno. No es jorba. Pero si no lo sabéis hasta que choca. No, pero habiendo robado daga puedes hacer Aether. Porque si te hace la 3-3. Puedes tradearla tranquilamente con daga mientras desarrollas la auto. No, mira. Te ha hecho caso. No. Ha jugado ahí el Reward. Esa daga. Y la usas ya. A mí me gusta más hacer Aether. Por buscar telilla tenés el coste 1. No me convence esa daga que se ha gastado ahí. Está previendo ya matarlo. A ver. Si. No quiere que le juegue. A ver. La verdad es que le cortó bastante el turno. Porque tiene que ser Imera igual. Se va a comer un Iwer. Tiene que jugarse a la Reina Blanca. Si, si. Ha hecho bastante bien. La única cosa que puede jugar ahora mismo es la Reina Blanca. Pero no puede chocarla. Así que. Es una pérdida de una utilidad de un combatiente. Mmm. Otro Vals. Vals le deja bastante fácil el turno. Si. Vals completa todo el turno. Y Evo a Riguard con la de cero. Y el hechizo de Riguard. Y ya está. Vals se queda muy bien. Deja la mesa limpia. El de Riguard ya con Evo. Me convence. Limpias toda la mesa. Y solo has gastado un punto de evolución. Y ese queda evolucionado. Y además es un punto de evolución que no te importa nunca gastar. Porque es a Riguard. Si. Porque la vas a gastar siempre. No creo que haga Ivory a una 3-3-1. No. No. No creo que esté tan tonto. Ahí está Vals. Bala Negra. Bala Negra para la Reina. Y la... Bala Negra es muy rentable. Yo le digo Bala Chica y Bala Grande. Bala Chica. Bala Grande. No. A ver. Dilo con un poquito de Lore. Lo mío con los números. La Bala Negra o la Bala Blanca que tenía un fondo copiado de otra carta y que tuvieron que vacilarla. Me encantaba eso. No sé si hay gente que no lo sabrá, ¿no? No. Prepechemos contar el Lore. Esa... La Bala de 5. Es un poquito de Lore oculto. La Bala de 5 tenía en el fondo una imagen copiada de Maggi. Robada de Maggi, digamos. Literalmente. Había escaneado la carta y la había dibujado una bala muy bien dibujada encima y ya está. Era igual, pero sin la bala. Y creo que un poco torcido, ¿no? Era como un poco torcido. No, él la había aclarado un poco. Ah, la verdad. Sé que lo había modificado, pero nada. Tanto que era igual. Sí, la Bala exilio, ¿eh? Lore con el stream. Lo peor era como... Total no se jugará. Esa Zenia... Esa Zenia en forma defensiva... Lo llegaron a narfear y luego le volvieron a poner como... ¿A cuál? A Vals. Le bajaron la vida a uno y luego se la volvieron abonado. Ya, pero... Porque a Imperial nunca le viene cosas malas. ¿A Imperial para qué le vas a poner cosas malas? Si eso fue en la época en la que estaba Tenko, que... Vals era la única forma de luchar contra Tenko. Si ibas con Imperial. Cuando Tenko era algo de que te lo encontraba siempre y siempre perdías contra él porque no había mecánicas para vencerle. Cuando era un dec-tempo. Tenko un dec-tempo. Exactamente. Que era el Tenko en turno 4. ¿Qué aberración? Se notaba, se notaba ese Tenko en turno 4. Tenko en turno 4, después moría en turno 2. Que mataba a un bicho y podía bajar el templo gratis. Después hacías el ciervo. Después hacías la... La... ¿Cómo es esto? La... Lady Grey. No. De la fele. De la fele. De la fele. Después por las dudas llevan el... El Caballero. El Smornite. El Smornite. Hijo de... Mira, tenemos a alguien que sí que se sabe de la bala blanca. Canuncito. No sabía la carta porque yo no sé nada en Magic, pero... Yo es que por nombres en inglés. Nunca me he aprendido los nombres en inglés. Excepto dos o tres cartas de Magic. Force of Wind y esas cosas. Porque a alguien tú le decías Foe y decían... ¿Qué me estás contando? Si no le decías Foe o Force of Wind, no te entendían. Y Eter. ¿Se va a Zeta o no? Ater por 6... No. He ido por el apóstol y ya está. Mete uno... A ver, no podía robar otra cosa mejor que... Que eso. Pero algunos llevan Zeta. Por eso... Claro. Y está... No, pero está bien robado porque ahora turno 6 va a poder jugar el apóstol más... El tesoro. Hmm. Sí, es bueno. La necesidad. Le pone esa presión porque ahora sabe que se roba apóstol. Sí. Y ahora tiene que jugar alrededor de la posibilidad de apóstol. Y por las dudas tiene Ivory. O sea, le deja bastante mal. Y de por sí la mano es mal. A ver. Está pensando en tirarse un Ivory y pegarle de 5 a la cara. Pero no te aseguras ni siquiera matar a una carta. Porque como se reparta... Voy a limpiar todo si quiere. Falta acá. Si tienes suerte. Si pudiera ser Lisha. Si pudiera ser Lisha. Este turn no estaría bien. Ya. Tiene que tirar de la bala blanca, creo yo. ¿Eso o del apóstol? Tal vez. Podría ser un apóstol. Podría ser un apóstol. Podría ser un apóstol. Ojalá le toquen las botas. Si le tocan las botas en el apóstol. Pues sí. Porque no creo que se pueda permitir esa aburrido. Nadie toca caer a la Hetero a la... Ah. Si tira bala blanca, no va apóstol. Tira la bala más o con la bala. Bala blanca... Pues entonces... ¿Otro Val, Tal vez? ¿Otro Val y otra bala blanca? Y se controla en la mesa Vale, va la blanca Va la negra Aparte si gastas Vals Te queda sin activar Lisha Ya, pero Tampoco creo que se quiera gastar 7 manas En un turno para activar a Lisha solamente ¿Vas con Apóstol? Seguramente sí No le queda tiempo ¿Va a poder pegar si quiera? No sé A ver las penas A ver, Ivory pega 5 A ver, si mata con la asesina Al 3-2 Puede tirar una Ivory y quedarse tan ancho En vez de Ivory puede tirar También el de aumento Sí No sé si lo guardas Es que No le queda mucho turno para gastar 5 Gasta Ivory Es que es eso Y ya te queda cargado el tío Y va a ser difícil que puedas cargar mejor Al Rayward Aparte piensa que estás a Estas dos de vidas Cierto es que Ivory Apóstol Hace multitarset A ver, bless for las botas A ver, botas Botitas Sí Sí, pero justamente ahora es cuando las botas no las tendría que tener Porque ahora tiene que evolucionar al apóstol Las botas se hubiera sido mejor si no lo tiene que evolucionar No, es que era legal jugar las botas y matar a otras botas Yo porque pensaba que le iba a tirar el daño al 4-5 No, es que Valver no era el apóstol para poder matar al otro apóstol Y con las botas matar al 3-2 Y entonces pegarle No sé, lo mejor era el de curarse Ya, obviamente O el colgante Bueno, sí Pero mejor el de curarse Porque esto se va a 6-5 Y el otro sería a 7-4 Ya Creo que es un poco igual El cañonero este El cañonero ahora mismo no pinta bien Pero ahora, por ejemplo, un Valps Sí que pinta muy bien Pero no puede tirar Lysia más Valps Ahora puede jugar Lysia y limpiar Lo que sí, el cañonero cuesta 2 Lo que sí puede hacer es Eter, Valps, Bala Eso sí puede hacer Es que yo creo que va a mejorar así Porque el apóstol con 3 de culo es Bala Sí, eso es mejor Y así ya tienes para el siguiente turno a Lathan Tienes la gala Sí, este juego así Queda bastante mejor Siguiente turno tienes a Lathan Tienes un punto de evolución Para poder aprovecharlo 100% Y no controlas la mesa Pero al mismo no la equiparas Y tienes muchas más vidas que el rival No sé si era Evo Así como está la mesa Es bastante vulnerable a Ivor Venía siendo vulnerable a Ivor Y hace varios turnos Así que presumiendo no la tiene Ahora se lo va a comer Sí, ahora es el turno Ahora se lo va a comer totalmente Ahora es el turno Y el siguiente turno ya tirará de O del coste de aumento O tirará de los caballeros dracónicos Que será por coste 8 Si la quiere guardar todavía más Ah, quizás No, 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 ¿sabes lo que va a ser? Va a ser caballero de guarda Y va a ser igual Por 2 Para que no pueda jugar Lathan Sí Ah, mira Muy inteligente Para que si juega Lathan Se le muere Se le muere Es lo mejor Es bastante Relativamente común Que acá le queda perfecto Porque denega su Lathan Probablemente Ya, pero viendo Viendo que tiene al 5 de 4 Yo creo que tirará de caballeros dracónicos Con Percival Rush Rush y Vayne Y ahora Evo Se le quedan bien los caballeros Percival es la mejor Se come el Lathan Rival Es que ya está perdido Es que le está remontando Beto Esta jugada anti Lathan Ha sido muy buena Muy, muy buena A ver Lo único que le salva Haciendo caballeros dracónicos De Rush y Vayne Haciendo Evo Pegándole al Rewind El otro hace Lathan Te traerán lo que queda Si roba Octris Octris Le puede dar Partida Porque a ese Octris Si le sale Daga Puede ser Octris Y Bori Daga Y matar al Lathan Es una locura Pero supongo que será La constitución de turnos Es una locura Si tuvieras una mano De una persona normal Recuerda que esto Ha ido por detrás En mano Toda la partida Beto robó Bastante En mano En vidas Iba segundo Por lo tanto Estaba en turno de respuesta Y sin embargo Míralo Era primero Y perdía la mesa O sea Haría algo que iba mal Desde el principio Bueno pues Perseo Percival No romp mal Hace algo porque no hay necesidad De nuevo hacer algo Ya Ya se va a comer Lathan Es que ahora no se la puede guardar Para un Lathan Además que Lathan ahora Se queda vivo Y me limpia Bueno Lo que lo puede salvar Es robarse Octris Y que de la Octris Y que de la Octris Le sale a Dada Eso le dejan partida Un poco Tampoco mucho Un poco Sí pero pueden matarlo Un poco Eso no se llama Le falta A ver Licia Más cañonero A ver Si limpia No Tiene que jugar Lathan Y pasar Bueno Y curarse Y pasar Lathan y curarse Es lo único que puede hacer Y se muere Porque tiene Entre el Quick Blader Y que esta Lathan jugado Y que tiene Celia Solo por el hecho Que tiene Tiene doble Celia Por las dudas Vale pues Pues vale Por los Loles Pues sí Puede jugar ahora el Siervo Si quisiera Incluso para hacer BM Pero no No hagáis BM Compañeros Nunca Eso era como Eso eran como 4 Daño A ver Tiene pegado 5 Y tiene 3 Más Sí Eso eran 4 daño Y BM Ni nada Es más El Quick Blader No tenía ni que haberlo jugado Para no contar Es mejor Si haces Si haces daño Más No tenés que contar Si haces el máximo daño No tenés que contar Esa es la cosa Así no te puede equivocar Ah ya pasó Bien Sí Bien 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 Pues ya tenemos a Betu En la final Ha sido muy buena jugada El Prevair se lata Ha sido Ahí le ha dado Completamente la vuelta La mano La mano es que la tiene Bien visto Bien hecho Le salió Bueno La verdad Mejor Mejor Y jugó muy bien Y puedo jugar en respuesta Con mucha mejor utilidad Porque fijaros que El que iba primero Cuando tuvo que jugar a la Reina Blanca No tenía contra quien estamparla Cuando tenía que jugar tal cosa No tenía tal cosa Le faltaron los recursos Que le tenía que presentar El rival En cambio Siempre los tenía Betu Betu siempre tenía algo Contra lo que chocar Siempre tenía algo Contra lo que tirar cosas Tuvo al Reward Al principio evolucionado Y pudo tirar una Ivory En el momento apropiado Para el otro O sea Todo lo tuvo de cara En cambio Cuando quería jugar cosas El que iba En el otro jugador No tenía esa posibilidad Ahí es donde veo yo Que era la frustración más Del que estaba jugando Contra Betu Porque nunca pudo hacer nada Ha jugado muy bien En torno a Toda la partida Bueno En parte Mi error de jugar Es así Si prevenís Que el otro No pueda Le previno Todos los turnos bien Que no le hiciera Que no le hiciera Lecia Le hizo Todos los turnos bien Las Lecias se le murieron En mano A las dos Sí Totalmente A todas se tuvieron Muertas en mano Turno poderoso de Lecia No le pudo hacer ninguna Ibor y Buena No pudo hacerle reward Tampoco No pudo ¿Qué más? Lo único que no pudo Dejar que no le saque valor Es a los vals Lo único que no pudo dejar Pero después Todo perfecto Pero porque los vals Juegan solos No No van en torno A una mecánica conjunta Y la verdad Por cuatro Un dos dos Que mata un Tres de vida Tampoco es tan malo No Porque al final es eso Vals Tres Con la bala El único que el cañonero El cañonero Está pensado más Para otros turnos Que Que para los que le tocó Está para el combo Con Lecia Con Lecia Tengo un problema Con Lecia Celia Celia Tengo un problema Es como con Forest Las 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 Lila Lila Las Lila Clash Parece que estás hablando En Klingon Sí Que ese es El cañonero Con La tan jugada Pegas con los dos Máquinas Con el caballero Y tiras Celia De mesa llena Sale otro Y después tenés Otro cañonero Con dos robots Y un caballero En mano Que los robots Tienen esto Y bajan Y bajan un caballero Así que Todos esos Como Sí pero En turno 10 Solo puedes jugar En turno 10 Solo puedes jugar Cañonero Lecia Y después Un robot Lecia no Celia Me da igual Patata ¿Por qué ponen Los nombres Iguales De la misma clase? Dios mío Lecia 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 Es Lecia Que Lecia Es así Porque los de inglés Les apetece El peor crimen No pero Ser lo mejor Ser lo mejor de todo Que estamos Los nombres Se nos están mezclando Porque Los que traducen Al inglés El juego Que no sé por qué Tú ves el juego En inglés Y juegas En inglés Y te comunican Las cartas En inglés Eh Aún encima Ellos cambian El nombre De las cartas Por lo tanto No solo tenemos Dos cartas Si se parecen Sino que tenemos A lo mejor Hasta cuatro Porque traducen Los nombres Como les apetece Es de Mira Una letra La pongo aquí Mira Mandaria Misteria Lecia Es Lecia Y esas cosas La última es que tenemos El problema ese De las traducciones ¿Qué es? No es Lecia Es Lecia ¿Cuál es la ¿Cuál es la original? La que está bien Lecia No es Lecia No es Lecia Porque en japonés Dice Nano Dice Makasete Lecia Si pero Es Lecia Es por como Producen ellos Y aquí tenemos A Dubski Contra Dae Udain Te lo digo Porque yo tengo A Lecia En el juego De Gran Blob O sea A ver Dubski A mi me gustó Como jugó Pero Dae Udain Va con sus dragones Y Yo tengo un high Mira Y Tenía un plan Y al final Le salió bien Si si Se marcó Un 6-2 El día anterior Hoy está en semifinales Y está ganando Sus bonos dineros A ver Sé que soy malo Con las predicciones Tengo la maldición Del caster Muy fuerte Pero Máquina Destroza A dragón Ahora porque digo Esto va a perder Va a perder Máquina Pero Máquinas Debería Destrozar A dragón Debería Vencer A dragón Sobre todo Teniendo en cuenta Que ya tiene El ambulante De costecero Tiene pesadilla Tiene Tiene el goblin Tiene mil cosas O sea Ahora va a ser Turno Goblin Turno pesadilla Turno tal Y después En el turno 4 Va a ser Pues la 2-2 con guardia Que me bufa A mono Que la teco ya en la mano O sea Tiene todo lo que necesita Bueno Ese área Le puede venir muy bien También es cierto Que dragón Está bastante tranquilo Tiene el área de 1 Sí Tiene ahí Tiene el núcleo Para pasar este turno Tiene el área de 1 Para contestar la pesadilla Y el goblin Incluso Entonces ahora yo por ejemplo Jugaría al núcleo Turno 3 Núcleo Vas a evolucionar En tu turno 5 Llega la cara Finalmente Próximo turno Si le cae pesadilla Que sería lo peor Sabemos que va a caer Oye Tú tienes una pesadilla en tu 1-3 Y no la jugas Diles sinceramente ¿Tú tienes pesadilla en tu 1-3 Y no la jugas? Podría ser Sai Y no tenerla Hágame el área Dubski la Z Era lo más probable Pero no vas a no hacer pesadilla Hombre Y tampoco es que te importen Las 1-1 Mira, mira, mira Otra pesadilla Pero ya tienes 9 cartas en mano Parece Jory Cuando Tienes 9 cartas en mano Jory, ¿qué haces ahí? Vuelve Europa ¿Qué horror lo canta, hombre? De vez en cuando A ver, el tema es que tiene 9 cartas en mano Si juega la pesadilla ahora mismo Nooo Se quedará con 9 cartas en mano Ahora mismo se empieza a caer más cosas, ¿no? Sí Murciélago Yo también Murciélago Y probablemente el de curarse uno Para poder hacer pesadilla Ah, quítate un poquito de mano Sí, porque Sí, necesitas vaciar Pese a gastar una máquina Que no lo querés La verdad Pero bueno Hoy día Antes sí, te la querías quitar lo antes posible Ahora Tenés que aguantarla Por Slay un poco Pero acá creo que tiene sentido Hacer Murciélago Evo Y Tampoco corre prisa Tampoco corre prisa Porque puede hacerla en turno siguiente Piensa que la pesadilla solo cuesta 3 Ah, pero Quiere tener 2 libres Para hacer La 2-2, por ejemplo Ya A ver Es que se juega muy buena Tiene que hacerlo así Vale Y va a curar a la máquina, creo Sí No sé a quién, en verdad Me parece un poco tontería Porque solo tiene un punto de vida dañado Bueno, pero También es verdad que es una tontería Curarte a vos No sé Creo que da igual No se ha curado Yo creo que debería haber curado Oh Qué turno más bueno tiene ahora mismo Daewon Pues tiene Este bicho Que lo puede evolucionar Puede Recibir Un tick de daño Y robar 2 cartas Va a robar Va a conseguir 2 manas extra Por el núcleo 5 manas libres Y rampeando Fíjate que ha rampeado Y no ha gastado mana Ya tenemos un primero Muy de roba ¿Y esta final Le hubiera tocado antes? Yo creo que hubiera tirado El robo Por si encontraba El hechizo de uno No, pero quería conservarla Quería conservarla Pegabas Pegabas doble robo Si robabas el hechizo Pegabas otro robo más No, doble robo ¿Por qué? Pegabas otro robo más Por el le voy a pegar ¿Por qué doble robo? ¿Por qué doble robo? El 1-1 Más el hacerle el daño Al 2-2 No era un 2-2 El murciélago Tiene 3 de ataque Al murciélago no Al tuyo Le haces Al 1-1 Te lo traes a todos Los 2-2 son dos robos Si Si robabas El hechizo de uno Ya, pero quería limpiar Otro robo más Pero que quería limpiar El murciélago Y que le quedara La mayor cantidad de mesa Con el 1-1 Aquí Si robas el hechizo Matas al murciélago Exactamente Porque hace 3 Ya Y dejar toda la suerte Bueno Y si no No pasa nada Si no Lo traigabas Como traigaste ahora A ver Ahora va a tirar pesadilla Más la 2-2 Con guardia Y ese mono Va a crecer un poquito Se quema la carta Por no haberse gastado Normalmente La carga a ese mono Sí Mono es la mejor Para ser cargada Ahí Sí Entre el ley Mono Gasta 1-2-3-4-5-6-7 Tienes 6 máquinas En mano El ley está estupendo El ley está estupendo Pero bueno Lo más seguro es el mono Que va a conectar Ahora siempre Va a tener 2 Dos monos A ver Ahora puede funcionar Una de esas máquinas Para matar a Filene Y le quedara Una máquina 3-2 Que dices Si gastas ahí El hechizo de Filene Pues me voy a reír Un poquito Y limpiar esto a la mesa Y perdieras otra máquina más Teniendo en cuenta Que tienes ahí Al ángel Evoluciona el que puede pegar Lo que debe estar pensando Es en En el daño En Galmi Pero por lo que veo No Por lo que veo En la cara Te da igual Una Galmi Teniendo al 2-2 Con Guardia Te da igual Él está pensando Que en 2-1-7 Lo mata Si hace eso Quizás Quieras a los dobles Lein Y a la mierda También Lo veo en plan Bastante factible A ver Dao El turno ahora mismo Yo lo veo bastante sencillo Porque tiene a la Galmi Galmi Limpieza su ruta de la mesa Le hace 3 de daño a la cara Pierde el 1-1 Pero le da igual Porque le va a pegar otro 1 a la cara Y esos 3 Si limpiar está muy bien El mayor problema El problema es la mano Ya del vampirico Que es lo único Que tiene que hacer Es cagar Le toca Otra pesadilla Con todas las máquinas en mano ¿Qué se hace? Pues Sly Pregunta de escuela Pregunta de preescolar Sly porque es turno 6 Turno 7 es el turno de mono Y ahí ya cambia la cosa De ella en la cara Con la Evo incluso Evo ya Con la Evo Y el siguiente turno A ver Evo tiene sentido Porque así Poseidón solo no lo mata Pero Y bueno Y que se va a pulgar Pero Si pero bueno A ver Poseidón Pues menos mal Este es Poseidón Si no se Si Eh Poeming A ver Que lo mata de todas formas Que tiene el chiste de Philem en la mano No os olvidéis de eso Es que puede no hacer Poseidón Pero A ver A ver Mono ¿Cómo va a cargar? Tiene un más 4 Dos pesadillas Mono tiene 6 de daño ya O sea Mono está cargado Mono tiene 10 Mono le he visto amarillas Al siguiente turno Mono tiene 10 Aparte Aparte hizo Dos pesadillas Y un murciélago O sea Y que Mono ya tiene 10 de daño Al evolucionar Que por eso ha hecho eso Dice El consiguiente turno Te mató con Mono Que me va a pegar de 10 Si Ostras Marisco Estás vivo Está obligado a ser Poseidón O sea La CC va a Poseidón Y con Philem terminas de matar Si Al 8-8 Llega los 2-1-3 Es que tienes que protegerte De esa eventual mono Claro El tema es que te comes Deus Ya Pero Él no sabe lo que tiene en la mano Aquí se está viendo La paliza De Del vampirico Si Si tiran El line En tu más ahí Es que Están Así ¿Eh? Oh Lo va a matar A él ¿Eh? ¿Qué? Prefiere que tener Un Poseidón ahí Para ¿Qué está haciendo? Quiere matarlo así No me gusta nada Prefería al Evo Poseidón Le hubieran quedado más cosas vivas O más cosas más importantes Prefería conectarle 5 a la cara Es que ha perdido un guardián ahí Quizás Justamente Por Deus Hizo esto Creo que le quedaban 2 stats menos en mesa O 3 Puede ser eso Quizás es por eso Se ha contado las máquinas Y ha pensado Si lo hago así Le quedaba muy tocado Quizás es por eso Pero Creo que no valía Tanto la pena Como para No Ahora va a cargar La segunda mono Y ya está Bueno ¿Cuál? Madre mía Va a cargar la otra Mon Reparte Tengo honor A ver si se carga El guardián Bien Reparte porque Una ya mata Bien Bien Se ve que Sí Y sale eso Porque si no Deus limpiaba todo Sí Y Galmio acá está bien Pero no es un guard Galmio no tiene guard No Y ha perdido Además tiene las dos monos cargadas O sea Que puede hacer lo que quiera Porque el dragón ha sido violado Por este vampirico Sí A ver si después recupera Contra el imperial Cosa que no creo yo Que pase Pero bueno Es un problema también Que haya pasado En máquinas Porque Es un guardián bastante bueno Contra la máquina Está perdido Mientras dragón es una mierda Contra la máquina Sí No sé que estaba buscándose A lo mejor el hechizo Este que hace Un posidón Para Robar posidón Pero da igual Porque si es un mono Y los dos que están en mesa Trae a los dos tokens O sea En ese sentido Posidón tampoco Bueno Si estampara el posidón Que tiene aquí Esos dos guardianes Que hay ahí No podrían matar A uno de los Soldados de posidón Porque tiene tres de culo De hecho sí Sí Pero con monos Se evolucionan Y los tradean Bueno Es verdad Estoy ya medio dormido Ya Tiros Ahora va a jugar A que no tiene mono Jaja Nunca jueguen a ese juego Salen mal O sea Un juego un poco Es un juego Que van a perder Si no Siempre vas a perder No tiene mono No tiene mono No tiene mono No tiene mono De seis Y tiene otra mono De seis En la mano Sí Y no la tiene de ocho Porque no sé Reparte por guiso ¿Y le está teniendo VM? ¿Por qué? ¿Por qué haces VM? No sé si es VM O tiene la manía Como tengo yo De pegar de izquierda De derecha No me ha gustado Nada de eso Estoy feliz Con esta Es que esta es otra cosa Dicen Hay mucha gente Que dice No es que cuando hacen VM Es por divertirse Siempre que alguien Hace VM Cuando le enfoca La cámara No le veo Ni cara de felicidad Al que ha recibido el VM Ni el que lo ha hecho Yo te digo Yo no sé si es VM O es que literalmente Tienen la manía De pegar de izquierda A derecha Pues tienen la manía De clasificarse Para el top 8 O sea Muy de manías No tiene que ser la gente Tú si tienes Para matar Solo un bicho Haces así Con el dedo Y ya está No con toda la mano No con toda la mano Ostras Vale 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 La cara que puso Dijo Ok Y contra Imperial O sea Si no lo haría No sé si jugaría de atajo El león ¿Te aseguras que en turno 3 Puedes meter dos leones Cosa que de la otra forma No podrías hacerlo? Hacer doble templo Es un error Por cierto Si Hacer doble templo Ahora es un error No es que Ahora lo que tienes que hacer Es doble león No doble templo No Que por eso he hecho el atajo León León Guerrero Por templo Por templo Por templo Lo que sea Pero dejar Pero dejar dos Dos en la mesa Dos bichos Eso es lo importante Mejor león guerrero León guerrero Por templo Y O sea El segundo templo Normalmente cuando tenés uno El segundo templo Se juega en el 7 Para hacer el turno 7 Templo León de 5 Y ya te quedan dos Para hacer U otro león O lo que quieras El guerrero legendario Tal vez se lo quiera guardar Por el tema de adquirir Investida También hay que pensar eso Hoy día Tiene tan poco valor En ese sentido Para mi es la jugada correcta Ahora el turno 4 No estoy muy seguro Sago que robe la 3-2 Si robe la 3-2 Estaba bien el turno Vale No tiene la mejor mano del mundo Que digamos Ahora mismo Adovsky Puede tirar de Rowen Y ya está Si Quizás si no tiene jugada Buena Es que Es que Que otra cosa puede hacer Tirar un Iwery A un punto de daño Tirar un Latam Que también estaría bien El segundo Que tiene un Reward Tenías gastando el segundo Al Atam Y trae el Guerrero Yo creo que es mucho mejor Reward Si Tienes Reward Y trae el Guerrero Y trae el Guerrero Y ya está Por traer algo Para traer entre un león Y en el caso Para traer más Guerrero El león porque La odia Luego tenés el Evo Con Reward 7 turno es turno de evolución Así que tienen que aprovecharlo Y fíjate Tiene el problema SD Va a tener que hacer Va a tener que hacer templo Va a tener que jugar dos leones Que pena Tiene que jugar el segundo Que juegue dos leones Y lo que quiera Tiene dos golpetazos Mientras tenga un objetivo Tiene que jugar doble león Porque teniendo Priest Pero vamos Se le lleva una mesa Estupendísima Si la única que pega Que tiene es que no pueda jugar El No pueda jugarlos Porque los tenga en misil El rival y ya está Pero Tiene que bajar algo Hombre Tiene que bajar algo El próximo turno Hombre Y tanto que lo hará Yo creo que sí Tiene que jugar el león El león ese no se puede quedar Es muy pussy Es muy pussy No jugar nada Es el león en el que jugarlo Hay que ir a tope Es muy pussy Es un pussy ¿En serio? No lo vas a jugar ¿En serio? ¿En serio? A ver A lo mejor es para Asegurarse de jugar dos leones En el siguiente turno Y ya tener el primer león plateado Que lo puede hacer Porque Pienes a recuperar dos manás Tiene Lo hace por eso No sé si Otra experiencia Y fíjate Tiene aquí La nueva carta De De Imperial Sí El Tarset De como esto Para que te lo roben Con Octris Está nada más A la cara Ahí Bunga Bunga Como tiene que ser Siempre te iba a quedar Un Tarset Si hacía esto Por ejemplo Y otro reward Vale ¿Cuál está correcto? Para hacer Que fíjate En inglés Lo llaman Leo Leo Porque sí Porque yo lo valgo Ahora matas a la asesina Te abres un hueco Y juegas en otro Leo O me ignoras profundamente Y lo auxilias Vale Acabas de retrasar Tus leones Te quedas el carro De la cabeza Está A ver Lo ha hecho Lo ha hecho bien Por el tema De ir full a la cara Pero yo hubiera ido A por el otro Por el otro león No hubiera gastado Ese desiliar Lo que puede hacer Ivory es de 5 ¿No? Voy a tradear un 2-2 Y hacer Reward Evo Ivory Y el hecho Es de 0 Y traer todo No sé si quiera Traer todo Ese también es otro tema Porque Se lo puede ir Un poco de la mano Porque tiene doble Golpe O sea Si hace lo que yo digo Queda el Reward Sin el Ivory Queda Expuesto Y se puede comer el golpe Y más leones Etcétera Ah, buenísimo Vale, va Ivory Y ya está Ahí es el turno Que ya dije Pero Estoy muy seguro Yo le hubiera tirado Yo le hubiera tirado Al mufalo Otro, creo Y encima eso Es malo Otro templo A por la duda Uff Holy Lion You never Que never Si yo he ganado partidas Con triple templo ¿Qué me van a explicar a mí Cómo se mueve esto? ¿Qué me van a explicar a mí Cómo se mueve todo? Vale, golpeazo ahí Y ya tiene evolución A cualquier león Aún así Está bastante bajo de vida El da de Duane 11 puntos de vida Parece que no Pero te metes En una pequeña franja De peligro Aunque sí Con el apóstol Puede hacer lo que le salga Lo bueno es que no tiene Tiene apóstol Es más De daño Fíjate El buen turno Que tiene Porque tiene El reward Tiene A Alesia Y tiene También A una asesina Que es del último Que ha evolucionado Por lo tanto Puede limpiar la mesa Y dejar otra vez En emboscada Al reward No sé si de verdad Le es lo más importante Pero bueno Yo creo que sí Te asegurarías Otros tres puntos de daño Sí Para mí es eso El turno El turno 6 es este De quedar con reward Para bajar Bueno Va al apóstol A ver si le tocan las botas Es ampliar No Hostia El colgante Bueno Es un daño más a la cara Ahora lo que necesita Es alguien con un asalto Porque no puede proteger Al reward Y eso es bueno Contra Achar Eso también es verdad Sí Porque Achar Y Achar Sin evoluciones No puede limpiar Todo eso Y le toca La idea de Achar Hablando de Héctor Pero no lo va a jugar Así con las leones A ver Ahora ya tiene El primer león dorado Está bien Pero Golpetazo Y se queda con las leones Ok Ya está 12 Y tiene Tres leones Y no tiene No tiene ningún guardián No tiene ningún guardián Aquí ha perdido Bueno Empieza la remontada Y da Edwine 1-1 No hay nada que puede hacer ¿Cuánto da La muchacha que ganaba Guardia con Ahora mismo Tiene el guardia Es verdad Ahora mismo tiene guard Un 50-50 Pero ¿Cómo mata a 4 guardián? Ah, ¿no necesita matarlo? Claro, no necesita matarlo No, si Da igual que lo mate o no El hueco es lo que importa Retrasa un turno Eso es lo único que pasa Lo retrasa un turno En el siguiente turno Puede jugar El león Dos veces Ah, de hecho puede ser Puede ser hasta Lecia Y tirar El de dos No, me crees que un token No, el token Sí, el token es soldado El token es soldado Me fijé El tipo es commander Pero el token es soldado Sí, los tokens son soldados Ahí está el combo Si no, no servía Lo malo es que son aleatorios Sí El problema es que Tiene que ganar el 50-50 Vamos a partir de que tiene que ganar el 50-50 De lo que baja Y después Lo resto que haga Está al oído Lecia Asesina No, no va a eso Pues Pues ha ido a controlar la mesa Rezando Es un 1% si le da guardia A ver Lo que necesita es que no tenga otro ¿Sabe que lo tiene o no? Ya lo tiene Si se lo haga ¿Sabe que lo tiene? Está a la derecha Deberías saberlo Ya está La doble recuperación de manás Gracias a los templos, tío Leones Ah, está Qué triste Que el mazo Sin modificar Sigue haciendo tier 1 Sigue haciendo tier 1 Ni que estuvieras jugando contra mí De Word Que viene siendo tier 1 Desde que Desde que se fue Es que está Está muy desequilibrado Están muy desequilibrados 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 ¿Qué recuerdos de Vietnam con Arturo? Por favor Cuando se llenaba la mesa con el oso y otras cosas Hasta que salió Stalin Hasta que salió Stalin Ahí tuvo un parate Es pobre Estos arquetipos inmortales Que no pueden morir Igual que Mide de Word Igual que Tempo Forest Igual que Vamos a ver El dragón Dragones tienen una buena curva Debes quitarte a Galmieus A ver que te toca También se quita el 1-1 Oh, el núcleo Qué buena Núcleo y viendo segundo Muy buena Ahora solo necesitaría que le tocara un oráculo Y ya Pa'lante Bueno, el S-Word Tiene una mano de... Sí, pero ahora ver andrás El dragón tiene una mano perfecta Bueno, un Latan ahora Acabo de mejorar la mano Bastante Pues tiene Latan, Ether A partir de ahora ya puede hacer cosas No sé si va a ser Ether ahora o Ether después No sé qué quiere buscar No sé si quiere el S-O O quiere el apóstol Una Queen Blader para tener al Lathia Bueno, tal Alessia O sea, eso se responde a mi pregunta Una Queen Blader para tener al Lathia ¿Por qué no? Sí, está Uh, Poseidón Lo que pasa es que tiene que jugar al núcleo Y a ver Tranquilamente Ir limpiando mínimamente algo Pero Pero Madre mía Puede jugar a Octrice ahora si quiere Octrice Y pasar Supongo Puede jugar a Octrice Puede tirar a Ivory Si tuviera otro costeo Podría tirar a Ivory Pero si no... Yo tiraría a Octrice Y con el 2-3 Le mato a Sufilene Y ya está A la cara A la cara A la cara Si quieres controlar la mesa Para intentar minimizar las posibilidades De que pueda activar el núcleo Lo puedes hacer así A la cara Yo veo la cara Yo ni sabe jugar A la cara A la cara Lo que quiere es que el que entre El que entre Tenga que ser evolucionado A propósito para esto Lo bueno Acaba esto de que ha sido una Una anerosia Y ahí acaba de cambiar mucho las cosas Porque con anerosia Más el aliento de Sufilene Pues puede limpiar muy bien Pero es que es 1-1 con esa jugada Está bien Si Yo quería el meme De que va a ser la cara Pero no, pesado Creo que estaba bien Igual las dos Pero Es un poco más Entonces es que siempre En el torneo Siempre juegan la gente Para intentar controlar Una mayor cantidad de mesa Y así además es que Evitas de que pudiera evolucionar A la Finene Con Finene Podría limpiar dos cosas No me lo vayas a negar Lo que no entiendo Es por qué ha hecho eso ahora A ver El Roy Si Está bien Para rampear Pero es que por ejemplo Podría haber limpiado dos cosas Este turno Y dejarle solo un 1-1 El plan de Satan En dos turnos está bien Si, a ver Ahora está pensando Cómo sobrevivir a Galmi Spoiler No puede No, es que básicamente Galmi es anti-imperial Por así decirlo A ver Puede hacer Evo, Ether Y Borin Lo va a hacer Para jugar en torno a Galmi Y se está riendo Y lo va a hacer Se está riendo Y se está riendo Y lo va a hacer Es el único Anti-galmi posible Lo único malo que tiene Es que le queda el 1-2 Si no le quedara el 1-2 Sería totalmente anti-galmi Es que para eso Entonces evolucionas Al 1-1 Divides un poquito Las fuerzas Oh, qué buena Esa curación le va a venir Sí, pero ahora Va a caer El aliento de Filene Sí, eso está claro Pero esa curación Esa curación A la larga Va a ser muy buena Poseidón Dime Poseidón acá Siendo lo que es Poseidón Evolucionando Al guardia en este Preferiría Incluso Filene Bueno, supongo que Filene Puede matar a otro bicho Lo que sí es que Esto le habilita Que pueda jugar a Lecia Muy cómodamente Ahora Ya mismo está Satan de nuevo aquí Sí Y con evolución Lo que pasa es que Lecia Lo que pasa es Jugar a Lecia Para que no juegue Satan Para que no juegue Satan Es que te humilla No te juegues Satan Que puedas matar a Satan fácil O sea, literalmente Gracias Ahora lo mejor No hay mucho No hay mucho Pensar Pensar Y tú sabes Exactamente Lo que vas a jugar Va a ser Lecia La cosa es Tiene la cura de la mano No hay que pensar Es Es automático Tiene la cromática O no Es el tema ¿Y vos veis? Faltan dos turnos ¿Y vos veis? Porque si no Galmute es un hijo Mira, un Satan ¿Ya qué haces? ¿Jugar a Satan? Digo yo Te lo vas a matar gratis Sí, pero lo tienes que jugar ¿No? A ver, puede ser A ver, es la mecánica de tu mazo Y tienes muchos curaciones Esperando dentro de las cartas de Satan Iba a decir Filenevo Y curarte con el otro Pero es bastante una mierda No vas a retrasar La mecánica de tu mazo un turno Porque sí Yo hubiese guardado Esa posición Yo también Lo hubiera hecho Filenevo Sin más Jugar a Satan asume Que va a morir Y Ah, sí Supongo que tienes que igual Hacer a Satan ¿Tras a Celia o no? No Pero ¿Por qué haces eso? Pues esto es porque Se va a curar Esto es porque va a ir a curarse Yo iba a decir que no Sí Yo iba a decir que no Porque después te quedas Sin impacto directo Ah, bueno Eso está bien Eso trae impacto directo De hecho Buscar dragones Comanda ahí No estaba tan mal Este cabrón Tu no habías descende A ver lo que le pueda Pero está 20 vidas Del otro O sea Si le toca más a Mune Si le toca más a Mune Si le toca más a Mune Ahora cambia todo El problema de hacer esto Es que ahora cuando juegas Es probable que gane Si le toca más a Mune Es más Si le llega a tocar Núcleo También puede cambiar Mucho la cosa No creo porque No va a quedar No estaba contando Con que limpiar así Pero supuse que no le iba a tocar Madre mía Ya está Le tira el caliza a este ¿Se roba Mune? ¿Se roba Mune? Sí, sí Mune es magnífico Es que Mune es lo único Casi Bueno, puede robar Mune Todavía ¿Por qué mal Mune? Ooooo Ooooo O otro ticho de uno Le sirve también Sí Muy buena esta Para activarlo Y para Te curan, ¿no? Está muerto Ah, no, claro Se va a curar la D6 Aunque, bueno, a ver Creo que está muerto igual Yo también Es que Haber retrasado un turno a Satan Le ha condenado Es que le haber retrasado El Satan Perdés la velocidad Que te proporciona Satan Que tu mazo Se dedica a ello A ver, octriseo Y supongo que el Chico este de dos El nuevo Aunque dudo que Ningún tesoro sea útil Da igual Si lo que quieres Es una devolución gratis Es a la carita Y ahora pues Poseidón O sea Masamune Ya creo que es un poco tarde No puede robarse las dos cosas Al mismo turno El problema es Eso Satan ya nunca lo va a hacer Buah, y le ha tocado la Meid A ver, la mejor de las dos A ver Puede robar más Sam Puede robar más Sam Puede hacer Liria más núcleo, ¿eh? Liria más núcleo Y... qué? Bueno, a ver, mata uno Y... mi, 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 mi... en el mazo. Esto es letal, pero letal al infinito que tienen los caballeros racónicos en la mano. O sea, el Ancelot pega de cuatro. Y mira, no es una manía de que pega desde izquierda a derecha, porque esa vez no ha pegado. Ahí tenemos desmontado la teoría de eso. Así que tenemos final Dubski contra Betu. Betu, que es alguien reconocido por partir la boca de la gente. Betu ya ganó, ¿verdad? Betu creo que sí. Betu ya ganó el mes pasado. Con Noir creo que son los que más veces han repartido la liga esta. No, pero digo, si ganó el mes pasado, Dubski ya está en la contienda. Porque él no puede ganar dos veces. No sé en qué posición está Dubski ahora mismo. A ver qué lo están diciendo los castores. Sería Lumi el siguiente. Sí, sería Lumi el que se va. O sea, dice que si gana Betu, va al próximo que tenga más puntos en la liga. O sea, creo que es lo que dicen. Creo que es lo que dijeron. Sí, es lo que han dicho. Escuché poco, pero entendí eso. No sé si hayan entendido lo mismo. Pero sería Lumi. Ahora harían los... Noir, Betu y Lumi. Tercer, cuarto y quinto. No, tercer, cuarto y quinto en puntos. Si gana Betu. Si gana... Y eso sí no se han clasificado antes, la gente. Sí, claro. Después vamos bajando, dependiendo cómo... Porque el... A ver, un, dos, tres... Va a terminar siendo como el séptimo. El sexto, mira, el sexto es Juket. El séptimo es AutoAim. El primero es Noir, el segundo es Betu. Juket no está clasificado. Noir... Ya no me acuerdo quiénes son los clasificados. Noir no se ha clasificado para el día 2 y partía con 47 puntos hoy. ¿Quién ganó Abril y Mayo? Uno fue Betu y el otro, ¿quién ganó Abril o Mayo? ¿Puede que Noir? El anterior la ganó Betu, ¿verdad? ¿Por qué le ganó a...? No, ahí salió. No, entonces Betu ganó a Abril. El anterior no la ganó Betu. Y Mayo, que me acuerdo. La ganó el hombre este que no ponía... Es que como no la vi... Van Rie Goudou. Van Rie Goudou ganó... Van Rie Goudou, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No me acuerdo, no me acuerdo. A ver, no sé qué más me acuerdo de él. Betu ganó en el mes anterior, en Abril. Ah, Abril, Betu ya está. Ya tiene mil dólares en el bolsillo. Betu parece que va a ser. Betu ya tiene mil dólares en el bolsillo. Lumi, mira, Lumi ganó una. Así que ya estaría clasificado también. No, si no gana de Abril en adelante no pasa. ¿No? Tiene que ganar. A partir de Abril te daban lugar en la contenda. Pues vaya, caca. Enero, febrero y marzo no contaban para la contenda. ¿Y Nicola? Nicola ha ganado en lo de los Juzbandos. Le dan allí, no, obvio, Nicola. Juan Lowe. Es inmortal. ¿Cómo tiene que ser? Siempre traería. Spam del Facebook. Una pregunta que fue en una publicación. ¿Qué le hacen a sus cartas con brillitos? ¿Eh? ¿Billitos? ¿Qué te lo dijimos? ¿Billitos con SH? O sea, brillitos. ¿Billitos? Y cuatro S. Llamo a Pérez Reverte y le digo, mira, hasta acá. ¿Billitos? Yo quiero mis cartas con brillitos. Pues yo las animalas no las rompo. Por muy mala que sea la carta. Yo por muy mala que sea la carta no la rompo. Ah, tenemos ocho minutos para esperar. Sí. Yo la mano la rompo. Si la carta, si no la pienso usar, si no la pienso usar, para afuera. Yo es que juego un ilimitado y sé que alguna vez me puede sorprender y sacar una carta. Por ejemplo, ahora mismo mi mazo principal de ilimitado es el mazo de Serafín. No juegues ilimitado. Vete a dormir. Y vos andas rotando. Es horrible el límite. A jugar tres turnos me voy, no sé, a Yugi. Me voy a Yugi si quiero jugar tres turnos. Tres turnos juegas tú. Yo juego hasta el turno nueve y gano en el turno nueve. Que mi mazo está diseñado para humillar a la gente hasta el turno nueve. ¿Dónde gano? Ya te veo contra Blood. Humillas muchísimo, me imagino. Cuando no puedes ni llegar a tirar. Tiras ahí tú un amuleto y el otro ya te bajó tres flaudos. No, a ver. Tú lo vas exiliando, mejor lo ves. ¿Y qué? Pero te lo bajo igual. Sigue robando. Después te tira las balnes. Y que ahí, Evo, Pumba. Y te hace todas cartas por turno y es un mazo en Marcel Bain. Y tiene cinco cartas de mazo en Bain. Y te las juega todas por turno, anda. Vale, ahí hay un turno en limitado que se sale en traes ya cargado. Además, ni siquiera necesitas hacer un agro. Puede ser un Darfist. Creo que vas peor incluso contra Darfist. Sí. En el limitado además está el amuleto este que hace uno de daño por turno. Sí, sí, horrible eso. O sea, Darfist pega como 45, ¿eh? Ahora es cuando me dice, pero llevo, ¿cómo es esto? ¿Brodia? No, no llevo Brodia. Te retrasa un montón. Y Brodia se juega en un turno en el que necesitas otras cosas. Ay, cuando Seraph se jugaba. Yo lo juego un montón. Cuando salió Tribunal. Era buenísimo. Por favor, que recuerda. Tribunal, madre mía. Estás enfermos ahí. Eh, de malo tribunal. Pero no más enfermo que los Mines de Imperial. Yo soy malo jugando en Wargo. Pero es malísimo. Y yo. Yo soy jugador de control desde siempre. No robé ninguna, ¿eh? Soy malísimo. Pues no juegues en Imperial. Lo peor es que, lo peor es que soy malísimo, lo sé, soy malo con el Wargo. No es culpa del deck, es culpa mía. Pero voy, no me robo ninguna Ether y gano 3 de 5. No entiendo. Para que veas lo estúpido que es jugar en Imperial. Para que veas lo estúpido que es jugar en Imperial. Y has jugado 3... No, y tampoco hice Reward de Ivory. Ni un Reward con Ivory. Y has jugado 5 rondas. ¿Eso? 5 veces solamente jugué. 5 veces jugué. 5 rondas. O sea, las otras 3 me lo banearon. Las otras 5 las jugué. Por eso, que te banearon solo 3 rondas en el mazo de Imperial. Creo que me banearon 3 veces. 3 veces el Wargo. 3 veces el Leones. Y 2 veces el Cloud. Pero fue así. Pues banear a Blood con esos otros 2 es un poco tontería. La verdad que sí. Por cierto, el Belfomet este. Está rotísimo su mazo. Está rotísimo él. Y sin embargo, no lo vamos a ver en torneo durante mucho tiempo. Rotísimo. Escapaquipo. 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 Pero con el artefacto... Con el artefacto está capaquipo. Está rotísimo, sí. Porque a mí me toca uno y lo rompo. Pero yo haría arte el mazo del artefacto. Escapaquipo. Ajá, ajá. Estás perdiendo el tiempo de tu vida. Ya te dije. Ese efecto satán. Es como, guau. Mete cartas over. Guau. Qué bueno. Guau. Te morís si lo juegas. Guau. Una carta por turno. A mí creo que las veces que me lo han jugado y han empezado a bajar desde la mano, los bichos perdieron. Es que ese solo funciona si tienes a la esfera. Si juegas a la esfera... Si te hacen la esfera al 5, el otro al 6, te bajan 50, papi. Y ahí sí. Porque te bajan dos bichos gratis. Ya. Hasta que te hacen la esfera esta. Vuelves a serafín, matas el 4-4 y te quedan con cara de... Qué hago ahora. Qué hago ahora. Te dirás, si habilitaran en el juego alguna carta que puede romper tus propios amuletos para dimensional... La esfera, imagínatelo. A mí, lo que no me gusta de Shadowers es que tiene poco hechizo. Digamos, los hechizos para matar cosas son solo al enemigo y los hechizos para beneficiar son solo a vos. No te dejan... No hay turno de respuesta. Solo faltaría. O sea, que te podés matar tus propios bichos. Como, por ejemplo, Hearthstone tiene... Puedes tirarle todo a todo. Rara veces, solo al enemigo. Pocas cosas executed, solamente puedes matar al enemigo. Tú espera a que en alguna expansión se les ocurran poner las trampas a los Hearthstone y nos riamos un poco. No, por favor. Yo no lo quiero. Yo agarré una panada enorme jugando Shubi. Que te hacían set 5 paso. Y vos quedas con una cara de... ¿Qué hago ahora? ¿Cómo juego alrededor de 5 cartas? No, no. Que yo... Las trampas esas no me gustan nada jugar con ellas. Pero algún día se le ocurrirá a algún loco de estos de... No sé qué mecánica meter en esta expansión. Voy a meter trampas y nos cagaremos en él. Pero con toda la fuerza del mundo. Eso es porque no la han querido meter, pero sí. Trampitas. Igual no van a meter trampas. Van a meter más cartas que te quitan la mitad de la vida. Que eso sí, ya debe ser. Y refuerzo a Imperial. No te olvides de eso. Que siempre está necesitada esa esperanza. Ahora se va Celia, ¿no? Ahora se va Celia. Ya dije, van a meter dos legendarias más para suplir su lugar y ya está. Yo creo que un 20-20 con asalto ya va siendo fácil. Un día va siendo... Ya tenemos un 30-30. El que no eres ward. El que no eres ward. ¿Cómo esto? En un league que está el 10-10 este que pega tres veces. Sí, sí. Un 30-30. Sí. Como encima, no sé cómo lo hacen, pero a mí me llegaron a jugar el 30-30 este. Pero... Ahora se llama el 30-30. Pero que encima estaba buffado y era un 80-80. Está con el 30-30. De los mitos de Churhu. No, pero que era un 80-80. Un 80-80. De por sí. Era un 80-80 de por sí. Y no me pegó tres veces porque obviamente no puedo aguantar tres veces. Traeaba los tokens, ¿no? ¿Doblís con espada en un fighting game? Pues sí. A mí me parece estupendo. Es que... Todos los juegos tendrían que tener loles con espadas. Estaba la beta, ¿no? Sí, está la beta, es verdad. ¿Quién tenga Play 4? Sí, quien tenga Play 4. Estás tú que me compro yo. Yo lo dije. Cuando se pueda jugar en un ordenador, ahí estaré en el canal. Estaba... Subiendo videos de eso como un condenado. Había un torneo de Shadowverse que te daban de premio la beta aquí. Sí, pero ¿para qué quieres la beta si no puedes jugarla? Bueno, pero... Yo por ejemplo tenía, pero no podía jugar porque no tenía internet. Ay, 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 por favor. Que tampoco es que me muera por el... O sea, tienes Play 4, pero no tienes internet. ¿En serio? Sí. ¿Te compras algo tan temporal como una consola y no tienes algo tan básico como en internet? Sí, cuando tenía dinero, sí. Ahora no. Pero si los móviles, los móviles, los teléfonos móviles, los teléfonos móviles caducan más ventos. Kimura me arruina la vida. Kimura me arruina la vida. A ver, Sai, mira lo que tengo aquí. ¿Ves lo que tengo? Es un móvil. Tiene... Es del 2015, es una revisión que la compré en el 2016. Este móvil ha sobrevido a más consolas que las que veremos actualmente. ¿Una Play cuánto dura? ¿Tres años? Como mucho. Mi celular es más o menos de ese año. Por eso. Que mi teléfono es del 2016. Estamos en el 2019 casi a mitad. Y sigo con él. El mío, a ver, espera. Es una consola que no aguanta. Creo que enero 2017 es mi celular. Creo que sí. Pues mira. Sí, más o menos, porque fue cuando terminé secundaria que me lo regalaron. Ay, madre mía. 2017 de enero. 2017 y terminando secundaria. Madre mía. ¿Tantas veces has repetido? ¿Has repetido otra cosa? ¿Cómo te lo repetí nunca? Yo terminé bachillerato en... En los estudios soy Dios, soy Jesús. Sí, sí. Yo terminé bachillerato en el 2009. Nunca tuve ni medio problema con los estudios. Fue suerte. Ni medio. Pues yo terminé bachillerato en el 2009. Ahí lo dejo. Bueno, yo ya terminé. Estaban saliendo las cavernas y terminé secundaria. Sí, había por ahí dinosaurios. Sí, había por ahí dinosaurios. ¿Qué terminaste? ¿Te cuento en el cretácico? No, no. No, no. No habremos de Martín. Deja a los juguerines que no respeten a sus mayores. Déjalo. No se vale. Luego nos saben historia. Ahí está. Luego nos vienen a preguntar a nosotros. ¿Y qué pasó en este año? ¿Tú qué lo viviste? Y tú, hijo de que esto fue el año pasado. Pero bueno. O sea, en la final sí. En la final y en teoría va a tener bastante nivel por parte de Betu. Y el otro a ver qué hace. Ah, Dusky bueno. Pero lo sigo en Twitter. A ver, Dusky... Yo he visto alguno... Yo también lo sigo en Twitter, creo. Pero estamos viendo que, obviamente, otra vez estamos viendo un equipo contra otro equipo. TK contra Dis. Ah, yo los estudios son bajos en todos lados, son bajos. ¿En qué lugar, que se habla español, los estudios son buenos? Sí, yo ya. Mira que me pasa el año estudiando, pero profesor es bueno. Cuanto más estatalizados están los estudios, peor va la cosa. Porque es más genérico todo lo que preguntan y al final no es aplicable. Podía, podía literalmente cruzarme de brazos del primer día al último y haber pasado. Literalmente. No es broma, es en serio. Podría haberlo dicho. Yo sé que tuve un gravísimo problema en Bacirato y en la ESO. Porque yo me veía un montón de documentales. Y yo sabía un montón de historia. Tanto es así que a la hora de hacer los exámenes de historia, eran preguntas abiertas. Bueno, dejamos esto y luego comentamos las batallitas. Empieza la partida y Leones va primero contra vampiros. Leones primero y Betu primero. ¡Qué raro! Aquí con vampiros te quita todo porque es que eres pesadilla. Pero, te fijas en el detalle, Betu va primero en la final. Mira, se le ha robado la pesadilla sin duda. Este chico sabe. Comento de suscriptor de Jory. Algo me alegra de estas finales que haya llegado un Spellboost y un Maggi. Un ex nuevo relativamente, ¿no? Sí. Hombre, hubiera estado bien que hubiera llegado el tío que no había cambiado los mazos en tres meses. Pero bueno, que se ha quedado en semifinales. Y Leones está haciendo la despedida brutal, ¿eh? Sí. Bueno, este turno ha sido brutal por parte de vampiros, ¿eh? Porque me hago un punto de daño, me aseguro el robo y te tiro el beso para curarme. Pero bueno. Tiro bastante buena mano, con el ángel y... Bueno, este va a ser el último torneo que veamos en Mazo de Leones. En... En América, por lo menos. Quedan ahí dos más para ver Leones. Para aburrirnos. Después ya veremos cosas nuevas. Madre mía, fíjate. Tienen que hacer muchas cosas. Tiene mono y tiene la pesadilla. El turno 4 va a ser brutal. Como no se ponga a limpiar como un loco, Betu. Y tiene el demonio este de robar. Sí, para el turno 5. Tiene puto. Es que menuda bestialidad lo que tiene Dubski en la mano. Uf. Tiene todo asegurado ahora mismo. El único que tiene que empezar a pensar es Betu. Y gasta el león ahora... Pues... Como no limpies un... A ver, pegarla a la cara supongo, ¿no? Puede limpiarle una máquina. Debería limpiarle una máquina. Para que no, porque este más siempre se halla la máquina y es asqueroso. Tiene que jugar ya en torno a eso. Normalmente debería limpiarla. Vale, ha limpiado una. Pesadilla. Pesadilla. Aquí no hay duda, ve. Dos maquinitas. Una de las que se roba. Otro a mono. Perfecto. Y además es que tiene ahora un turno 4. Estupendo el vampírico. Sí. Si pega la cara... Fíjate, sí. Y luego va a robar infinito con el demonio. Aquí hay una cosa que puede aprovechar Betu. Porque si pega la cara, le está diciendo... A gritos, tengo la carta que bufa a mono en la mano. Le está diciendo a gritos, tengo esa carta. Y me da igual lo que hagas. No, ahora puede él intentar limpiar lo máximo posible. Me debería entrar igualmente. Ahora él puede limpiar todo. O sea, esa información... Si tira ahora mismo de la carta que exilia... Es porque ha entendido la información que le ha dado. Deuski. Es muy sutil esa información que le ha dado. Pero si Betu la reconoce... Puede frenarle bastante el buffo a mono. Si no se lo va a comer con pataditas. Hishiro pone en el chat 1-0 para Aduzki. La verdad que sí. Estaba por decirlo. Mira la mano de Betu. Es que es brutal, tío. Creo que ha pillado la información. No, no creo. Ahora si gana Aduzki vas a decir que sí. Tenía la información. A parte de que Hishiro no es de ningún equipo. Ni de BIS ni de TK. ¿Hishiro? Hishiro estuvo en el equipo. No la ha pillado la información, Betu. Uh. El dos mecánicos. Bueno, está. Está increíble. Ángel. Boom. A mono. Mono ya tiene 10 de daño cuando evolucione. Y ahora protege a sus máquinas para... Claro, para minimizar los daños. Yo no hubiera evolucionado a esta. Yo no hubiera evolucionado a esta. Yo sí. Para proteger las máquinas. Más robas te lleva. No, pero no lo hubiera protegido porque es turno 5. Y es turno en el cual te puedes jugar al monje. Me da igual. Ahora te lo mato y me voy a... Creo que a la larga da igual si va a ser el... El... Metal Blade, pero... Eh, que sí. Yo hubiera hecho lo mismo. O sea, porque va a pegarle con algo de 6. O sea, da igual si queda con 5 o con... Por eso, modifica la mesa para que... Este más mezclado todo. A ver, después de tirar pesadilla... No, ahora lo más idóneo creo que es el 4-3. Tienes evoluciones de sobra. Y tus evoluciones de verdad vienen por un hechizo. No por las evoluciones en sí mismas. Y mantienes la mesa llena de cosas. Ahora que está pensando si tirar... Es que Metal Blade es lo que curva, pero... Es bastante mero. Pero bueno, al menos te lleva dos cartetas. Aparte, le ofrece más... Es que si pesadilla... Si pesadilla no le roba a Goblin es una mero. Bueno, hablando de Goblin. Doble Goblin, ¿por qué no? Ahí trolleando a la pesadilla, güey. Ahora lo puedo jugar. Perder este bicho así de esta forma... Pues como que duele un poco, pero bueno. No pasa nada, porque si entre turno... Va a poder hacer tranquilamente... Pesadilla más Goblin. Y es otro problema más para Betu. Y ya venía el amigo Sly, seguro, con esa pesadilla. Me da a mí. Es que el problema no es ese. El problema es que ya tiene la mesa totalmente llena. Han muerto suficientes máquinas. Como para que la mono esa ya esté cargada. Con la pesadilla y el Goblin. Pero bueno, si le entra el Sly es que ya directamente lo... No tiene mano aún, como para tal... Bueno, sí, sí que la tendría, sí que la tendría. Otro de los mecánicos. Pero nada, pesadilla más Goblin. Evolución sal Goblin. Y para adelante. Lo único que tiene un hechard ahí... Uh, el Murciélago. El Murciélago es mejor. Pero sí, tendría que ser Murciélago algo. Ya, pero no hubiera alincado al león. Sí, pero dejado el 1-1, 4-1-1. Yo hubiera dejado al Murciélago, pero del tirón. Bueno, ahí viene turno de hachar. Es que es clarísimo. Es clarísimo el turno de hachar. Lo único que puede hacer es llenar la mesa con Goblins. Y esperar el siguiente turno a tirar de mono. Es un problema, que no se roba el ley. Es que los tíos con guardias del leachard parece que no, pero son muy molestos. Sí, además si se quedan vivos a la mano. Y se va a romper la adoración de la locura el siguiente turno. Vamos a empezar a tirar ahí, cosita. Deus mecánicos, creo que yo, que es lo... Y el Beso. No, no hace falta. No tienen suficiente. Es que está cargadísimo, Dios mío. Pues ya está, el siguiente turno tiene mono. Asegurada. Si quieres, si no puedes jugar directamente al Murciélago. O un Slice, si le toca. O un aumento y... Ya está, ahí ya te la guardo hasta el 9. A ver, si no después puedes tirar eso, Goblin más Murciélago. Y ahora dice, en el 9 voy a traer en máquina casi seguro. Es que el 9 tiene doble mono. Porque en el 9 puedes hacer doble mono. Se está defendiendo como puede, pero es que es... Es muy joder. ¿Tiene para deshacer al natal? Madre mía. 1, 2, 3, 4... Tiene 5, ¿no? 4, no, 5, 6... Sí que tiene. 1, 2, 3... 4, sí. Ya se debe al natal directamente. Te dejo a 12. Bueno, ya no solo... No solo se te va al natal. Lo... Lo super seteo. Es una cosa muy buena hoy. Sí, sí. Qué burrada. Qué maldita burrada. Y no puede hacer nada como esa. Y el otro dice, bueno, pues vale. Pues de acuerdo. Con el golpetazo puede intentar recuperar un poquito la presencia de la mesa, pero ya está. Ya está. Ya es que tiene la doble mono. Es el problema. Lo único que puede hacer ahora mismo es golpetazo más... La escritura negrecida para limpiar la mesa. Y dejar un león. Pero ahí se acabaría la cosa. No tiene forma de aguantar. No. En la mano no. Y no puede robar. Y tiene doble mono y solo con una mono ya le gana. Porque está cargada con 6 sin evolucionar. El Slay este es increíble. Es que no solo es la curación que mete. No solo es el asalto que tiene, es por sí. Es la vida con la que queda él después. Si tú a ese mismo Slay me lo pones que tiene 4 de vida evolucionado. Pues digo, aún se puede lidiar con él. Pero es que tiene 8 de vida evolucionado. Es un Arcus. Pero que pega la cara. Sí, sí, sí. Es un maldito Arcus que pega la cara. Ha sido bonito esto. Dejó a la mesa preparada por si le tocaba un EH. Pero patata. Patata, pero muy fuerte. Pero qué manía tiene de hacer BM este hombre. Dubski hace BM porque quiere. Fíjate. No había necesidad ninguna de hacer esto. No hay necesidad ninguna. Me caes muy mal, Dubski. Me caes muy mal. Grande, Dubski. Es por si dice, y si me equivoco al contar, así no me equivoco. Hombre, tengo 10 puntos de daño. El rival tiene 10 puntos de vida. Estábamos hablando antes del nivel escolar de la gente. Yo creo que peor es ponerte a contar el daño justo. No sé, justo tenerte. Que no estamos hablando de... Mejor pegar y listo. En la salita también tiene un poquito de... Eso no es un BM tampoco. Esto ha sido un BM. Yo prefiero pegarte y después... ¿Qué me voy a poner a contar si te voy a matar? Y Betu vuelve a salir primero. Sí. Imagínate que te equivocas y pierdes por un punto de daño por no hacer BM. Pero que tenía 10 puntos de vida. Justos, justos. Por un bufo. Que tú la ves ahí. En la mano. Tienes que sumar más cuatro. Pues ya está. Hay un hermano bastante malo. De forma que tenga dos o lo que quiera. Betu no tiene la mejor mano. Tiene el rayo directamente y eso es terrible. Tiene face hand, tiene un coste dos. Antiguamente ese fue... Y tira el guanon primero. Yo lo hubiera sido. Trae al 2-2 siguiente. Para eso está el guanon en realidad. Está por dos cosas. Uno es un hechizo que gasta mano. Y es un 2-2 que pleameiza. Presidente. Eleonor es genial. Porque la face hand ahora mismo es jugable para el siguiente turno. Sí, se van a meter a face hand. ¿Y tradea o no? No, no. La pega ahí estupendamente. Claro. ¿Para qué no va a tradear? Si tiene la presencia en la mesa. ¿Para qué va a perder la presencia en la mesa? Tradea la cara. Claro. Tradea la cara. A ver, ¿para qué va a perder la presencia en la mesa contra Imperial? Si no tú, Runic. Porque como la pierdas... Porque como la pierdas... Es que estás contra Imperial. ¿Para qué? Está controlando la partida. Mira Isaac. Isaac dice lo que dice. Control face. ¿Se le controla en la cara o así? Un rival no puede contestarte si tiene cero puntos de vida. La utilice por completar el turno bien. Y aquí, a la cara también, yo creo que sí. No, no. No. Se ha acojonado, se ha acojonado. Pone y si lo ponete, se muere. Bueno, Betu. Véngate. Mata a este BM Player, por favor. Vale. Tiene una perspicacia. Tiene un misil. Puede robar un montón de cartas de turno. Eso me gusta. Madre mía, está robando todo lo que pasa. Dura semana. Y juega el Fatehunt por su coste de uno. Sí, ahí sí. Pero bueno, ahora puede cargar el siguiente Fatehunt con el perspicacia. Sí, está pensando que tiene otra Fatehunt. Esa perspicacia no la ha jugado. No sé por qué. Hubiera completado muy bien el turno. Y tiene varias cosas que cargar. Tiene un plan. Sí. Un plan maligno. A ver, ahora esto es facilísimo. Va a matar a esa... Con el hechizo. Y le queda invisible. Y no tiene que jugar nada más. Así evita que tenga objetivos. Si quiere o nada. No, no, no la juegas. Yo no la jugaría porque... Estás contra el Runico. Le estás dejando objetivos. Donde tiras los hechizos. Sí, lo más high empezaba con esta cara. Con eso ya está. Yo, por ejemplo, esto lo aplico en mi mazo delimitado de Clerical. ¿Cuáles son mis bichos? Pues son los Barok, Eachar y ya está. ¿Por qué? Porque Eachar una vez entra es para cumplir la función. Y el Barok no puede ser objetivo. Bueno, y también tengo la 1-2 que crece con los amuletos, pero ella es invisible. O sea, esa es mi mecánica de victoria en elimitado. Y gano mucho porque la gente va con Runico o cosas por el estilo y no tiene objetivos donde tirar los hechizos. O sea, aquí hay que aprovechar eso mismo. Runico tiene esa desventaja de que si no tiene donde tirar los hechizos, la mitad del mazo pierde capacidad de activación. Igual eso es más... Pasaba más antes. Porque todos los hechizos eran target ahora. Te pueden targetar la cara. Tranquilo. Ya. Te pueden targetar la cara. Ya. Te estoy hablando de ilimitado. Ilimitado hasta Kaleido, que por ejemplo, solamente targeta un coste de dos. En ese sentido. Bueno, ahora que va a ser con la Firehound, supongo que se la guardará para bublar luego en el 7, ¿no? Sí. Junto al Ray Evo. Una jugadora muy buena. Y por eso no ha jugado la perfecacia. Porque quiere utilizar para sacar cosas de Ray. En ese turno queda poder jugar. Entiendo. A ver, el cañonero ese... Menos mal que ahora no ha tenido una Evo. Y siendo ya... Que da un turno complicado de sacar el partido ahora mismo a Oddsky. O al menos para limpiar la mesa, porque no puede. Le falta un maná para hacer cualquier cosa. Lo único sería jugar ahora mismo a Vayne. Y evolucionarlo. Por mantener cosas en la mesa. Pero ya está. Lo bueno es que el hechizo este que le ha metido a Eleanor va a crecer hasta el infinito. Se va a poder cargar a la tan fácilmente como ese hechizo que gusta uno. A ver... Octrice. Y le toca botas y cariz. Sí, nada de daño. Justamente los dos tesoros que no quería él. Ninguno de daño, sí. Totalmente. Oh, y la protege. Doble misilidad. ¿Y por qué le quitas las misilas al Rayward? Oh, qué buena tetra. Esa tetra puede ser muy interesante. A ver qué va a hacer. Puede que simplemente... Pues no va a guardárselo para el Rayward, ¿eh? No, no va a guardárselo para el Rayward. Uff. Esas cartas con Rayward hubieran sido la leche robárselas. Totalmente. No va a estar... No va a guardárselo para el Rayward. Bueno, creo que lo que está pensando es que no va a ser Rayward. Sí, pues a ver si... Puede permitir si no. A ver, ahora cura esa tetra. Ahí está. Hombre, ahora le va a pegar a la cara estupendamente. Yo mataría a la asesina. Con el Sonic. Con el Rámpago, sí. Es un 2-1, que es muy molesto. A no ser que quieras pegar de 2 a la cara y romper tu robot. Que también es una opción. Sí, pero es mejor tener un buchito. Sí. Siempre en la mesa. Es más opciones de todo. De hacer crecer a las cosas. De... De dividir los daños de un Eivory. No sé cuánto ha hechizado. No, solo queda. O sea, no se lo devuelve, ¿no? Quiere maximizar la cantidad de daños. No, no ha jugado tantas máquinas este turno. El problema de Sonic o 4 es que depende de las máquinas que juegues. No de los hechizos que juegues. Es una gran pega que tengo yo con este hechizo. Por eso a mí Tetra no me gusta. Aunque sé la función tan importante que tiene. Pero igual no necesitas reducir algo. Es que Tetra lo va a tener. O sea, con lo que lo uses una vez, ya está. Sí. Exacto. Lo otro es muy... Lo otro es muy greedy. Es una partida, algo anecdótico. Piensa que por dos puntos de daño, no vas a gastar a lo mejor seis manas. Muchas veces vuelve a mi mano y es como... Oh, vuelve. Sí, me toca. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ni siquiera me entero. Vuelve a tu mano y tú. ¿Qué haces aquí? Fuera. El problema es que los distintos de máquina no tienen reducción de coste. Si no, sí que sería buena carta. Ahora lo malo es que Dusky... Bueno, lo malo. A mí, perfecto porque no quiero que gane un BM Player. Pero no puede limpiar a las dos. Tal cual. Y tiene que tirar devoluciones para poder limpiar también. O sea, que gaste esta, gaste todo el mana. Y entonces le vengan con un complementar a la investida. No, venía con Guardian. La Mistina la consiguió más adelante. Pues nada, GL. Perfecto. Ahora lo malo es que no tiene devoluciones para Rayo. Entonces no creo que pierda un turno completo con un Rayo. No, quiere jugar Rayo ahora. Por eso es que se gaste la pista. No, no creo que le vaya a jugar. No, pero fíjate. El hechizo este que pega de 8. El golem este que pega de 1. 8, 8. Ha crecido hasta 8. Qué mala suerte. Qué mala suerte que haya crecido hasta 8. Es que le protege de todo lo que tú quieras. Pero que es una molestia. Ese bicho va a ser súper molesto, ¿eh? Sí, porque no tiene ahora mismo nada para poder matarlo. Sí, ya es partida, ¿no? Sí. Bien, 1-1 en el marcador. Vamos, Betu. Acaba con este BM Player. Que no sirve 1.000 dólares. 1.100 dólares. Es que es un 8-8. Sin tonterías. Que después te va a cascar otro más. Lo peor es que esa Leonor, que ya es letal de por sí. No puede alcanzarla ni loco. A ver, ¿podría matar el Ward con un... ¿Cómo se llama este? El que tiene... Vayne de los Dragon Knights. Ese. Podría... Podría como esto. ¡Eh! Tú también lo estoy aurelio. Qué suerte tiene. Aleatorio, ¿eh? Aleatorio toca la mate. Ah, claro. Así podría salir. Si no fuera porque tuviera 50 cosas. Pero... Y ahora... Tira cualquier cosa para cargar más el Golem. Que pegue de uno a la cara. Algo. No. Oh, Jory sabe. Jory sabe que eso no funciona. Jory sabe que eso no funciona. No pasa nada. Al menos Betu no es un BB Player. Y si puede ganar con algo... Tirando. Jory, el otro a uno de vida. El otro a uno de vida. Y tiré una truz de no sé cuánto. Cero. Cero, tío. Cero. Y perdió. A mí sabe lo más gracioso. Que yo tenía 20 de vida. Y una vez... Y tiré el truz. Que estaba cargado de 9. Y... Creció. Me curó. Y... Le hace 0 de daño a la cara. Y yo... Ok. ¿De cuánto me has curado? Porque solo creció de 1. Y estaba cargado de 9. O sea... Pero bueno. Aquí estamos en la final. Esperemos que Dupsi se... Tilté. Y vemos. Leones contra Imperial. Yo... Creo que Leones tiene ventaja. Pero no lo sabemos. Es Word. Es Word. Ok. Buena mano para el Word. Mano... Mano muy regular para Betu. Mano, buena mano. Oh, qué buena mano para Betu. Bien, bien, bien. Betu, así me gusta. Tiene las dos manos de senda. Lo importante es que Betu... Templo, Leones, Conejo... Lo tiene todo, Betu. No, es que fíjate una cosita también. Betu... Betu... Va primero. Que ha ido primero todo el torneo. Pero ha caído primero todo el torneo. Todo el torneo. El semifinal no lo acuerdo. No lo acuerdo semifinales. Pero cuarto semifinal. La final ha sido todo primero. Chicos, saben jugar a este juego, tío. Sí, sí. Yo quiero jugar así. Le han dicho, oye, si juegas a este juego, ven siempre primero. Y lo ha hecho. Quizás le faltaría un coste 2. Que no sea lo que tiene Jean. Buah, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, que bien entra eso. Ay, ay, ay. En resto la mano es un poco meh. Pero bueno, tiene ahí el 0-1. Y tal y como tienen las cosas, podría llegar a hacer en turno 4 conejos y en turno 5 el león. Aunque no gracias a los conejos y anda en la mesa. No adaptas con los conejos. Sí, básicamente. Así va a salir algo útil. Bueno, es útil. No, ahora sí. A ver, le podría haber tocado un golpetazo, pero no tenemos esa suerte. Las 3 dos creme serían incluso mejor. Aquí si quieres jugar costaloso, tú puedes jugar el pajarito. Sí, el pájaro y tal vez el conejo, pero no. El pájaro y ya está. A no ser... No, no, puedes jugar pájaro y conejo y en el siguiente turno tirar a lazo. Porque vas a limpiar prácticamente todo lo que te juegue. Es una buena... O simplemente el pájaro y el conejo la guarda. Es que... El libro sí lo veo, pero no veo nada más jugable ahora mismo. Es que... 3 tan buenos para siguientes turnos, otras cosas. Sí, claro. Esos conejos, lo único que puedes hacer mejor. Me ha quedado por llenar la mesa. Ahí es como lo haces. Es un turno bastante mierder, porque normalmente querrías robar la carta. Ya, pero... ¿Qué vas a hacer, hijo mío? Y otro caballero dracónico. Uff. A partir de turno 5... Me estoy enfermando con tanta vez de las 3 que no me salen a mí. Te jorobas. Pues esta gente le sale siempre. Esta gente le sale siempre. Me enfermo. Tienes que entrenar más. Vete al gimnasio a hacer muñeca. Exactamente. Y ahora se estará preguntando, ¿tradeo o no tradeo? Yo, si fuera Dusky, iría a la cara. Depende de cuánto será, qué... Farakko es bueno. Ya, por ejemplo, Betu puede estampar el pájaro y tirar el lazo. Y le pega de dos a la cara. Ah, si hace eso, el problema es que si le juega el cañonero este, Cyberkannoni, donde está el ninja. También puede traer un 2-2 y... Claro, primero se come todos los tokens y que es mejor después de él. También puede dejar viva a la ETH y estampar el murciano. Y estampar el... Conejeando, ¿no? Conejeando. Conejos. Conejos pueden llenar la mesa. Que le toquen unas dos petras. No, una petra sola. Imagina, para que no se le diluya el mazo. Ahora mismo no necesita que tenga conejos en el mazo. Tienen la mesa muy llena. Muy, muy llena. Y está en turno 4, por lo tanto no puede sacar el partido. Cañonero. Oh, y evoluciona a este. Está muy empezado por el tema de su prevencia a tu alma. Cabeza, la mierda. ¿Qué es la mierda? Y ahora, tú también quiero cabeza. ¿Qué es la mierda? El conejo también quiere cabeza. Pues, mira lo que te digo. Evo al conejo. Evo al conejo. Estamparlo con la ETH. Después estampar a Petra contra el 2-3. Trae a Petra, 2-3 y juega. Ya está. Ah, no meterte más conejos. Sí, es mejor. Mejor estampar al otro conejo. Ya tienes más conejos en el mazo. Tienes dos extra. Sí, es mejor. Mata después de otro conejo. Ahora mismo el mazo de Betu tiene cinco conejos en total. Entre los que están en la mesa y los que están en el mazo. También es verdad que querés hacer tu turno de león. Sí, pero conseguir un león o limpiar toda la mesa de gratis y que te queden dos pechos en la mesa. Y parece que va por la parte del león. Va por el león, es que es su león. El habilido por su león. Ya vendía por mi león. Aparte limpia limpia ahí, traigo la 4-4. El único que no puede limpiar toda la mesa. Pensando que limpiar. Traerá los 1-2 o puede traer. A ver. Supongo que quiere hacerse el lugar. Quiero que quiere hacer el león y el guerrero legendario. Mira, se veía bastante bien. No, no lo va a hacer. Va a limpiar eso y pasa. Bueno. Limpia de los 6-5. Vale. Ivory, ahora. Te voy, Ivory. Conecta seis caras, lo haces a ocho. Limpia mesa. Es lo mejor. Niko punish el de asalto este. Sobre priest. La verdad es que se queda muy bien eso, ¿eh? Bueno, también está el otro que es Spade Seraphine porque es un coste 2. Sí, cierto. Tiene dos punis. Sí, pero fíjate que... Ivory's Kill Dance. Que ya lo tiene a ocho puntos de vida. Ivory's Kill Dance. Yo nunca había visto la de Ivory's Kill Dance. Mira, mira. La cava es top de que hay una Spade Seraphine. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, vamos. Era necesario para seguir jugando prácticamente. Bueno, tenía que realizar. A ver, ahora lo que tienen que hacer es Guerrero Legendario, Adoración de la Locura y Spade Seraphine. Sí, está bien. Pero además que está ocho de vida. O sea, le puedo hacer tranquilamente una jugada muy complicada que se llama... Lancerot, Evo Face, Lancerot, Face. Y una jugada es complicada, pero sí puede hacerla. Es dura porque... Lo siento es que tiene un hectare, ¿no? Hay un hectare por medio, pero... Oh, pucha. Evo... The Legend Never Dies. Y ahora el león. Hostia, ¿va a evolucionar el león? Por lo menos. The Legend Never Dies. Hombre, lo obliga a tener que defender. Eso. O le gana, o le gana, o tiene... No, pero evoluciona, ¿no? Ahora es muy fácil. Le puede contestar demasiado fácil. Sí, pero ya no tendría un turno tan sencillo con los Caballeros Dracónicos. Ahora mismo es que puede ignorar lo que hay en la mesa. Ahora mismo puede ignorar lo que hay en la mesa. No era tan fácil. A ver, bueno, está. No sabe lo que tiene en la mano, ¿no? No, de hecho, sí, iba a ser muy fácil. Pero es que ahora puede ignorar lo que hay en la mesa. Ahora puede ignorarlo, sí. La verdad es que si hubiese hecho Evo, lo tenía que matar. Sí, completamente. Con esa mano, vamos a hacer realista. Con esa mano, Beto no gana. No. Sobre todo porque la duración de la locura esa misma le está ocupando un hueco muy necesario. A ver, puede tirar de Reward, puede tirar de Reward también. Pasa que igualmente tiene que matar al comando al guerrero. A ver, puede tirar de Lecia y el cañonero. No, es verdad, no ha soldado. No ha soldado de Maquina. Va a llenar la mesa. Va a llenar la mesa y ya está. Y Reward es como esto. Reward es comandante. Quizás si al final tendría que haber hecho... Bueno, acá sería fácil matar al guerrero legendario o haría Evo a una Maquina. Es que, fíjate. El león de la salvación le puede salvar la vida. A ver, ese guerrero legendario la puede pegar de 8. Bien. No, ni de coña. No, no, no. No pega de 8. Bueno, sí. Claro, pega de 8, sí. Pero... Pero nada, no sirve de nada. No había pensado en tirar. 4, 6 y 8, 14. 4. 4 más otros 4 que puede conseguir a través de... No, el que tiene asalto de los caballeros dracónicos solo tiene 3. Tiene que proteger el meme. Tiene que proteger el meme. Protege el meme. The meme never dies. Ya, después es todo fuerte. Ah, bastante. Pero lo has hecho un turno tarde, compañero. No sé. No sé hasta que el mundo es tarde, pero el mundo está bien. Protege el meme. No, mira, mira lo que quiere hacer. El... 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 Está protegiendo el meme. No puede pasar. ¿No puede? No. Bueno. A ver. Si evoluciona el caballero dracónico que tiene golpe letal, sí puede pasar, pero no lo mata. No puede pasar. Si no puede matarlo, pierde. No, espera, espera. ¿Cómo pasa? Así, así tiene que gastar todo. ¿Cómo pasa? No es que ni con Lisha ni con nada, ¿eh? No pasa. No pasa. Le acaba de hacer un jaque mate. Jaque mate legendario. Jaque mate. Que buena. No, no pasa, no pasa. Al final no puede pasar gracias a... Es que tiene siete de culo, no puede acabar con eso. Ese culo ha salvado la leyenda. Y tiene dos de vida el caballero legendario que eso le protege por completo de todo. Y aunque deje el Ward O sea, tiene Primero tiene el Moria Espera, espera, espera Con Percival No, no, sí que puede Sí que puede Fíjate, Percival Más No, ¿por qué evolucionas a Percival? No, es que no pueden matar los dos No, si tirabas Ay, ¿cómo te lo digo? Si evolucionas a Reward Si evolucionas al Reward Entonces sí que podías pasar No, pero no gana el de Si no tiene el otro Venga, venga, venga Y ahí viene el este Que le vas a tener De 24 En tu cara Por BN Player Pero Pero yo creo que sí que podía Haber matado al Caballero Legendario No, 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 no podía No podía matarlo Pero a ver, Percival ¿Cómo gana el ataque? No Que no gana Rush No tiene Rush No gana Rush Si está el colega suyo Si no, no Si está el novio Si está el novio Ah, que claro Yo pensaba con eso Que se venía en vestida Pero no, claro No tenía ninguna A ver Había alguna forma Había alguna carta Vamos a pensar que tiene el mazo en la mano ¿Había alguna forma de pasada? Sí, sí, sí Había, había Teniendo Tenía 7pp, ¿no? Sí Haciendo Lesia Quillblader Ivory Eso sí O doble Ivory Con la evolución Ha sido buenísimo, tío Doble Ivory con la evolución También podría Sí, con doble Ivory También son 7, 8, 9, 10 Sí, son 10 justo Porque serían 5 más otros 5 de daño Sí, de hecho Le sobra 1 Por el daño Eh Estoy súper satisfecho Con la final que hemos tenido en PAM Porque el BM Player Ha perdido contra el Guerrero Legendario Con el coste 5 de los tesoros También Con algo de suerte Hay 5342 personas Viendo Puros bots Puros bots Puros bots Y aquí 21 Eh, somos uno más De lo habitual Solamente nos movemos Entre 18 20 En el stream Y ahora estamos 21 ¿Y sabéis por qué? Por el Por el hosteo De Yori El hosteo de Yori Es el 1 Es verdad Gracias Yori Rompite el récord Hosteaste ahí Por favor Qué nivel Yori rompiendo récord Ey, Gomelo Pero Para finiquitar Esta temporada Antes del Contenders Tendremos a Europita Y No es el mejor formato Para mí En el Contenders Falta un montón Sí, pero este creo que es el último Torneo De SVO Este es el último Open No, si quedan 3 meses más Queda una expansión más todavía Pero por eso Este no es el último SVO No es el último Open Claro, claro Es el último Open De esta expansión Sí Queda todavía la expansión Toda la expansión que viene Nos quedan Para fumarnos Máquina Brody Es Pelbus Un rato No es verdad Bueno Y no sabemos qué más Porque alguna cosa más Y Nigromante Que ha recibido Soporte De máquinas Las maquinitas No, no Lo importante es Que Lerical Va a perder su arquetipo Con el que está Tier 1 Por lo tanto No Que no venga Limonia Va a recibir Limonia Amigos Porque además Limonia No ha tenido su campaña No ha tenido sus capítulos De campaña Y los necesita Qué asco Te jodéis Que por cierto Hablando de la campaña Tengo que ponerme a traducir Los dos capítulos estos Si el mazo del Tessica Baba Ese Era Tessica Baba Tessica Baba No corría No, el nombre Tessica Baba No, el Dios roto La Jessica Baba Dios roto El Dios con el culo roto Sí Como saquen alguna Legendary que sea mejor Y O algún motor Ese mazo Pues Lo que tienen que salir Y son máquinas Que de verdad Son útiles Para Para Lerical Al nivel Del resto de máquinas De otras clases El que tiene el Falcon Sí El Falcon El Falcon El de El de Sánchez El del presidente El Falcon Y bueno El Limonia Ya está Ya está El resto son Cartas neutrales Como el Goblin Y bueno Blood que tiene Aparte de los Finisher Y los contamos como Finisher Y la pesadilla La pesadilla No es una máquina Pero te pone máquinas Esa es una carta buena Te pone máquinas Buena Solo buena Solo buena Solo buena Solo buena No es la mejor carta Del Digny No No es No es No es No tiras todas las cartas No es posiblemente La mejor carta Que hay ahora mismo En todo Shadowverse En el juego Pues A ver No en el juego No a ver En rotación Obviamente La mejor carta de juego La mejor carta de juego Es Hectar Hectar El delimitado La mejor carta de juego Es Hectar Eso no se duda No lo dude Es la mejor carta de juego Pero De rotación La mejor carta de rotación Yo diría que es la pesadilla Bueno Pesadilla Y Ivory Pesadilla y Ivory Son Yo diría que es más importante Pesadilla Que Ivory Pero Ivory Es por el arquetipo Pero es una carta Demasiado buena Para ser plateada A ver Esperen Esperen Me acaba de llegar Un mensaje privado En Twitch En inglés Con un link Nada sospechoso Que creo que es un bot Es el bot Que yo he ganado antes Pues nada Despediros del chat Despediros del stream Porque voy a cortar aquí Y nos veremos En mi canal de YouTube O en las redes sociales De cada uno de ellos Podéis spamear vuestras redes Si queréis en el chat ¿Cuál es mi comando? Se ha rompido todo Ahí está Y también me podéis seguir En mis redes sociales Igual ahí viene todo Donde podréis Un poco más Se pone ahí Dejarme hablar Que si no os muteo El Instagram Que os muteo El Instagram El Twenty El Fotolog A ver Mutear a Sai Aquí Silenciado Pues nada Nos despedimos del stream Esperemos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Y recordad que todo esto Va a estar subido A mi canal de YouTube Donde podéis verlo Con los timers De las partidas Para que no tengáis Que comeros las pausas Y nuestras divulgaciones Y ahora me quedaré aquí Hablando con estos dos Y voy a desilenciar a Sai Nos vemos en el próximo streaming O el próximo vídeo O donde nos encontramos Hasta luego Hasta otra Despedirte Sai Hasta luego Hasta otra No puedo cortar el stream No puedo Literalmente No puedo Humanamente No puedo No puedo Voy a tener Voy a tener que Que lo tengo bugueado De antes Un silencio Un silencio No puedo guardar el stream A ver Tienes que apagarlo No, no Administrador de tareas Y cerrarlo Directamente por ahí No me quieres dejar Ahora sí Lo cierro directamente Desde la Administrador de tareas